Muy bienvenidos y bienvenidas a esta serie de diálogos compartidos, en este caso de empleos verdes y soluciones basadas en la naturaleza. Esta actividad está siendo organizada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a través de su Dirección Geográfica para América Latina y a través de este centro de formación. Muchos de ustedes saben que la cooperación española dispone de una red de cuatro centros de formación en Montevideo, Santa Cruz de la Sierra Bolivia, Cartagena de Indias Colombia y este del antiguo Guatemala. La función de los centros de formación es, a través del Plan Interconecta, promover, impulsar e innovar políticas públicas a través del fortalecimiento de las instituciones y, por supuesto, a través de los funcionarios que conforman estas instituciones. En este centro de formación nos especializamos en medio ambiente, cambio climático, seguridad alimentaria ligada a los factores del cambio climático, razón por la cual esta actividad se alberga hoy aquí. Para nosotros es un gran placer tenerles, no solo por la importancia de la actividad, sino porque ya vamos retomando la presencialidad. Después de dos años de tener que virtualizar la mayoría de las acciones, para que se hagan una idea, en el 2019, antes de la pandemia, trajimos a más de 5.000 funcionarios públicos de toda América Latina a este centro de formación nada más. Entonces, eso conllevó un esfuerzo ingente. Muchas de sus instituciones lo han tenido que hacer también para virtualizar. Y ahora, poco a poco, pues ya vamos dando paso a la presencialidad, aunque la virtualidad ha venido para quedarse, pero entendemos que la presencialidad es la verdadera razón de ser de los centros de formación, donde se crean redes, intercambios, amistades, contacto, con lo cual una actividad presencial es mucho más rica, enriquecedora que una actividad virtual, aunque la actividad virtual sea mucho más cómoda y permita participar a personas que no hayan podido desplazarse o llegar a un público mucho más amplio. Pero la esencia creemos que sigue siendo la... Y, sin más, le voy a pasar la palabra a doña Sonia Álvarez de Cibanal, que es jefa del Departamento de Cooperación con Centroamérica, México y el Caribe, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Muy buenos días, Sonia. Buenos días. Buenos días a todos. Y, antes que nada, darles las gracias por venir. Como dice Jesús, el director, la presencialidad es importantísima y somos conscientes que no es tan fácil. Para los que estáis cerca de aquí, pues es más fácil. Los que cruzamos el charco es algo más complicado. Y los que venimos del cono sur, pues lo mismo. Ante lo cual, muchas gracias a todos. Yo les voy a contar un poquito la razón de estos encuentros y luego lo que la cooperación española ha venido trabajando. Entiendo que son todos ustedes expertos en la materia. Por tanto, les corresponden unas jornadas de debate y discusión para llegar a consensos y a, digamos, propuestas. Y en esos temas prefiero dejárselo a ustedes durante estos dos días. En el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que quiere contribuir al diálogo interregional, Unión Europea-América Latina, desde el ámbito de la cooperación. Para ello, está promoviendo espacios de reflexión y debates a los cuales quiere contar con expertos de organismos internacionales, institucionales, gubernamentales y actores de la sociedad civil, que puedan permitir poner en valor la aportación de América Latina y el Caribe a algunos de los temas priorizados en las distintas agendas de desarrollo. La finalidad última de este ejercicio es identificar desafíos y formular recomendaciones a partir de las buenas prácticas que se están implementando en la región. Son cinco los espacios de reflexión que estamos organizando durante este mes de junio en nuestros centros de formación. La semana pasada tuvo lugar uno en Montevideo, sobre economía de cuidado y derechos de los cuidadores. En este centro, Jesús ha acogido dos, a uno que empezó el lunes, sobre seguridad alimentaria, nutricional y sistemas agroalimentarios, que culminó ayer, y este, que empieza en el día de hoy. También tendrá lugar otro en Cartagena de Indias, la próxima semana, sobre derechos humanos y empresas, y va a finalizar con uno último en Santa Cruz de la Sierra, sobre transformación digital basada en empleo, en derechos, perdón. Aquí nos lleva, a todos ustedes, en este centro de formación, a tratar la temática de empleos verdes y soluciones basadas en la naturaleza. La importancia de esta temática para el desarrollo y el encuadre de este debate queda reflejada en la Agenda 2030, con tres objetivos específicos que abordan desafíos ambientales. El ODS-13, cambio climático, el ODS-14, la degradación de la vida submarina, ODS-15, la degradación de los ecosistemas terrestres y con 24 metas ambientales específicas en ocho ODSs más. Este encuentro se articula sobre tres temas claves, la transición justa y empleos verdes, las soluciones basadas en la naturaleza y la adaptación al cambio climático. Una transición justa nos muestra la estrecha interrelación entre los aspectos ambientales y sociales. Por otra parte, al considerar la relación entre el mundo laboral y el cambio climático, debemos tener en cuenta que los trabajos dependen de los servicios que ofrecen los ecosistemas y estos sufren un gran deterioro. A su vez, las soluciones basadas en la naturaleza pueden ayudar a mitigar el cambio climático, conservar la biodiversidad, proteger el agua y mejorar la calidad del aire al tiempo que generan beneficios socioeconómicos, como la creación de empleo. Estos aspectos y muchos más serán muy posiblemente tratados por todos ustedes en estas dos jornadas. Como decía al inicio, no quería entrar a analizar cada uno de los múltiples factores que confluyen en esta temática. Les corresponderá a ustedes encontrar consensos en la identificación de los desafíos, compartir experiencias exitosas y las buenas prácticas que conozcan en sus respectivos ámbitos profesionales. Lo que sí que quiero señalar es que la cooperación española lleva tiempo trabajando en este tema medioambiental. Estamos firmemente convencidos desde hace muchos años que es una temática determinante a la hora de abordar el desarrollo y más aún en América Latina. En el año 2014 se impulsó el programa Arauclima, cuyo objetivo es afrontar los retos del cambio climático y promover el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Desde su creación en el 2015 se ha venido trabajando en 27 proyectos por un monto aproximado de 5 millones de euros que se han ejecutado o se encuentran aún en fase de ejecución en 13 países de la región de América Latina. Arauclima articula y suma tres de las fortalezas que han caracterizado a la cooperación española durante los últimos 25 años. Un trabajo focalizado en cada uno de los países de América Latina y el Caribe la preservación del medioambiente y la lucha contra el cambio climático, así como la articulación del enfoque con una proyección regional como medida para aumentar la eficacia y el impacto de nuestro apoyo. No se puede atacar esta temática desde el punto de vista estrictamente nacional. El programa Arauclima presenta sinergias con otro programa de cooperación delegada, que es el programa Euroclima Plus. Este programa es un programa de cooperación regional de la Unión Europea orientado a la sostenibilidad ambiental y al cambio climático. AECID se incorporó a este programa en el año 2017. En el marco del programa, AECID ha firmado con la Comisión Europea cuatro acuerdos de contribución por los que se han delegado 28 millones de euros a ejecutar en el periodo 2017-2024. El 75 y 80% de los fondos se destinan a financiar acciones en 18 países de América Latina. Más recientemente, la AECID ha puesto en marcha un programa denominado PROTEC, dotado con 10 millones de euros, que tiene como objetivo afrontar los desafíos del cambio climático y revertir la pérdida de biodiversidad para abordar problemas de desarrollo acuciantes. Por otra parte, la AECID ha establecido las soluciones basadas en la naturaleza como una área de trabajo prioritaria en la reciente convocatoria 2023 de Acción de Innovación. Todo esto que les he expuesto brevemente es una muestra de la apuesta y la determinación que la cooperación española realiza a esta temática. Pueden contar con la cooperación española como una firme aliada y en eso vamos a seguir. El objetivo que se busca y de lo cual les prometo que vamos a prestar mucha atención es que ustedes puedan generar un buen informe con un doble enfoque. Por una parte, ofrecer un análisis de los empleos verdes y soluciones basadas en la naturaleza. Y por otra parte, identificar desafíos y recomendaciones que puedan nutrir el diálogo interregional entre América Latina y la Unión Europea durante la próxima presidencia. Esas recomendaciones que ustedes puedan hacer, nosotros como cooperación española lo tendremos en cuenta a la hora de implementar nuestros proyectos de desarrollo durante los próximos años y a la hora de desarrollar los programas en los cuales estamos trabajando. Muchas gracias a todos por venir y que les deseo muy buenas jornadas. Muchas gracias, Sonia. Vamos a dar paso al siguiente punto de la agenda, que es conferencia inaugural a cargo de Sebastián Nieto, que es jefe de la Unidad para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE, el cual hará su presentación de manera virtual a través de videoconferencia. Espero que me estén oyendo. ¿Quisiera confirmar? Sí, se le escucha bien. Perfecto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Primero que todo, un agradecimiento muy especial a EZID y al Centro de Formación de la Cooperación Española en la Tingua. Es una lástima no estar con ustedes presentes, porque efectivamente creo que se pierde bastante el no estar comunicándonos y teniendo personas en discusiones en vivo. Sin embargo, vimos importante de todas formas estar, así seamos, con una presencia virtual, dada la importancia de la temática y sobre todo lo que hemos venido trabajando desde la OCDE al respecto. Y en particular, pues, quisiera compartir con ustedes los principales resultados de nuestro informe de perspectivas económicas de América Latina 2022, donde, precisamente, insistimos mucho en la temática de los empleos verdes y cómo aprovecharlo al máximo en América Latina y el Caribe. Entonces, lo que quisiera con ustedes es empezar comentando que, sin duda alguna, estamos frente a una coyuntura bastante difícil en la región, donde, sin duda alguna, necesitamos nuevos y mejores motores de crecimiento y, sobre todo, pues, motores sostenibles ambientalmente de crecimiento económico en la región, dado que vemos que hay un déficit estructural en cuanto a desempeño económico en la región cuando comparamos con las economías avanzadas. Y, ante todo, pues, esto nos está llevando a que el PIB per cápita a largo plazo en América Latina hoy en día sea cercano a 0.7%, mientras que en las economías avanzadas estamos hablando de más de 1.% de lo que tenemos en América Latina. Entonces, si queremos cerrar la brecha, necesitamos pensar qué tipo de modelo de crecimiento necesitamos en la región y cómo la transición verde precisamente puede jugar un impacto importante al respecto. Y no es solamente a nivel de ingresos, por supuesto, es a nivel también de cómo respondemos con mayor inclusión. No hay que olvidar que América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo y donde tenemos cerca de un tercio de la población que hoy en día está en pobreza. Entonces, lo que vemos es cómo estamos hoy en cuanto a transición energética, transición verde y que pueda favorecer este crecimiento inclusivo que queremos en América Latina. Y cuando entramos, pues, precisamente a todo lo que son emisiones de CO2 o diferentes tipos de emisiones, vemos que en América Latina todavía, pues, no es una cifra alta, digamos que no es una región que esté contribuyendo enormemente a las emisiones globales. Es prácticamente lo que representa a América Latina en términos de PIB o de población, es decir, un 8% del total de emisiones al mundo. Sin embargo, algo, pues, sumamente interesante de América Latina y que ya creo que podemos comparar con otras regiones es que en cuanto a emisiones de CO2 y nivel de desarrollo, pues, América Latina no está mal. Es decir, si comparamos con las economías asiáticas o economías del Medio Oriente con nivel similar de desarrollo, pues, encontramos que estas emisiones en América Latina son menores. Entonces, partiendo de este análisis, pues, tenemos que mirar finalmente cuando queremos ir hacia una transición verde y hacia un modelo de transición verde, cómo están estructurados los empleos en la región y sobre todo analizar cuáles son los sectores que si vamos hacia un modelo de descarbonización, pues, van a ser los más afectados. Y esto lo llamamos los sectores marrones, donde sin duda alguna lo que estamos viendo es que hay sectores como puede ser en la agricultura o también en la industria manufacturera que estarían afectados a primera vista con un proceso de descarbonización. Porque son sectores que son intensivos en emisiones de CO2 y donde, pues, estamos viendo que cuando comparamos con los países de la OCDE, pues, el porcentaje de estos empleos, pues, es mayor. Sobre todo, me refiero a la parte de la agricultura, donde, pues, supera sustancialmente lo que tenemos en los países de la OCDE. Entonces, lo que hicimos, y aquí es lo más importante, ver, por un lado, un proceso de descarbonización, que es lo que tenemos en el primer gráfico a mano izquierda, nos llevaría a una pérdida de empleo en América Latina, donde podríamos tener una pérdida de empleo en un escenario de impacto medio, es decir, lo que pensamos que sería el escenario base con una descarbonización de reducción del 50% de las emisiones de CO2 de aquí a 2030, pues, nos llevaría a una pérdida de empleo de cerca del 10%. Y esto solo con una política, digamos, de respuesta a la reducción de las emisiones de CO2 y que implicaría, pues, una pérdida de empleo sobre todo en los sectores más raros. Y lo que insistimos, sobre todo en el informe, es cómo finalmente necesitamos una política de adaptación al cambio climático, donde precisamente nuestro modelo de desarrollo también va a cambiar, nuestras oportunidades en los sectores verdes van a crecer, y esto, pues, generaría mayor empleo formal. Y es lo que tenemos en la segunda parte del gráfico, hoy es ver qué pasa si invertimos en sectores verdes, en sectores con bajos niveles de emisiones de CO2, y lo que encontramos es que precisamente, pues, hay un aumento importante en la creación de empleo. Estamos hablando que si invertimos, y por ejemplo en el escenario de alto impacto, si invertimos tres puntos porcentuales cada año de aquí a 2030 en los sectores verdes, podemos generar cerca de 15% más de empleo en los sectores verdes en la región. Y algo fundamental, y es lo que hemos venido insistiendo, es que al final, pues, tenemos que mirar el efecto neto. El efecto neto, debido a la destrucción de empleo que tendríamos en algunos sectores marrones, pero también la ganancia o creación de empleo. Y el efecto neto puede ser positivo, y lo que tenemos con un escenario de alto impacto, y con un escenario de impacto medio en los sectores marrones, es que podemos crear más de 10% de empleo neto de aquí a 2030 en América Latina, si hacemos la tarea, precisamente las inversiones que se requieren en los sectores verdes. Y aquí un punto fundamental es que no solamente son inversiones en capital físico, no estamos hablando solamente de infraestructura, estamos hablando también de capital humano, sobre todo de qué tipo de competencias necesitamos para acompañar a los trabajadores a este traspaso de los sectores marrones a los sectores verdes. Algo fundamental a tener en cuenta, pues, son las características del mercado laboral en América Latina. Estamos hablando de una informalidad que supera el 50% de los trabajadores, estamos hablando que cerca del 45% de los hogares en América Latina son totalmente informales, y es ahí donde necesitamos acompañar con mejores competencias a los trabajadores y hacer esa transición de una forma ordenada, donde tiene que ir más allá de cualquier política de transición energética, porque esto implica, pues, un cambio del modelo de desarrollo productivo y para lo cual la planeación es fundamental. Entonces, esto es lo que tenemos en cuanto a creación de empleo, si entramos ya a nivel de país, entrando en algunos países que los datos nos permiten sus estimaciones, pues, encontramos algo de disparidad, pero de forma general vemos que la creación de empleo en los sectores verdes en los países de América Latina es importante. Va a ser más del 12% en todos los países que cubrimos en un escenario de alto impacto. Aquí tenemos los países de Brasil, Colombia, Uruguay, Argentina, Guatemala, Ecuador, Paraguay, México y Bolivia, donde, sin duda alguna, pues, nos muestra que independiente del nivel de PIB per cápita de los países de la región, pues, tendremos un efecto positivo. Y algo que, pues, sin duda alguna, es fundamental es que el acompañamiento tiene que darse también con mejoras en los sistemas de protección social. Es decir, cómo acompañamos a los trabajadores con unos sistemas de asistencia social que estén teniendo en cuenta también un componente de mejores competencias. Y es decir, por ejemplo, y algo que damos de recomendación en el informe, es que a los, por ejemplo, sistemas de asistencia social que tuvimos durante la pandemia, que fue una transferencia muy bien focalizada a las poblaciones más vulnerables, hoy en día tenemos que acompañar ese tipo de acciones también con, no solamente una transferencia monetaria, pero también una transferencia de conocimiento. Una transferencia de conocimiento, donde, sin duda alguna, necesitamos impulsar aún más los centros de empleo que nos permitan saber cuáles son las demandas de empleo, qué tipo de trabajo se necesita, y ahí, pues, formar, sobre todo a las poblaciones más vulnerables, sobre los empleos del futuro. Y, sin duda alguna, pues, cuando hablamos de empleos del futuro, la transición verde es fundamental. ¿Qué sectores, precisamente, estamos viendo que van a ayudar a la transición verde? Son sectores tradicionales, que pueden ser sectores marrones, como puede ser el transporte o la agricultura, pero es donde necesitamos un cambio en su funcionamiento. El transporte, pues, es evidente como una mejor movilidad sostenible con el transporte, por ejemplo, eléctrico, pero también un transporte público ordenado y con una mayor multimodalidad, nos ayudaría a que se convirtieran en sectores verdes. Lo mismo pasa con la agricultura, es una transformación de sectores tradicionales, donde, sin duda alguna, podemos generar empleo formal y, al mismo tiempo, ir en el camino hacia la transición verde, donde, sin duda alguna, pues, el campo de la agroindustria sostenible, pues, es fundamental y es un motor muy importante de creación de empleo con las estimaciones que tenemos. También, pues, en la bioeconomía, vemos un potencial enorme, el turismo sostenible, la minería sostenible, y, por supuesto, seguir en el cambio de la matriz energética, tema que voy a analizar, pues, más adelante, pero, sin duda alguna, es un insumo fundamental al cambio, digamos, de los empleos verdes que necesitamos en América Latina. Para todo esto, e insisto nuevamente, la importancia de una política transversal, de transformación productiva, y hay elementos fundamentales como la transformación digital que tienen que estar en el centro de esta acción. Ya hay experiencias interesantes en América Latina que nos pueden servir de elección y para lo cual, pues, podemos, digamos, expandirlo a otros países o expandirlo más que lo que tenemos a nivel local de algunas de estas experiencias, por ejemplo, pensando en el turismo sostenible que tenemos en Costa Rica o, por ejemplo, en bioeconomía, en algunas partes que tenemos en Brasil, o también a nivel de transporte, a nivel local tenemos algunos ejemplos que ya se han venido desarrollando, y, por supuesto, en energía, todo lo que se está discutiendo en este momento también para impulsar, digamos, lo que tenemos de insumos y de reservas para todo lo que son las energías renovables y que pueden generar valor agregado. Y ahí pienso, pues, en algunos países de América del Sur que son con o que tienen una capacidad enorme para aprovechar al máximo las energías renovables. Y es ahí donde, pues, vemos que estamos partiendo de un buen nivel. Estamos hablando de una América Latina y el Caribe donde tenemos que cerca de un tercio de la energía ya es renovable, mientras que a nivel global, pues, solo supera el 10%. Y es como las reservas que tenemos de litio, de cobre o de otros minerales, pues, pueden también fomentar el empleo formal que necesitamos en América Latina. Y un tema fundamental que tiene que ir acompañado con la creación de empleo y con la transición verde es la inclusión, inclusión por el lado también del acceso a servicios públicos y en particular a la energía, donde no hay que olvidar que tenemos más de cerca del, o cerca del 20 millones de personas, 17 millones de personas en América Latina que aún no tienen acceso a la energía. Entonces, esto y en particular en las zonas rurales es fundamental para, precisamente, apoyar una transición energética, pero que sea inclusiva a todos los ciudadanos. ¿Cómo va a ser posible esta transición? Que genere los empleos formales que necesitamos en América Latina y el Caribe. Y ahí quisiera, pues, ya para ir cerrando, concluir en tres puntos. Necesitamos saber cómo lo vamos a financiar, porque, como mencionaba anteriormente, son tres puntos porcentuales adicionales de inversión en sectores verdes. Necesitamos saber cómo se gobierna, es decir, la gobernanza de la transición, la gobernanza de la transición, que es fundamental, y por último, reforzar las alianzas internacionales. Sobre cómo financiarlo, no hay que olvidar el espacio fiscal limitado que tenemos en América Latina. Estamos partiendo de un endeudamiento bastante elevado en la región y para lo cual, más que nunca, necesitamos, y esto con AECID, lo estamos insistiendo mucho, cómo un pacto fiscal es fundamental para la transición verde. Un pacto fiscal en el cual tengamos en cuenta una mejor estructura tributaria, un gasto mejor focalizado y también hacia una inversión en los sectores verdes y, por supuesto, también un mejor endeudamiento. Sobre el endeudamiento, quisiera hablar de instrumentos que son muy útiles para precisamente financiar la transición verde y generar los empleos formales que queremos y son los bonos verdes, sociales, sostenibles, vinculados a la sostenibilidad, donde han venido aumentando en América Latina y esto permite financiar directamente acciones hacia la creación de empleo formal, pero también permite salir al mercado con unas tasas inclusive menor de lo que tenemos en los bonos tradicionales y Uruguay es un gran ejemplo de lo que tuvimos recientemente, pero también hay países como Chile que salió al mercado internacional o Colombia al mercado local o México también al mercado local que han salido con ese tipo de activos. Por supuesto hay que tener una muy buena taxonomía, una buena definición, saber en qué se va a invertir ese dinero para precisamente llegar a su buen puerto en cuanto a inversiones verdes y creación de empleo formal, pero hemos visto un apetito importante sobre este tipo de activos y que pueden financiar la transición. Una buena noticia para América Latina es que hay un apetito por parte de la ciudadanía en responder a la transición verde y esto pues nos ayuda a un compromiso de todos los ciudadanos donde encontramos que casi 70% de los ciudadanos de América Latina considera que el cambio climático es una amenaza grave y para lo cual entonces necesitamos responder con una agenda verde y esto pues contribuye precisamente a la agenda de creación de empleo verde en América Latina y el compromiso de los ciudadanos y por último pues también para cómo llevarlo a buen puerto pues sin duda alguna gracias a ese compromiso de la ciudadanía necesitamos un contrato social donde los empleos verdes estén en el centro donde el diálogo es fundamental entre la sociedad civil el sector privado los diferentes niveles de gobierno pero también sin duda alguna pues la comunidad internacional y estamos frente a una tendencia global como es el cambio climático donde América Latina es un gran socio para Europa y ahí pues retomando lo que se mencionaba en las palabras de apertura aprovechando la presidencia de España del Consejo de la Unión Europea pues es fundamental entonces ver de qué forma se hace un acompañamiento para generar las capacidades necesarias de esta agenda de transición verde en América Latina y qué genera el empleo formal que queremos y por ejemplo el pacto verde europeo cómo lo podemos aprovechar para la generación de empleo en la región y esto pues con una cooperación como la hace a decir discutiendo entre los diferentes actores sabiendo cómo se generan las capacidades a nivel local que es algo que es fundamental en esta agenda que sin duda alguna pues es una tendencia global pero que sin duda alguna tiene unas repercusiones muy importantes a nivel local así que con esto termino de nuevo mil gracias por la invitación que compartimos el informe donde pues la CEPAL la CAP la Comisión Europea son coautores del informe y que a decir es un socio importante también del Leo que publicamos cada año y donde pues la transición verde fue la temática del 2022 y que la estaremos trabajando aún ya a nivel de país en varios países de América Latina y de Caribe muchas gracias muchas gracias Sebastián por tu interesante exposición y vamos a dar paso al siguiente punto de la agenda para ello van a pasar aquí al frente José Luis de la Cruz colaborador de la Fundación CONAMA y director del área de sostenibilidad de la Fundación Alternativas de España y Víctor Irigoyen codirector del Observatorio de Soluciones basadas en la naturaleza de la Fundación CONAMA de España y Víctor Hola, aunque Jesús no me haya presentado, me presento, os doy los buenos días. Soy Alicia Torrego, soy la directora de la Fundación Conama. Y antes de pasar a mis compañeros, quería, además de daros las gracias por vuestra participación a todas las personas que estamos hoy aquí reunidas en este seminario, además quería presentar a la Fundación Conama y explicaros un poquito cómo hemos llegado aquí y cuál es el objetivo de este seminario que creo que es absolutamente interesante y después, más aún después del diagnóstico que nos ha presentado el señor Nieto. Bueno, pues Fundación Conama es una fundación española que tiene como objetivo generar espacios de diálogo, de conversación y alianzas para promover el desarrollo sostenible. Llevamos más de 30 años trabajando en España en distintos niveles. Organizamos un evento muy importante en nuestro país, es el Congreso Nacional de Medio Ambiente, que cada dos años analiza la situación de las cuestiones ambientales en España, pero trabajamos también en otras muchas escalas y una de ellas ha sido generar una comunidad de conocimiento y encontrarnos periódicamente también en Iberoamérica. Entendemos que el diálogo es fundamental para afrontar esta transición ecológica que tenemos entre manos y, bueno, pues dedicamos todos nuestros recursos a ello. El marco, cuando hablamos de desarrollo sostenible, el marco que me gustaría compartir con todos ustedes es un marco que simplifica mucho el conocido como Donuts de Rayworth, que no sé si habrán tenido ocasión de estudiar. Es un desarrollo que tiene lugar en una zona intermedia segura, que tiene el suelo o la base en unas condiciones sociales suficientes para el bienestar humano y el techo o los límites en los propios límites biofísicos del planeta. Solo en esa zona intermedia seremos capaces de convivir con los recursos naturales que nos brinda el planeta y con su capacidad de regeneración y poder satisfacer todas las necesidades sociales que tenemos las personas. Y por ello, para hacer una transición a un desarrollo que sea compatible con esa limitación del planeta, pues creo que necesitamos todas nuestras capacidades al servicio de dar una vuelta al paradigma de nuestro desarrollo y estamos en un momento histórico en el que todos y todas las personas, todas las organizaciones son bienvenidas a este diálogo porque no nos basta conseguir haciendo lo que sabemos hacer y, efectivamente, hay que cambiar nuestra forma de actuar. Por ello, el diálogo, os decía, que es especialmente importante, ya que partimos de un histórico en el que se ha primado la especialización y todos somos especialistas en las distintas materias que nos reúnen aquí, pero tenemos que aprender a hablar, a conversar, a dialogar con otras especialidades, con otras formas de ver el desarrollo, porque solamente de esa interacción podremos sacar soluciones con esta visión sistémica que necesitamos. En ese marco, felicito a AECID por la elección del tema que nos une aquí en el seminario de empleos verdes y soluciones basadas en la naturaleza. El lema de la 28ª Cumbre Iberoamericana, juntos por una Iberoamérica justa y sostenible, hace hincapié en estas dos patas, en la parte social y en la parte ambiental. Y AECID nos propuso, nos lanzó el reto de generar una nota conceptual y un mapeo de expertos y expertas por toda la región latinoamericana para trabajar esas dos visiones conjuntamente, empleo verde y soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, pues este es el objetivo que nos reúne hoy aquí. Hoy tendremos una sesión más dedicada a escuchar de dónde viene y cuáles son los planteamientos de cada una de las personas que formáis parte de los paneles y a empezar a avanzar en las preguntas que nos van a llevar a la conversación de mañana, que tendremos un taller participativo entre todos para elaborar una serie de recomendaciones que agradecemos a AECID que se vayan a llevar a la Cumbre de Unión Europea Iberoamérica que se celebrará en el próximo mes de julio bajo la presidencia española de la Unión Europea. Ese es el objetivo, todos nosotros somos los actores y esperamos que la reunión, el seminario, sea interesante para contribuir, por un lado, a estas recomendaciones que nos han pedido y que nos han puesto el reto de conseguir y, por otro lado, aumentar la comunidad de conocimiento y la cohesión y contactos, interacciones entre muchas organizaciones que creo que estamos trabajando con los mismos objetivos y que necesitamos apoyarnos unos en otros. Sin más, voy a presentar a mis compañeros. Bueno, lo ha hecho Jesús, el director del centro, José Luis de la Cruz, es colaborador habitual de la Fundación CONAMA, pero además compagina la colaboración con nosotros, con otras muchas organizaciones, entre ellas la Fundación Alternativas, es experto en empleo verde, ha trabajado mucho desde el mundo sindical y desde el Observatorio de Sostenibilidad en España, el OSE, que lamentablemente se disolvió hace unos años, pero que hizo una labor excelente en prospectiva y en análisis de la situación en España. Y Víctor Irigoyen, ambientólogo técnico de la Fundación CONAMA y codirige el Observatorio Español de Soluciones Basadas en la Naturaleza, desde el cual estamos intentando mapear y poner también en marcha una comunidad de trabajo en este ámbito tan importante. Y, bueno, sin más, quiero terminar con una reflexión que hicimos en uno de estos congresos nacionales de medio ambiente del que os hablo, que creo que sigue siendo vigente ahora y que comparte un poco lo que tenemos en común entre todos nosotros. Yo creo que el diagnóstico que nos presentaba el señor Nieto es compartido, que el reto es actuar y que para actuar necesitamos de todos y ya. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar el diálogo haciendo una revisión del punto de partida que hemos compartido con todos vosotros. Y lo que quiero establecer son unos puntos de acuerdo, de temas que ya están por todos aceptados y que asientan las bases para los debates y diálogos que van a tener a lo largo de la jornada. No queremos hacer una exposición muy exhaustiva de este decálogo de puntos de partida, pero sí nos gustaría repasarlo con vosotros. Y antes de comenzar la parte de diálogos con los diferentes panelistas, incluso dar la oportunidad a cada uno de vosotros de poder trasladar también aquellas cuestiones que a lo mejor no están recogidas de forma directa en el decálogo que os hemos compartido, pero sí que consideráis que son puntos que tendrían que reflejarse como un punto de partida del debate. Vamos a hacerlo de una manera muy ágil porque lo cierto es que tenemos mesas con muchos participantes, con tiempos de trabajo algo ajustados y lo que queremos al final es no robarle ese espacio de trabajo al resto de las mesas. Vamos a comenzar con una realidad que creo que no es novedad y que todos lo somos conscientes y es el aumento de la intensidad y frecuencia de fenómenos climáticos extremos e impacto de evolución lenta a causa del cambio climático. Al final, hay suficiente documentación, investigación científica que avala esta situación y en el que existen además unos territorios y sectores reconocidos que son especialmente vulnerables, entre ellos sectores como diferentes ecosistemas, como los de montaña, los ecosistemas insulares, la costa, los mares, y muchos sectores que además son la base de nuestros sistemas económicos y productivos y por lo tanto hay un consenso de que es necesaria una acción y por lo tanto es la base de trabajo de esta sesión. No obstante, parte de ese trabajo de enfrentarse a los efectos del cambio climático a través de la mitigación y adaptación, se reconoce que en esa transición ecológica la transición ecológica es el camino que hay que hacer, es decir, tiene que haber un cambio social, tiene que haber un cambio económico, que es transversal a todos los sectores productivos y económicos, que tiene que implicar a toda la sociedad y cuando hablamos de sociedad hablamos desde las administraciones públicas a todos los niveles, empresas, ONGs, colectivos sociales y ciudadanía, y una transición social que además tiene que estar gobernada y tiene que ir acompañada con las políticas como veremos luego. Como parte de esta transición ecológica es donde además se le conoce un riesgo de prioridad de empleos pero también una oportunidad de desarrollo económico y de empleo y en esta parte va a continuar mi compañero José Luis. Estos puntos que voy a nombrar yo a él ya se han reflejado también en la presentación anterior de Sebastián Nieto y creo que estamos todos de acuerdo. En principio la transición ecológica, centrarnos más en la parte de empleo, la transición ecológica puede generar un aumento neto del empleo en un contexto de transición justa y protección social. Es la parte fundamental que hay que poner esa coletilla a lo que sería ese empleo neto. A nadie se nos escapa que realmente si aprovechamos plenamente el potencial de la producción y del consumo y de los recursos naturales podremos generar un empleo neto pero sabiendo que tenemos el reto de que algunos sectores podrán perder y por lo tanto tendremos que generar esa protección social y por ello creo que dentro de este diálogo y dentro de este marco tendremos que intentar responder a preguntas como cuáles son los yacimientos de empleo, qué sectores serán los más afectados, qué políticas de empleo deberemos implementar para no dejar a nadie atrás con el esfuerzo que supone que cada uno venimos de países diferentes y queremos buscar un nexo común. El segundo de los puntos, el cuarto de estos principios, sería la relación entre el mundo laboral y el cambio climático que supone, por otro lado, la existencia de amenazas y desigualdades. A nadie también se nos escapa que somos conscientes de que esta transición no va a afectar a todos por igual y habrá comunidades especialmente vulnerables y que especialmente van a sufrir los efectos del cambio climático. Por eso también en este diálogo creo que intentaremos responder a preguntas sobre cómo podemos acometer esas desigualdades. Ya no me refiero a las desigualdades de aquellos sectores, sino me refiero a las desigualdades de determinadas poblaciones y por ejemplo poblaciones indígenas, etc. ¿Cómo acometer realmente este reto? El quinto punto sería esa transición justa, la integración de la perspectiva de género, comunidades indígenas y como se veía también en la exposición de Sebastián, esa lucha contra la reducción del trabajo informal. Realmente ha dado un dato que a mí me parece esperugnante, que es el 50% aproximadamente del trabajo en América Latina y el Caribe es trabajo informal, que la transición justa debe de ser o podría ser una forma de poder acometer ese riesgo y poder generar más trabajo o poder luchar con ese trabajo informal. Por eso también intentaremos en este diálogo responder a preguntas como qué papel han de jugar los diferentes actores implicados para que la transición sea ecológica y verdaderamente justa, que es fundamental, y qué papel debe jugar especialmente, como dijo Sebastián, los agentes sociales y el diálogo social. José Luis, bueno, pues en base a esta transición ecológica y justa y en este proceso de identificar oportunidades de desarrollar la economía verde, la generación de empleo hemos querido poner en foco concretamente en dos estrategias. Por un lado, que las soluciones basadas en la naturaleza, las SBN, son una herramienta clave para el desarrollo sostenible, la biodiversidad y el clima. Las SBN como concepto es un concepto relativamente reciente, es innovador, pero en realidad lo que ha hecho es poner nombre a una serie de aplicaciones de los servicios ecosistémicos que ya existían, que a lo mejor no estaba reconocida con un término que las unificase, pero es que sí ofrece oportunidades o un enfoque de trabajo nuevo en múltiples sectores y territorios. Es verdad que cuando se presenta un concepto nuevo como las SBN, que además tiene aplicaciones tanto a nivel urbano, forestal, agroalimentario, etc., lo primero que genera es dudas sobre cuál es la eficacia de este nuevo enfoque de trabajo para dar solución a los retos de forma efectiva. Y de hecho, incluso a veces se ha recomendado prudencia, porque también hay que saber hasta dónde puede llegar la eficacia de estas soluciones y hasta qué punto pueden por sí solas dar solución y qué forma tienen que complementarse con otras metodologías. Al final no hay que crear una expectativa de que las SBN es una panacea que va a dar solución a todo, a la generación de empleo en economía verde y a la transformación ecológica de todos los sectores, pero sí es una estrategia que a través de servicios ecosistémicos puede ayudar a generar nuevos proyectos y a avanzar de forma conjunta. Además, como concepto novedoso, es muy interesante porque tanto a nivel europeo como a nivel de América Latina y Caribe se está empezando a desarrollar múltiples innovaciones, proyectos pilotos y casos de éxito que se ven en diferentes sectores y es muy interesante porque estamos viviendo un momento en el que se están comprobando nuevas metodologías y en el que es interesante el poder compartirla y aprender uno de nosotros. Entonces, al ser un enfoque que es completamente transversal a múltiples sectores en el que se está viendo este proceso innovador y de incorporación de diferentes sectores, veíamos muy interesante como potencial nicho de generación de empleo verde. El otro punto que quería comentaros es el de la atracción al cambio climático como una oportunidad para la estabilidad económica y social y laboral. Es verdad que la atracción al cambio climático en parte es una acción en la que estamos obligados porque ya existen unos impactos climáticos que tenemos que asumir y por lo tanto la sociedad se tiene que adaptar a esas nuevas condiciones, a esas condiciones en las que los recursos hídricos van a estar más limitados, en el que hay efectos sobre la producción agraria y, bueno, muchos efectos sobre los ecosistemas, por poner un solo ejemplo, y que afectan además a otros sectores como el turismo. Pero es verdad que la atracción al cambio climático nos está obligando a crear avances que en realidad son positivos para nuestra sociedad en el nivel de resiliencia. Hemos visto como crisis, como una pandemia o cuando sucede algún tipo de conflicto bélico, pone muy en relevancia la importancia de que haya una soberanía energética, una soberanía alimentaria y al final la atracción al cambio climático tiene mucho que ver con eso, el alcanzar sistemas que nos hacen más resilientes, no solo contra un desafío que ya vemos que está causando muchos problemas como es el cambio climático, pero que también prepara a nuestras sociedades a ser más resilientes a múltiples problemas que probablemente no estén tan estudiados o que sean más inesperados. Por supuesto es necesario que esta atracción al cambio climático se establezca también una serie de políticas públicas, que se establezca una buena hoja de luta porque, al igual que con las SBN, hay una participación de diferentes agentes y ahí tiene una implicación de diferentes sectores muy amplia, que se obliga a una labor o un esfuerzo de gobernanza importante. Y aquí continuar con el punto 8, mi compañero José Luis. El punto 8 es que me toca a mí también, porque tiene que ver con la parte más de empleo y de mano. Se ha comentado también por parte de Sanseñito, el punto 8 se refiere fundamentalmente, y creo que estaremos todos de acuerdo, a la necesidad del desarrollo de competencias y capacidades para una transición hacia economías ambientalmente sostenibles en un enfoque fundamentalmente centrado en la formación técnica y profesional. Realmente una de las cosas que también podemos ver a lo largo de la implantación y el desarrollo de la transición justa es que donde faltan fundamentalmente perfiles es en el tramo medio, no tanto en los titulados superiores, sino que faltan esa formación media fundamentalmente. Por lo tanto, sabemos que es una parte esencial el crear esos profesionales medios que sean necesarios para, por lo tanto, revisar quizá todos esos currículas formativas que tenemos actualmente, tanto no solamente en formación reglada, sino también poniendo el foco, yo creo, de forma muy especial en la formación continua y la formación ocupacional, es decir, para recualificar a todas aquellas personas que tendrán que cambiar su trabajo. Para ello, por tanto, trataremos de responder también a lo largo del seminario en qué capacidades son necesarias, poniendo el foco especialmente en las SBN, lógicamente, que es la segunda parte del título de este diálogo, cómo pueden adaptarse los perfiles actuales a las nuevas necesidades, a lo mejor hay perfiles que se pierden, no lo sé, eso ya tendremos que verlo, y por supuesto, qué herramientas deberemos poner en marcha para ello. Y los dos últimos puntos, vuelvo a pasarle testigo a mi compañero Víctor. Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues como veis, hemos puesto al principio el contexto, luego hemos visto diferentes estrategias, como eran las SBNs o la adaptación al cambio climático, que entendemos que son nichos de desarrollo de economía verde y empleo verde. Y en estos últimos tres puntos, en realidad estamos avanzando, esos puntos donde tendremos que llegar con el trabajo de estos dos días de recomendaciones o dónde tiene que estar la acción. Como se comentaba tanto en la ponencia inicial, no hemos visto de otra forma a través de estos puntos, es necesario realizar políticas claras e innovadoras para un desarrollo resiliente y bajo en carbono. Algo que estamos observando con todas estas, nuevas estrategias como el trabajar en adaptación al cambio climático, es que el establecer marcos normativos y legales están implicando, además, que tenga que haber una coordinación y una coherencia con múltiples políticas, en las que están implicadas múltiples ministerios, múltiples escalas de las diferentes administraciones públicas, tanto desde las más nacionales a las más locales. Procesos de gobernanza que no siempre son sencillos, sino que se mezclan diferentes intereses, diferentes visiones. Y, además, en un contexto en el que cada vez existe y se reclama una mayor participación pública, y cada vez se identifica esta participación pública como también una clave de enriquecer estas políticas, porque las comunidades locales tienen un conocimiento muy preciso y que es muy útil precisamente para establecer políticas que sean útiles. Entonces, reflexionar sobre cómo se pueden elaborar esta serie de políticas, cómo se pueden establecer procesos de gobernanza exitosos y cómo todo este proceso puede ir acompañado de un proceso de participación transparente y en el que realmente los ciudadanos se ven reconocidos a las decisiones, lo vemos una parte fundamental de este trabajo que vamos a hacer. Y, por último, el incremento de la financiación para impulsar proyectos de adaptación al cambio climático y economía circular. Es muy habitual en ese tipo de foros en el que al final todos vamos a llegar a la misma conclusión y es que hace falta financiar todo esto, en el que la financiación es, además, un punto clave para alcanzar los objetivos, pero también nos gustaría verlo desde un punto de vista global porque existen realmente múltiples vías para alcanzar esa financiación. Cada vez hay más innovación en cuanto a cómo llegar a acuerdos de declaración público-privada para alcanzar diferentes vías de financiación. La generación de nuevos modelos de negocios verdes son una nueva vía de generar economía verde y empleos o de captar financiación que también posibilitan este tipo de desarrollos. Y, por lo tanto, no nos queremos limitar solo a cómo aprovechar bien esos fondos de financiación de políticas verdes que ya existen y que son instrumentos que están ahí, sino también el cómo se está innovando como herramientas que sabemos que están teniendo cierto éxito como el pago por servicios ambientales o ecosistémicos, pues qué otros instrumentos están existiendo y se están innovando y pueden ser un motor para todas estas estrategias que estamos poniendo en marcha. Entonces, bueno, disculpad que lo hayamos contado de forma muy rápida, pero como se nos ha indicado antes, ahora sí que nos gustaría daros voto también a vosotros y que podáis completar este primer decálogo de puntos con inquietudes propias y que también dé paso a estos foros de debate. Así que muchas gracias. Gracias. Si alguien se anima a hacer algún comentario o quiere realizar alguna matrización sobre el esquema que hemos comentado. Sí, porque también lo hemos podido hacer. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Rosana Berdini, soy de Uruguay, del Ministerio de Ambiente y coordinadora del Comité Regional de OICN. Y tocaron un punto que es sumamente interesante en lo que refiere a trabajos verdes y a la metodología de transición. Y uno es cambio de trabajo, o sea, para nuevos, de acuerdo a nuevos rubros o a nuevas alternancias dentro de una misma empresa y perfiles que se pierden. Y me parece que acá es interesante no dejar de lado en el discurso la incorporación y lo que ya está a manos de todo el mundo que es la inteligencia artificial. Y creo que eso es fundamental porque eso es también poner el ingrediente de la innovación y de lo que se viene. Porque entiendo, o por lo menos pasa en mi país, que es muy difícil que cuando uno está trabajando en algunos sectores, que puede ser la lechería, puede ser la ganadería, puede ser la industria, diferentes, y que impliquen un cambio de un personal, de tantas personas, a no quitarlos de la empresa, sino cambiarlos de lugar de trabajo, hay un rechazo a ese cambio interno. Y eso también hace que a la hora de trabajar en lo local, en las comunidades, tengamos que el diálogo tiene que ser muy amplio desde todos los sectores, transversales pero también verticales, porque no se está quitando trabajo, me están trasladando a mí de biodiversidad a impacto ambiental. No pierdo mi capacidad, me van a volver a capacitar para otras actividades, pero no estoy quedándome sin trabajo. Y a veces ese cambio es resistido. Y sí hago hincapié en incorporar la inteligencia artificial en todo lo que estamos hablando, porque también es parte de que muchas personas estén excluidas de los sistemas productivos o en el ámbito, en el amplio espectro que tiene esa palabra, para lo que viene hacia el futuro. Gracias. Gracias, Rosana. No, no voy a empezar hablando de Chao GPT, ya tendremos tiempo con el café. Pero, bueno, estos días atrás hemos tenido la oportunidad también de estar participando en los diálogos que han habido del sector agroalimentario y las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, lo que se conoce como tecnologías 4.0, en el que la sensórica, los sistemas de Big Data, blockchain, son un elemento que se entiende en claves y, de hecho, bueno, en el caso europeo se ha hablado de una doble de transiciones. La transición ecológica tiene que ser también una transición digital. Y una cuestión de la que se comentó y que a mí me pareció muy interesante es que existen múltiples oportunidades que reconocemos todos asociadas a estas nuevas tecnologías, pero dentro de la transición justa tenemos que garantizar que estas nuevas tecnologías lleguen a esos colectivos porque una introducción de tecnología en la que determinados colectivos se quedan sin acceso a ella y esto ocurre mucho a determinados colectivos sociales, incluso a peores rurales y los que la infraestructura es más cara y no les llega. Hablamos de comunidades que no tienen ni electricidad, no hablemos ya de inteligencia artificial, pues esto lo que hace a generar es acrecentar las desigualdades. Entonces, cuando hablemos de transición justa es interesante también esto. Existen unas palancas tecnológicas que son muy interesantes, pero cuando hablemos también de procesos de capacitación y de que nadie se queda atrás, que tampoco nadie se queda atrás en la parte tecnológica. Entonces, es una cuestión que añadimos también a este punto de partida y que probablemente podamos debatir también más en las mesas. ¿Algún comentario más? No sé si queréis comentar algo más vosotros o damos paso. Directamente ya lo has dicho, es un tema que realmente va a salir tarde o temprano o bien en estos diálogos o bien en las mesas porque realmente el gran reto de la transición es ese, es tanto el digital como el tecnológico y en los dos va a haber generación y destrucción de empleo. A mí me gustaría trasladar a ECIT un reto y es que estoy segura de que se habló de digitalización y de inteligencia artificial en el seminario anterior que hablaremos en este. Me gustaría que en el seminario sobre digitalización hablaran de transición ecológica. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Marcia Tambuti y vengo de la Cepal. Creo que parte de los desafíos muy potentes que tenemos es que, lo han mencionado ustedes, las soluciones implican a todos los sectores y multiescalares. Pero lo que en general no sabemos hacer es cómo realmente hacer funcionar un engranaje mejor entre el bottom-up y el top-down. O sea, no vamos a lograr porque nuestra impresión es que en la región hay muchas iniciativas y proyectos que están sucediendo en el territorio que pueden ser, aunque no se llamen como soluciones basadas en la naturaleza porque el concepto realmente es más reciente y viene de cambio climático, pero en temas de biodiversidad teníamos enfoque basado en los ecosistemas y otros que son, estamos hablando del mismo tipo de proyectos que cumplen las mismas tipos de condiciones, digamos. Ahí hay un desafío realmente enorme así como lograr esta mezcla de actores, mezcla de escalas y mezcla de tiempos, la intertemporalidad. Bueno, intertemporalidad. También cómo logramos vincular el corto, mediano y largo plazo y sobre todo esto detonando no solo voluntad política que es algo que necesitamos sino un compromiso, algo que va más allá y que algo que en nuestra región lamentablemente ocurre muchas veces que es que cambia y vemos muchos avances y retrocesos también. No solamente en nuestra región, en realidad. Pero creo que creo que hay que destacar esos desafíos porque no son menores. Gracias. Muchas gracias. Nosotros de alguna manera intentaremos que las recomendaciones aterricen en tres escalas un poco buscando lo que comentas por un lado el necesario liderazgo político institucional por otro lado la activación de una ciudadanía, unas comunidades locales activas y bueno pues trabajando por esta transición. Hemos visto antes los datos de la preocupación de la ciudadanía que mostraba Sebastián Nieto muy alta sobre las cuestiones ambientales pero luego eso no se traduce normalmente en los cambios de comportamiento y hay una resistencia al cambio bastante importante. y en tercer lugar algo que ya comentábamos en el desayuno y es la necesaria capacidad técnica que sustenta ambas otras dos y en esto es algo en lo que creo que podemos seguir reforzando y empoderando. También un pequeño comentario y es que cuando hablamos de que los procesos participativos son la base y todos tenemos este convencimiento pero también es verdad que las administraciones públicas y los equipos de trabajo también tienen que capacitarse y aprender a participar porque no es algo con empezar a introducir estos procesos de participación también obligan a cambiar las dinámicas de las propias administraciones aprender cómo trabajar con la ciudadanía incluso hay muchas cuestiones en las que estos procesos de participación se pueden llegar a poner en dudas porque los que realizan el trabajo más puramente técnico como arquitectos e ingenieros pues evidentemente dicen bueno si es que yo soy arquitecto o soy ingeniero me parece muy bien que el ciudadano me diga que sus preferencias pero al final aquí hay un trabajo técnico que evidentemente no puede estar al mismo nivel de discusión y nosotros lo que creemos es que si tiene que avanzar a ese mismo nivel de discusión por eso tiene que haber también un importante papel de la formación de la capacitación del ciudadano y de la educación ambiental y de la información de la transparencia de los procesos públicos para que porque un ciudadano informado tiene una gran capacidad de participar y de entender las decisiones y de que ese proceso sea mucho más constructivo entonces hay esas esas barreras de formación educacional ciudadano para que su participación sea más efectiva pero también de que las diferentes administraciones se acostumbren a esos procesos participativos vean el valor añadido que les da y pueda ser algo que funcione en conjunto y una clave por la que consideramos que es importante es precisamente por la continuidad de los proyectos tú cuando tienes una ciudadanía que está implicada y que es partícipe y que hace suyo los proyectos esos proyectos van a ser a largos plazos siempre porque los ciudadanos van a sentir suyos tú cuando tienes un proyecto que está hecho de espalda de la ciudadanía y cuando hay un cambio de criterio político o de criterio técnico y se cambia ese proyecto es muy probable que el ciudadano simplemente vea que son decisiones que sean fuera de su alcance y que no eso no se implica pero cuando hay proyectos de gran calado incluso estamos viendo ejemplos como es el bosque metropolitano en el caso de Madrid una gran infraestructura verde que lo va a rodear en el momento en el que estos proyectos se empiezan a hacer ciudadanos se empieza a estar de forma activa la ciudadanía es muy difícil que cuando existe un cambio de equipos técnicos incluso de equipos políticos hay un cambio de criterio porque cuando se empieza a reconocer como un bien social o como parte de esa ciudadanía ya ese proyecto es mucho más fácil que continuar a largo plazo entonces bueno son cuestiones que creo que ahondaremos también en el debate y probablemente en el taller pero es muy interesante el ver cómo construirlas creo que tenemos tiempo para una última intervención muy rápida porque estamos justo en tiempo y si no comenzaremos con el primer diálogo bueno pues entonces si, entonces si os parece comenzamos con el primer diálogo y muchas gracias es que tengo la costumbre de gritar disculparme se me ha olvidado lo del micrófono me faltarían por aquí un par de sillas también pero bueno mientras vienen mientras vienen las sillas voy a presentar primero lógicamente agradecer a la EZID el haber confiado en nosotros para ser los conductores y para organizar este acto y también como decía Alicia felicitarles felicitarles por el tema que se trata y el tiempo cuando se ha elegido para tratarlo las dos cosas ¿y por qué digo esto? y perdonad que haga una pequeña reflexión mientras vienen las sillas el otro día leía un artículo del Centro de Resiliencia de Estocolmo sobre los nueve umbrales o límites planetarios que no hay que superar si queremos mantener la vida en la Tierra pues bien de esos nueve umbrales ya hemos superado cinco hemos superado cambio climático cambios de uso del suelo cambio de los ciclos biogeoquímicos del nitrógeno y del fósforo que a mí se pone en la carne de gallina y también hemos superado el de pérdida de biodiversidad y si nos damos cuenta todos ellos en mayor o menor medida yo diría en mayor medida están relacionados ¿con qué? con las soluciones basadas en la naturaleza pero más allá de eso si nos fijamos en los informes que regularmente emite el Foro Económico Mundial ¿sabéis? unos locos ecologistas como el Foro Económico Mundial vemos que de los cinco principales riesgos en términos de impacto para el riesgo de la economía mundial siempre siempre ha aparecido uno ambiental desde el año 2012 y en los últimos años todos eran ambientales pero es que además en el último informe en el informe de 2023 los principales riesgos a largo plazo entendiendo largo plazo como diez años de los diez principales cuatro de ellos son ambientales fracaso en las políticas de mitigación del cambio climático fracaso en las políticas de adaptación al cambio climático pérdida de biodiversidad y fenómenos climáticos extremos también una vez más todos ellos se relacionan fundamentalmente con las soluciones basadas en la naturaleza por lo tanto el relacionar el empleo verde con las soluciones basadas en la naturaleza me parece un total acierto pero luego también ese aumento de oportunidad ¿por qué? porque a nadie se nos escapa que las políticas ambientales creo que forman parte ya del núcleo y del centro de las políticas generales pero no de las políticas de las administraciones públicas también de las políticas de las empresas vemos como las empresas cada vez más introducen esas políticas de ASG de ambientales, sociales y de gobernanza como una de las medidas para perpetuar la estrategia pero es que además veo que no solamente es de la política en general sino que realmente empieza a formar parte del núcleo de la política estrategia de desarrollo económico y de empleo por lo tanto vemos que además ejemplos claros como es los planes de transformación y resiliencia de la Unión Europea el pacto verde pero no solamente la Unión Europea también la hoja de ruta de neutralidad climática de China también vemos como tercer ejemplo por ejemplo las políticas de Estados Unidos que se están implementando ahora por lo tanto vemos que eso que no solamente es la temática sino la oportunidad y el momento para hacerlo ¿no? y ahora que ya tenemos todas las mesas todas las sillas podemos empezar y voy a llamar a los panelistas a este primer diálogo que vamos a tener en el cual contamos con unos excelentes grupos de panelistas que vamos a tratar justo de esa primera mesa en esa primera mesa que nos va a marcar quizá todo perdonad gesticulo mucho y a veces el micrófono se me va disculpadme es que no lo puedo evitar estoy acostumbrado a llevar más micrófono de aquí disculpadme entonces digo que tenemos un excelente panel de participantes en este primer diálogo en el cual vamos a tratar ese marco ese marco de el empleo verde y la transición justa ese reto tan grande y quería llamar por lo tanto aquí a la mesa a Aime disculpadme un segundo para no equivocarme en presentaros como debéis como se debe y ahora ya es cuando ya necesito gafas entonces esto antes no tenía que hacerlo pero ahora ya sí tengo que hacerlo Aime que es especialista en cambio climático del Banco Iberoamericano de Desarrollo Daniel Pérez director nacional de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay cuando puedas Daniel Paulina Durango es viceminista de Trabajo y Empleo de Ecuador y socia fundadora CEO de Estudios Jurídicos Aperc Blanca Patiño funcionaria técnica de empleos verdes de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe y Pablo Giacome director regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Bambú y el Retano cuando puedas Ponte aquí en mi sitio que yo me pongo mejor en la esquina como sabéis se trata de un diálogo y como diálogo que es yo lo que voy a hacer va a ser empezar a lanzar unas preguntas a los participantes para que ellos en un tiempo que si os pido que seáis no que seáis parcos pero si un poco comedidos para que dé tiempo y no vayamos arrastrando todos estos tiempos que siempre se arrastran en estos seminarios y la primera pregunta que os quiero hacer os la voy a hacer a Aimé a Paula a Daniel y a Aimé perdón que eres tú y a Blanca perdona es una primera pregunta de la cual me gustaría ver que en qué medida el desarrollo del empleo verde puede ayudar a superar algunos de algunos de los retos laborales que se decían se ha visto y ha hablado algo se va a estar nieto pero quería saber vuestra opinión también desde este diferente punto de vista hemos visto un punto de vista de la OCDE pero vosotros tenéis desde experiencia gubernamental en países y luego desde organismos quizá más globales y seguro que tenéis otra visión me gustaría saber cuál es esa visión primero cómo creéis que el empleo verde puede superar esos retos que hemos visto en América Latina empezamos si quieres por ti Blanca y vamos pasando para llegar luego a la palma perfecto muchas gracias José Luis y buenos días a todos y a todas los que nos acompañan muy contentos de parte de hoy hacer parte de este diálogo bueno yo quisiera de pronto retomar algo muy reciente para todos como humanidad que nos causó mucho impacto que fue la pandemia en el marco de la pandemia consideramos que se exacerbaron muchos de los problemas estructurales que ya tenemos en el mercado laboral entonces para mí digamos que sería una forma de empezar a ver cuáles son esos grandes desafíos que tenemos en materia de empleos verdes principalmente lo que vimos fue la debilidad de los sistemas de protección social que hizo que muchas personas en el marco de la pandemia perdieran sus puestos de trabajo y que no hubiera como un respaldo a través de las políticas de protección social que los protegiera y garantizara sus medios de vida también está todo el tema de seguridad y salud en el trabajo las medidas de bioseguridad nos dejaron ver la ausencia digamos de todos estos sistemas de gestión en nuestras organizaciones otro punto muy importante es la desigualdad en materia de cuidado que bueno que están haciendo esta serie de diálogos en estos temas también porque el tema de género y mercado laboral tiene mucho que ver con el tema de economía y el cuidado como las mujeres estamos dedicando mayor parte de nuestro tiempo que en comparación con los hombres en las labores de cuidado y eso nos quita espacio también para el mercado laboral entonces eso se vio más fuerte en el marco de la pandemia otro punto muy importante también relacionado con el género es como las mujeres estamos sobre representadas en la informalidad o sea hacemos parte de los sectores que más informalidad tienen y eso también se vio en la pandemia el tema de en cuanto a grupos especiales los jóvenes los jóvenes también sufrieron de mayores tasas de desempleo al igual que las mujeres y las empresas las empresas se vieron en una presión muy importante para poder subsistir a lo largo de la pandemia entonces todo esto lo quise como traer para un poco recordar cuáles son esos grandes desafíos y decir bueno ya hay iniciativas en marcha por ejemplo en el sistema de Naciones Unidas en 2021 en nuestro director general en nuestro secretario general perdón de Naciones Unidas Antonio Guterres lanzó una iniciativa que se llama el acelerador global de empleo y protección social ese tipo de iniciativas pues ya dejan ver que después de la pandemia quedamos con unos retos y desafíos importantes y finalmente quería mencionar el tema del abordaje que tenemos desde la transición justa porque tiene mucho que ver con los desafíos que tienen los empleos verdes los empleos verdes entendiendo como esas actividades que tienen que ver con ese impacto ambiental positivo pero que además para nosotros desde la OIT van muy ligados del trabajo decente y el trabajo decente digamos que en el marco de lo que se ha venido hablando en las conferencias internacionales del trabajo que por cierto esta semana están reunidos en una de ellas muy importante para hablar desde 2015 no se hablaba de este tema desde que salieron 2013 perdón que fue la conferencia global que marcó la hoja de ruta que para nosotros tenemos en todos estos temas que son las directrices de transición justa de la OIT entonces digamos que ese marco ha sido muy importante para nosotros porque nos propone digamos una serie de políticas coherentes y armonizadas que deberían estar todas juntas para lograr realmente que esta transición sea justa en el sentido de que tenga en el centro a las personas con un sentido de justicia social y bueno para quienes de pronto no están tan familiarizadas realmente es casi que todo lo que implica el trabajo decente en tres grandes sectores nueve esferas de política la primera es macroeconómica relacionada con políticas fiscales tributarias pero también sectoriales e industriales la segunda que tiene que ver más con el empleo cómo promover políticas activas de empleo cómo apoyar a las empresas porque por ahí lo mencionaban antes que las empresas tienen un gran desafío en materia de innovación cómo poder hacer esa transición digamos de enfoque de una economía más lineal a una economía más hacia la transición ecológica tiene que ver con cómo las empresas adaptan sus formas de producción y en eso tenemos que acompañar a las empresas para promover que eso suceda y también está todo el tema que lo mencionaste creo que tú José Luis el tema de las habilidades verdes las competencias que tienen los trabajadores van a ser muy importantes en el marco de la transición luego vienen todas las políticas de protección al empleo que ya mencioné las de protección social y seguridad y salud en el trabajo para no expandirme demasiado atravesadas obviamente con un enfoque de género y de diálogo social porque la idea es que para llegar a un consenso y armonización de todo este marco de política pues se requiere digamos unos diálogos sociales importantes entonces un poco esos serían para mí los desafíos más importantes en materia de empleos verdes casi nada que has dicho ¿no? vamos como estamos en un diálogo también alguna de las cosas que ha podido decir algunos compañeros que podéis rebatir o podéis ampliar y demás ha dicho unas cosas hay una parte inicial que has dicho pero que intente destacar alguna cosa que me parece fundamental ha dicho seguridad y salud en el trabajo y es que cuando se habla de empleos verdes parece como que ya tenemos todo visto en seguridad y salud y hay nuevos retos de seguridad y salud ligados a los nuevos yacimientos y ligados a los nuevos empleos que todavía están un poco por ahí por analizar ¿no? también ha habido otra cosa que comentabas también comentabas el tema de la perspectiva de género efectivamente también en aquellos sectores marrones sabemos que son sectores altamente masculinizados también los que tienen ese reto pero también esa transición verde yo digo cosas para luego tiraros de la lengua no creáis que simplemente por esto ¿no? en ese esa esa transición verde puede ser una oportunidad para eso para incorporar como decías tú ¿no? a la mujer el trabajo en igualdad de condiciones y demás igual que el papel de los jóvenes y cuando hablabas de las empresas fíjate yo ahí me acordaba que o me surgía una duda a lo mejor estamos hablando de empleo verde cuando realmente lo que supone es una ecologización de todo el sistema productivo no sé o lo lanzo también que se me ocurre aquí y bueno el trabajo decente me he acordado directamente de los ODS que vemos este pin tan bonito el ODS 8 que es el de trabajo decente pero si vemos los ODS como representa el centro de resiliencia de Estocolmo o el propio Penuma en esa pirámide si no cumplimos los ambientales no hay empleo decente cuando quieras Paulina gracias gracias a todos especialmente a ESIT creo que la cooperación española nos junta en los diálogos de América Latina y tenemos muchos temas comunes y eso creo que es el punto de partida para iniciar esta conversación en América Latina yo hablo representando Ecuador y creo que todos hemos mirado como nuestros países tienen un espacio muy importante frente al compromiso ambiental somos los países más biodiversos hacemos transición ecológica y energética más rápida especialmente en Ecuador yo creo que la hidroelectricidad ha sido muy muy importante pero al mismo tiempo somos contradictorios porque y quiero rescatar eso dentro de un marco normativo y esto es para un debate muy interesante con la OIT mientras en nuestros países haya tanta informalidad hablar de trabajo decente o hablar de empleos verdes es muy complejo realmente en el Ecuador nosotros vivimos y voy a retomar el tema de Blanca en la pandemia 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo formal 8 cuando hablamos de jóvenes o de mujeres entonces creo que efectivamente la flexibilización y lo digo con esa palabra que es muy compleja y con mis colegas sindicalistas tuve grandes discusiones mientras fui viceministra no podemos avanzar yo creo que aquí hay unos temas estructurales en cada uno de los países y si no los afrontamos va a ser muy difícil que demos pasos certeros por lo tanto el reto es aún mayor porque nosotros tenemos que incluir un trabajo decente primero a dar la oportunidad de tener trabajo y de que la gente que tiene trabajo pueda conservarlo capacitarse y dar un espacio hacia mejorar su participación en este ambiente y eso no es fácil cuando tienes normas laborales que están enfocadas en una gran minoría en América Latina entonces el código laboral ecuatoriano tiene décadas está vigente desde el año 1938 es un tema que no se puede abordar es un tema que no se puede decir que políticamente es incorrecto manejarlo mientras nosotros no tomemos estas medidas estructurales los empleos verdes tendrán que seguir esperando una oportunidad y creo sin duda alguna y por eso lo trabajé así en la función pública y hoy en la función privada que los empleos verdes son una oportunidad hacia el trabajo decente pero es una oportunidad multisectorial y es una oportunidad que incluye a todos los que estamos aquí representados a la academia a los gobiernos al sector privado a la cooperación internacional sin duda a las ONGs y mi mensaje en esta primera intervención es más bien cohesionarnos hacia la implementación creo que en América Latina y en Europa igual y la cooperación internacional tiene mucho de esto el BID la OIT la OCD todos están enfocados en tener esfuerzos que no necesariamente llevan a una conjunción y yo puedo decir con mucho orgullo porque es una satisfacción que hay que también compartir no solo los problemas sino los puntos positivos en el Ecuador hace un año firmamos un primer convenio macro en la bioeconomía que incluía a los distintos actores gubernamentales mencionados el Ministerio de Ambiente el Ministerio de la Producción fue liderado además por el Ministerio de Trabajo creo que por eso estoy aquí y muchas muchas gracias por ello el Ministerio de la la CENESID que es la capacitación de la Secretaría de Educación Superior del Ecuador y el Ministerio de Agricultura entonces haber logrado tener todos estos actores con un convenio de bioeconomía da un paso certero hacia un mensaje distinto para incorporar temas a implementar como los adecuados en el empleo verde como una oportunidad para el trabajo decente y ahí me voy a quedar para dar paso a los siguientes panelistas de intervenciones gracias la verdad que coincidís en el tema de la parte de la informalidad que es uno de los retos fundamentales pero quería también destacar cuando has hablado de gobernanza esa necesidad también de trabajar las relaciones institucionales pero no las relaciones entre departamentos las relaciones entre ministerios para que estas políticas sean efectivas que muchas veces el problema es que en el propio gobierno no se hablan algunos muchas de las veces Daniel te quiero dar la palabra a ti además tú tienes también esas responsabilidades de gobierno y has sacado antes Blanca los temas de la pandemia sé que tú estuviste cuando la pandemia y también tuviste la experiencia en enfrentarse a estos temas y poder acometer de alguna forma los temas de empleo cuando quieras Daniel hablamos en el desayuno que hablamos cosas de estas bueno buenos días en primer lugar agradecer a CID y a Conama la invitación decirle a CID que Conama hizo mal el trabajo cuando dijo esto de seleccionar expertos se equivocó al menos en uno y menos si miro a quienes tengo a mi izquierda o a mi derecha la verdad que no sé qué estoy haciendo yo acá yo a ver más que más que respuesta a esto diría que tengo más bien preguntas sobre esta cuestión más a partir de lo que acaba de decir la ex viceministra podríamos hablar como dos días enteros sobre todo el tema de flexibilización laboral todo el tema formalidad e informalidad en esto de la pandemia que traía la representante de OIT también yo creo que es verdad y en general cuando las crisis vemos como esos sectores que tienen más vulnerabilidad estructural quedan más expuestos quedan más a la vista de eso y entonces todo lo que tú dijiste es vale para cualquier país creo que del mundo no solo de América Latina sí decir también que ahí podemos tomar aprendizajes en cuestión de lo comentaba recién en el desayuno estuvimos conversando de todas las estrategias que por ejemplo desde Uruguay se desarrollaron en términos de poder sostener el empleo y cómo hacer cómo desandar muchas medidas que se tuvieron que tomar de emergencia en el marco de la pandemia pero desandarlas de un modo paulatino de un modo que nosotros decíamos que hubiese un aterrizaje como no en picada sino un aterrizaje como funciona como esperamos cuando bajamos del avión que sea que permita acoplar y creo que parte del desafío que tenemos en esto y por eso el concepto de transición justa que siempre tiene UIT tiene que ver con eso como nos mostraba muy bien bueno los empleos marrones van a perder muchos y el empleo verde puede generar mucho claro pero en el medio ¿qué hacemos? porque en el medio están las personas y en el medio está la vida de las personas entonces cómo hacer ese acople creo que es el principal desafío y lo otro quiero también es esto de sacarnos mitos porque en esto del empleo verde pasa también con las tecnologías de la información que siempre decimos bueno esto puede generar mucho empleo y yo lo voy a decir ahora mucho empleo de calidad mucho empleo bueno mucho empleo bien remunerado pero lo que tenemos que tener en cuenta es que no todo el mundo está en condiciones de subirse a ese tren esto es como cuando pasó la revolución industrial hoy podemos decir bueno fue un cambio tenemos mejor calidad de vida pero los que estaban en ese momento cuando ocurrió digamos mucha gente quedó al costado del camino entonces cómo hacer que esa gente y parafraseando a la primera revolución industrial se puede subir a ese tren se puede subir a esa locomotora que empezó a andar y que muchos no estaban preparados entonces ese me parece que es un punto muy importante y en esto la interseccionalidad de no solo mirarlo una mirada desde el medio ambiente sino una mirada también desde los ministerios de trabajo desde cómo generar empleo en vez de eso hay que tenerlo muy en cuenta el empleo verde y voy a dar a ser breve yendo a la pregunta en concreto puede claramente contribuir como decían a generar empleos formales y empleos de calidad particularmente en aquellos sectores más de cuando uno piensa en parques eóricos o en energías renovables porque claramente los niveles de inversión y el tipo de empresas que participan en esa industria requiere o exige automáticamente que ahí haya empleo formal y empleo de calidad empleo bien remunerado las tecnologías y sobre todo lo tiene que ver con la energía eólica o cualquier energía renovable necesita entre otras cosas niveles de capacitación o niveles de formación y la utilización de las maquinarias o de toda la tecnología exige ese tipo de cosas entonces eso está bien pero tenemos que acompañar eso justamente con cómo le generamos las posibilidades a la gente a que se suba eso podemos tener ingenieros en temas ambientales en temas de energías renovables pero también hay que ver la escala de más abajo cuando tenemos en América Latina gente que tiene niveles de educación donde no logran terminar educación secundaria ese es el desafío que tenemos cómo podemos capacitar a esa gente y cómo podemos generar a lo largo de toda la cadena productiva que se pueda estar incorporando ese tipo de personas ese me parece que es un desafío bien importante que tiene que ver con la formación profesional que tiene que ver con la formación continua y ahí hay que trabajar nosotros en Uruguay a través del marco del programa Empleo Barres hemos desarrollado junto con el INEFO un módulo cero digamos que tiene que ver con todas las capacitaciones que incluyan esto del empleo verde como una cosa pero también hay que incluirlo en la formación formal en la educación formal tenemos que estar incluyendo ese tema sobre todo en lo que tiene que ver con formación técnica que ese es un elemento que tenemos que tener pasa en mi país creo que en los demás países también que muchas veces la educación parece que está en un mundo paralelo y no forma para el empleo no sé para qué nos quieren formar sino para el empleo entonces esas cosas a veces están divorciadas hay un divorcio que me parece que en términos de desafío tenemos en la medida en que podemos incorporar esto empleo formal también genera mayor protección social también genera reducción de la pobreza porque en la medida en que estamos hablando de empleos que tienen mayor remuneración bajamos los índices de pobreza y también mejoramos el cuidado del medio ambiente y también la salud pública porque lo otro que tenemos que ver es no solo pensar en el cuidado del ambiente en términos de que los recursos son finitos sino que en la medida en que tengamos hoy un ambiente mejor o un ambiente que por lo menos se mantenga en las situaciones en que estamos hoy nos va a permitir también tener mejor calidad de vida nosotros y nos va a permitir pensar incluso en la extensión de la duración de la vida que nos presenta otros desafíos como la seguridad social pero como no lo estamos abordando hoy no voy a referirme pero me parece que esos son temas bien importantes que hay que tener el tema de que yo diría hoy el empleo verde es una promesa muy importante pero tenemos que saber subirnos a ese tren tenemos que saber incorporarnos y también no creer que es mágico en esta otra cuestión de lo del tema del género porque creemos puede mejorar la equidad pero puede mejorar la equidad el tema de la diferencia de género no tiene que ver ni con la inteligencia artificial ni tiene que ver con la tecnología de la información ni con el empleo verde tiene que ver con nuestras cabezas tiene que ver con cómo funciona la sociedad donde tenemos una sociedad que claramente los varones tenemos muchas más oportunidades que las mujeres claramente si uno mira si uno piensa en los sectores mejores remunerados y están los varones ahí y en los sectores mejores remunerados están las mujeres tienen mayor predominancia ¿eso por qué es? ¿porque las mujeres son tontas y eligen eso? ¿o eso es en realidad es porque el sistema está pensado para eso y el sistema elige que los varones tengamos mejor remuneración o como es a lo que nosotros nos dedicamos nos remuneran mejor entonces tiene mucho más que ver con una transformación de la sociedad que con el tipo de empleo entonces hay que verlo como una oportunidad pero no creamos que es mágico que porque desarrollamos el empleo verde se van a reducir las brechas de género o los jóvenes van a tener mayores empleos o las personas afrodescendientes van a tener mejores empleos y así las comunidades indígenas podríamos seguir creo que tenemos que tenerlo como si hay una oportunidad está en nosotros poder aprovecharlo Muchas gracias Daniel efectivamente mágicamente no va a ser hay una oportunidad y tenemos que aprovechar esta oportunidad para luchar con ello habéis sacado también muchas cosas me quedo también con esta parte de la generación de esa formación profesional con esa formación y al cual te quiero también entender que no solamente son esas competencias duras de formación sino también incluir competencias blandas que es fundamental para conseguir esta transición esa formación en capacidades o en competencias que se habla también desde la Unión Europea Jaime desde el Banco Iberoamericano de Desarrollo que habéis hecho muchas cosas también relacionadas con soluciones basadas en la naturaleza además en concreto cuéntanos muchas gracias buenos días a todos y muchas gracias a la cooperación española y a Conama por la invitación reciban todos un cordial saludo de la representante del Vida en Guatemala la señora Inés Tristán bueno para responder a tu pregunta cuáles son esos principales retos y cómo los empleos verdes pueden contribuir a abordar estos es importante tomar en cuenta que en términos laborales en la región los principales desafíos son una oferta de trabajo poco formada los altos índices o las tasas de informalidad una baja productividad pero también una débil capacidad institucional para poder crear las condiciones necesarias o favorables que permitan absorber a la fuerza de trabajo que se genera producto de la transición demográfica y de los retornos migratorios de hecho en la región en la última década la oferta de trabajo creció mucho más que el empleo formal y esta brecha fue absorbida por el sector informal países como Guatemala Nicaragua Honduras Bolivia Haití son los que en la región tienen las más las tasas más altas de informalidad en el caso de Guatemala 70% en el caso de Honduras Nicaragua Bolivia es del 82% y en el caso de Haití del 91% y por lo general en los sectores más empleadores de la economía como por ejemplo el sector agrícola que en algunos de nuestros países representa el 30% de los empleos o en el caso del sector de servicios que representa el 50% de los empleos justamente es en donde están las más las tasas más altas de informalidad en el caso de Guatemala por darles un ejemplo en el sector agrícola el 91% de los empleos son informales en el sector de servicios es el 85% y esta condición de informalidad afecta especialmente a los grupos más vulnerables nuevamente un ejemplo en el caso de Guatemala el 85% de los trabajadores informales son población indígena el 82% son trabajadores rurales el 81% son trabajadores que tienen bajos niveles de escolaridad el 80% son jóvenes y justamente en los sectores agrícolas especialmente incluido el sector forestal es donde la OIT y otras organizaciones internacionales han estimado que se podría generar incluso el 98% de los 20 millones de nuevos empleos que se podrían generar al 2030 si se triplicara la inversión en soluciones basadas en la naturaleza y justamente de hecho hay en la región unos 64 millones de personas empleadas en actividades vinculadas a los servicios ecosistémicos y eso representa casi el 20% de todo el empleo de toda la región entonces aquí es importante que esa generación de estos nuevos empleos verdes tome en consideración aspectos muy importantes desde la digamos que estos vengan acompañados de programas de capacitación y formación a la fuerza laboral existente en tecnologías en prácticas bajas en carbono y resilientes al clima etcétera un apoyo a las empresas para que estas puedan hacer esa transición hacia las economías más verdes para que puedan adaptarse y desarrollar las habilidades y las condiciones adecuadas que esto implica que también se apoyen a los trabajadores a formarse y poder acceder a empleos vinculados a las soluciones basadas en la naturaleza que incluso este mismo enfoque se ha incorporado dentro de los planes de estudio a nivel de institutos de academias universidades etcétera y también que se fortalezcan las políticas laborales actuales para que las soluciones basadas en la naturaleza de ahora al menos cumplan con las condiciones laborales mínimas que se deberían de tener por ejemplo salarios mínimos protección social el derecho de asociación etcétera etcétera y súper importante el desarrollo de políticas de transición que incorporen medidas para mitigar los retos a los empleos verdes y los medios de vida que la transición hacia economías resilientes y descarbonizadas va a traer en el corto en el mediano y en el largo plazo y muy importante y no olvidar que de manera transversal a todos estos temas se incorpore la dimensión de género y diversidad muchísimas gracias la verdad que bueno coincidís hay algunas cosas que ha sorprendido muchísimo el dato que has dado que el 91% de los 20 millones de empleo que se esperan están ligados de alguna forma con soluciones basadas en la naturaleza me ha parecido un dato espectacular que da mucho más da mucho más pía a decir que por qué estamos haciendo este diálogo y ahora fijaos después de todo lo que hemos estado hablando bueno pues quiero ver que esto realmente puede ser y para eso quiero invitar a Pablo a que exponga la experiencia suya dentro de su asociación en lo que sería empleo verde ligado al bambú si no recuerdo mal ¿verdad Pablo? Sí bueno muy buenos días con todos y todas muchísimas gracias por a la ESI por habernos invitado a realizar esta presentación como una experiencia que hemos venido desarrollando aquí en la región de América Latina y el Caribe nosotros como rápidamente como organización somos un organismo internacional que trabajamos en 50 países a nivel mundial y aquí en América Latina en 11 países nuestro sede principal se encuentra en China y nuestra oficina regional en Ecuador nuestro trabajo es principalmente tenemos esa especialización de trabajar en dos recursos que es el bambú y el ratán y es ahí justamente para entrar en este marco con una experiencia muy práctica creo que es importante identificar cómo este recurso tiene una importancia a nivel mundial el bambú es un recurso que se encuentra distribuido principalmente en zonas tropicales y subtropicales se encuentra desde el nivel del mar hasta casi los 4.300 metros de altura existen más de 1.600 especies del 33% de estas especies se encuentran aquí en América Latina y el Caribe e igualmente el bambú es una poasia no es un árbol no es un pasto gigante y creo que eso también permite dar una versatilidad y una integralidad a este recurso para responder a muchas de las soluciones que necesitamos y que están enfrentando nuestros países de la región igualmente tiene un comercio mundial de más de 70 mil millones de dólares y ha generado hasta ahora más de 20 millones de empleos a nivel mundial en América Latina tenemos como mencionaba el 33% de estas especies y más de 15 millones de hectáreas de este bambú y cuando hablamos de bambú hablamos de tacuara hablamos de kenku hablamos de guadua hablamos de guamaj todas estas palabras tradicionales que tenemos de este recurso más de 10 mil años de historia de uso del recurso del bambú en América Latina nos muestra que tenemos una experiencia y también unos conocimientos muy importantes que estamos tratando de recuperar a través de este trabajo que venimos haciendo en el territorio y cuando hablamos de servicios ecosistémicos podemos ver cómo el bambú aporta a cada uno de estos cuatro servicios ecosistémicos o cuatro áreas principalmente como es el abastecimiento un ejemplo en el tema de energía de alimentación humana y de alimentación animal en el caso de regulación por ejemplo lo que es captura de carbono regulación de cuencas hídricas en lo que estamos hablando con hábitat corredores biológicos y también mantenimiento de sistemas para albergar a distintas especies de mamíferos y reptiles y también culturales cuando nosotros vemos y aterrizamos todo ese paisajismo y también el tema cultural con nuestra a nivel indígena de las culturas indígenas que tenemos del uso de este recurso y por eso también vemos que la solución basada en la naturaleza al recurso lo tenemos ahí para buscar estas soluciones justamente nos llama este concepto a que miremos qué es lo que pasa en la naturaleza cómo podemos utilizar el bambú dentro de esta necesidad que tenemos de resolver las problemáticas mundiales y es así como en el año 2018 empezamos un proyecto muy interesante con AECID justamente Arauclima para generar estas condiciones óptimas y estas condiciones óptimas que busquen que la cadena del sector del bambú pueda ir cumpliendo y generando estas bases estructurales para un desarrollo sostenible y empezamos con un tema de disponibilidad relacionado a obtener recurso de buena calidad capacitación a pequeños productores en lo que es el manejo del recurso de manera sostenible a cómo poder utilizar las ventajas que tenemos que son manchas naturales que ya tenemos distribuidas en nuestros países cómo las podemos aprovechar cómo podemos sacar un recurso de buena calidad por otro lado un tema de formación también a nivel de obreros a nivel de personal de campo en los cuales ellos a través de la escuela taller por ejemplo de construcciones sostenibles con bambú ellos se capacitan y tienen esas experiencias y esos conocimientos a través de procesos de formación de prácticamente un año y reconocidos actualmente también por el ministerio de trabajo como una competencia laboral específica en los temas de bambú por otro lado también hemos abordado el tema que justamente mencionaba en la mañana sobre la formación profesional por ejemplo en el caso de la construcción tenemos muchos arquitectos y ingenieros civiles que a pesar de que salen de la universidad no tienen el conocimiento del uso del recurso del bambú entonces hemos fortalecido ese trabajo a través de la generación de redes de investigación y al mismo tiempo también generar cursos específicos para que tengan ese conocimiento y puedan aplicar el bambú dentro de los procesos constructivos y así disminuir la huella de carbono que se tiene en las estructuras que actualmente se construyen tanto a nivel público como privado algo también necesario ha sido el tema de la normativa y justamente se mencionaba cómo generamos una normativa adecuada dentro de este proceso y hemos trabajado por ejemplo a nivel del legislativo para incluir materiales verdes dentro de las políticas de construcción actualmente existe una política por ejemplo en el caso de Ecuador de la construcción sostenible donde ingresa el bambú a nivel de los municipios se tiene algo interesante que se ha generado incentivos directos por parte de los municipios hacia las personas que tienen construcciones con bambú o realizan actividades relacionadas con el tema del bambú ellos tienen un incentivo ya sea una disminución en su pago del impuesto predial o otras actividades y de la misma manera lo que es innovación e investigación juntarse a las universidades es algo importante y para ello hemos generado la red de universidades y centros de investigación de bambú que genera hasta ahora 30 instituciones de américa latina y que están todos estos investigadores trabajando en red para buscar las distintas soluciones que puede generar este recurso la incidencia política ha sido algo importante tanto en el caso de colombia ecuador perú y ahora como va a presentar al final vamos a tener en panamá costa rica república dominicana y cuba vamos a generar estrategias que permitan tener un marco de trabajo intersectorial inter también interactores de distintas escalas desde territorio a nivel nacional para que puedan implementar las acciones de bambú todo lo que es el mercado si nosotros no buscamos mercado y financiamiento este tipo de iniciativas quedan ahí y es ahí donde hemos vinculado con distintas empresas a nivel privado también para que puedan adquirir los productos y que ingresen dentro de los sistemas de compras públicas ya el recurso del bambú y creo que eso ha sido muy importante porque eso permite dinamizar la economía y más que todo también lograr esa vinculación de dos sectores que se generan mucha mano de obra a nivel de América Latina que en este caso es la agricultura y la construcción como a través del recurso del bambú podemos tener esta vinculación y lograr justamente una reactivación económica y finalmente los temas de comunicación justamente que se entienda y se logre captar todos estos beneficios que tiene el recurso del bambú porque muchas veces ha sido estigmatizado como un recurso de pobres o un recurso que no tiene una durabilidad alta y eso es justamente falta de un proceso de conocimiento técnico desde el manejo del recurso per se en el territorio todo esto enmarcado en cinco componentes como es la identidad como hemos mencionado existe una tradición a nivel cultural es un recurso renovable es perenne ustedes lo tienen lo pueden manejar y no existe ningún problema de poderlo hacerlo de una manera técnica los servicios ecosistémicos que presenta la vinculación de jóvenes y mujeres y esto ha sido importantísimo en el sector de la construcción generalmente es un sector escaso de la mano de obra femenina dentro de ello y a través de las escuelas talleres de construcciones sostenibles con bambú en el cual en su primer ciclo tenemos ya un 20% de personas perdón de mujeres que han participado dentro de este proceso en estos nuevos ciclos que estamos sacando ya siguen subiendo este porcentaje a un 40 y esperamos que sigan subiendo la participación de ella en temas constructivos y finalmente el tema de dinamización de las economías locales para ir cerrando esto aquí tenemos de una manera gráfica y querido presentar varias fotos del trabajo que se hace de esto que les he mencionado empezando desde la producción en campo con pequeños productores escuelas de campo formador de formadores todo el tema de capacitación información que podemos tener no únicamente en construcción sino también en subcadenas que puede ser el tema por ejemplo de muebles de puertas artesanías etcétera que se van encadenando dentro de una cadena productiva muy estable y también después tenemos ya lo que son construcciones sostenibles con bambú investigaciones y finalmente también lograr una incidencia de política pública por ejemplo esta última foto es una foto que entra dentro del programa de vivienda social que en este caso incorporó el gobierno del Ecuador y ahora tenemos también ya el pedido para que Perú para que Colombia vayan incorporando también dentro de sus políticas el uso del bambú pero ya como algo permanente y estable que podemos tener en nuestros territorios es así como ahora estamos ya implementando este proyecto que es justamente soluciones basadas en la naturaleza a través del desarrollo de la cadena del bambú en América Latina y estamos incorporando todas estas experiencias que se han logrado desarrollar con este paso que se dio en el año fines del 2017 y 2018 escalar todo esto a lo que es Panamá Cuba República Dominicana y Costa Rica donde se van a establecer distintos escenarios demostrativos que cada uno de los países han ido seleccionando y que con ello podamos representar de una manera práctica como el bambú es un recurso que puede responder a estas problemáticas a nivel mundial de pobreza de cambio climático de pérdida de biodiversidad de degradación de la tierra y también cómo podemos generar que este recurso que está presente en nuestros territorios y eso quiero enfatizar pueda ser utilizado de la mejor manera así que con esto culmino y así que muchísimas gracias por darme la oportunidad de presentar esta experiencia que las llevamos de la mano con AESIS y sólo para finalizar empezó con una pequeña subvención como les mencionaba en el año 2017 2018 y después ya de prácticamente cinco años estamos cuatro años y medio ya ha sido considerado como un un recurso importante y ahora vamos a tener un financiamiento mucho más grande de aproximadamente tres millones de euros por parte de la Unión Europea para poder seguir desarrollando y ampliando este trabajo a nivel de la región muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Pablo sobre todo por aterrizarnos por decir a ver tenemos esa pero es que es posible es que realmente mirad este proyecto llevamos a cabo todos los problemas que veíais se pueden llevar a cabo y se pueden empezar a solucionar esa es la idea también de ver como aquello que vemos puede aterrizarse en proyectos que realmente están en marcha y pueden tener esa solución pero fíjate ha sacado también otra cuestión yo creo que es sobre la que quiero que volvamos a seguir profundizando perdonadme vamos a hacer una pregunta más si no os importa que quiero que respondáis a la cual lógicamente ya te incorporas como un panelista normal y luego si me gustaría abrir el diálogo con el público por también las aportaciones que podéis hacer vosotros que me parecen esenciales para este evento te decía que has sacado ahí otra cosa porque quizás cuando hablamos de empleo verde todo el mundo se va a la energía todo el mundo se va a cambiar climático energía pero tú me has dicho ahora mira estamos con esto de bambú construcción sostenible agricultura la industria la madera también todo esto esa es la la pregunta que también os quería trasladar contestáis el primero que queráis no hace falta que levante la mano no hace falta marcar un orden luego ya sí una vez que ha contestado uno marca un orden claro lógicamente sería qué sectores económicos consideráis que ofrecen una especial potencial para el desarrollo del empleo verde y decente y aquí si podéis aunque ya de alguna forma lo habéis dicho sí que me gustaría que lo unierais de alguna forma con esos colectivos que hemos identificado como más vulnerables y si os atrevéis a darme dos o tres acciones esenciales os lo agradecería muchísimo el primero que quiera mira Paulina con turismo venga gracias gracias y creo que un sector que puede realmente absorber están los clásicamente mencionados en el informe de la OCDE en la introducción a este proyecto está puesto ahí también pero creo que la región nuestra región tiene un espacio bien importante en turismo creo que ese es un tema muy importante poco explotado agricultura tradicionalmente va a absorber está mencionado así toda la posibilidad de empleos verdes nosotros somos tradicionalmente agrícolas café cacao banano bambú ahora creo que también el tema de agroindustria es un paso importante a mencionar todo lo que ha pasado con camarón pesca hacia la exportación de la Unión Europea en el Ecuador hay dos o tres temas muy interesantes sobre la mejora a la pesca artesanal y un debate muy interesante y polémico también es el punto de la minería efectivamente nuestros países tienen minería ilegal tienen minería artesanal el paso a la gran minería pasa por una pregunta no es cierto importante sobre si es compatible o no la extracción con el medio ambiente entonces creo que esos en esos sectores el Ecuador va a pasar una consulta popular al respecto específicamente en las elecciones anticipadas que tendremos en agosto por lo tanto es un punto que creo que entre los sectores puede averiguarse pero la oportunidad que yo veo sin duda además es capacitación a través de las personas de las propias comunidades que no tienen acceso a formación profesional sino que han terminado la escuela y son los que ahora llevan aquí en Guatemala yo tuve la oportunidad de tener una misma experiencia que la que tuve en Galápagos de Ecuador sobre la gente que ahora hace de guías en parques nacionales y que efectivamente cuidan la naturaleza tienen acogen en sus casas y podríamos dar un paso grande hacia una absorción en el tema de turismo porque América Latina es una región preciosa estamos aquí en Antigua descubriendo esta maravilla y creo que podemos recibir a muchos a muchas turistas siempre y cuando tengamos esta posibilidad de incorporar con una capacitación específica y un involucramiento de amor a su propia tierra así que yo me quedo bien con el turismo la agraindustria y la minería como temas fuera de los comunes Muchísimas gracias la verdad que el turismo es uno de los sectores yo creo fundamental es donde tiene que ver también mucho las soluciones a la naturaleza como se verá también más adelante pero eso sí también un turismo teniendo en cuenta la capacidad de acogida del terreno que se olvida a veces que los terrenos tienen capacidad de acogida no es meter gente sino meterla bien dentro del territorio Blanca digamos que yo lo que quisiera dejar como un mensaje es que tenemos que pensar no solamente a nivel sectorial sino enfoques transformadores entonces yo pues la sugerencia sería tres grandes que tenemos y que son de gran potencial para nuestra región solo voy a dar unos datos globales como para que se vea por qué porque los consideramos importantes y me refiero a la transición energética la economía circular y las soluciones basadas en la naturaleza no entendiéndolo como un sector sino como algo que atraviesa a todos los sectores y que creo que este tipo de enfoques más sistémicos o holísticos digamos que son importantes en materia de transición energética a nivel global salió un estudio el año pasado por IRENA y la OIT que hablaba de un potencial de 38 un poco más de 38 millones de empleos que se pueden generar hacia el año 2030 y bueno los sectores más ganadores digamos dentro de subsectores serían los de energía solar fotovoltaica que podría generar hasta 12.7 millones en el sector de energía eólica 1.3 millones energía hidráulica 2.4 millones y biocombustibles 2.4 millones de empleos esto a nivel global en materia de economía circular hay un estudio que también habla sobre 78 millones que se podrían generar incluso el año dice que 2023 hay que renovar un poco esa información pero digamos que el potencial es enorme y en materia de soluciones basadas en la naturaleza también un poco creo que la colega del BID ya lo mencionó pero reforzar un poco que este estudio reciente que también se hizo OIT, PENUMA la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza hablan de potencialmente 75 millones que están actualmente o sea ni siquiera hablemos de hacia el futuro sino actualmente en este sector pues no sector sino como digo enfoque digamos de soluciones basadas en la naturaleza entonces ¿cuál es la importancia? pues lo que decía también nuestra colega del BID que el tema digamos la dependencia que tenemos del empleo y de los ecosistemas es muy alta más de 1200 millones de empleos a nivel mundial dependen de los servicios ecosistémicos y estamos hablando de sectores como la agricultura pesca, silvicultura turismo turismo sostenible que obviamente muy importante y también hay cálculos que hablan que en América Latina y el Caribe digamos más de la mitad del PIB depende de la naturaleza y que digamos también es importante que trabajemos mucho en este sector especialmente ya que estamos también hablando de soluciones basadas en la naturaleza porque tenemos muchas necesidades en materia digamos de adaptación de la economía la infraestructura y los sistemas de protección social alineados a estos sectores entonces digamos que como los retos son múltiples soluciones basadas en la naturaleza ofrece un enfoque muy ganador por decirlo de alguna manera y ahí pues obviamente relacionado hay otro gran sector que es la bioeconomía que también pues no tengo el dato a la mano pero digamos que la bioeconomía también es aplicable a múltiples sectores entonces un poco ver cómo podemos lograr esa interseccionalidad digamos que solo quisiera decir que la presentación de la persona de la OECD coincidimos totalmente digamos que no hoy te hemos hecho nuestro mapeo de cómo serían esos sectores ganadores y también estamos hablando de los mismos quizás no volvería a repetir sino solamente uno que tú mencionaste y es trabajar mucho con la minería porque digamos que está muy en este momento mal posicionada digamos con todos estos temas de la transición pero también vemos que cuando hablamos de transición energética hay minerales para la transición que son importantes entonces un poco no dejar de demonizar un poco el sector y un poco ver de qué manera puede participar activamente y de manera digamos adecuada en el proceso de transición eso quería y bueno un poco para conectar con tu última pregunta de los grupos vulnerables bueno ya los mencionamos pero es muy importante reforzar cómo poder también hacer un trabajo diferente en lo urbano y en lo rural porque también es que los retos son diferentes entonces cómo poder acercarnos a eso desde soluciones basadas en la naturaleza uno de proyectos en temas de ciudades resilientes que tienen el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza pero también en lo rural se ven enfoques digamos también entonces un poco ver cómo se armonizan o cómo se no se armonizan sino como que se trabajan de manera diferenciada sería eso un poco el aporte genial muchas gracias la verdad que ha sacado fíjate ha sacado una de las cosas que yo siempre siempre hablo siempre yo ligado a lo mejor al desarrollo empresarial que el desarrollo empresarial tiene que asentarse en el tripo del tema de cambio climático capital natural y economía circular donde tiene que desarrollarse y es que son los puntos que esto ha sacado y además en este caso también enlazando la economía circular con las soluciones basadas en la naturaleza que es lo que al fin y al cabo también ha hecho Pablo con el tema de la también del bambú hay una cosa que me ha hablado de la minería y al hablar de minería y economía circular me ha venido a la mente lo que me decía un amigo mío que era minero dice que las minas actuales están en los vertederos donde realmente hay que sacar ahí todos los materiales que es la nueva minería o se habla también ahora de una minería urbana hay un tema no sé si vas a hablar todavía Daniel no te quedaría con el micrófono en la mano no porque porque justo hay un tema que estamos hablando de esos sectores pero quizá también un tema que lo dejaremos para el diálogo que hagamos en las mesas es ver la importancia de la estructura productiva del país en relación con todo esto porque hablamos así y claro ¿cómo le dices a una pyme a una micropyme todo esto? eso yo creo que es un reto que tendremos que hablarlo también más adelante mañana porque si hablamos de esto ahora nos tiramos como tres días entonces mejor mañana en el diálogo yo creo en la mesa va a ser más va a ser mejor Daniel o aimeis el que queráis quien queráis de los dos bueno buena parte de lo que voy a decir ya lo dijeron anteriormente solo nombrar algunas cosas de las que dijeron y hay que pensarlo esto de los empleos verdes también el emberdecimiento del empleo porque no hay que pensar como que no está nada hecho y vamos a sustituir una cosa con la otra sino el tema del emberdecimiento del empleo recién decía la ex vice ministra el caso del turismo es un caso típico de uno puede hablar además de emberdecimiento del empleo en un sector además que tiene una demanda muy alta muy intensiva en términos de empleo con lo cual hacemos las dos cosas cuidamos el medio ambiente pero además generamos empleo para muchas personas y en estos sectores vulnerables también muchas veces sectores más vulnerables son sus primeros sus primeros trabajos o algunos trabajos tienen que estar vinculados con los con los sectores de empleo en lo que decía recién también nosotros tenemos que pensar en una lógica de decir qué gana cada sector a la hora de subirse a esto de los empleos verdes porque cuando decimos bueno se caen los empleos marrones y suben los empleos verdes bueno como incentivo desde la lógica del actor a las empresas para que hagan una transformación al empleo verde qué es lo que gana en eso entonces ahí hay una cuestión que los gobiernos y la cooperación tienen que pensar en términos de qué incentivos tenemos que generar en términos de incentivos fiscales en términos de bueno distintas formas subsidios a la contratación cómo hago que decir bueno en definitiva es enviarle la señal a las empresas y nosotros queremos que prioricen esto nosotros por ejemplo en Uruguay ahora generamos un incentivo que cuando las empresas contratan clasificadores de residuos gente que recolecta residuos por allí tienen subsidios de 60 o 80% del salario siempre y cuando además esos recicladores pertenezcan a los hogares que están por debajo de la línea pobreza es decir es darle una señal en la lógica que tienen las empresas y nosotros queremos que contraten a otras personas sabemos que esas personas tienen baja calificación sabemos que no tienen suficientes habilidades pero bueno le damos decimos queremos trabajar en eso también trabajamos en el diseño de justamente perfiles de competencias para quienes ya están en conjunto con la Cámara de Gestión de Residuos en conjunto con la Unión de Clasificadores de Residuos de construir un perfil de quienes ya están incorporados allí y un perfil en una lógica tripartita y tiene que ver con ese sentido entonces ahí hay que pensarlo en términos de sectores yo pondría algunos el tema de energías renovables que siempre sale pero es un sector que me parece que es bien importante y acá yo lo pienso en dos lógicas una en la generación de empleo ya lo dijimos hoy lo dijeron capacitado de buena remuneración empleo formal hay que pensar en toda la cadena pero también tiene que ver por ejemplo en el caso uruguayo con el tema de la autonomía y con el tema de no depender por ejemplo Uruguay no tiene petróleo a diferencia de otros países de América Latina entonces poder generar energía que nos haga no dependientes del petróleo para nosotros es muy importante hoy Uruguay tiene en ese sentido una independencia y una autonomía bastante importante más del cerca del 90% de la energía que se produce es con fuentes renovables esto tiene muchas décadas de Uruguay tiene que ver con construcciones algunas que salieron en 1930 las primeras represas hidroeléctricas pero ahora todo lo tiene parques eólicos todo lo que tiene que ver con la energía solar que hace 10, 15 años pero tiene que ver con eso con construcciones de país a lo largo de los años el otro tema es la eficiencia energética también medidas que busquen reducir el consumo de energía de las industrias pero también de los hogares ahí Uruguay también ha implementado por ejemplo en los hogares cuando compran electrodomésticos que tienen lo que se llama deficiencia bueno tienen algunos algunos subsidios que permiten también incentivar como desde los hogares poder estar haciendo y lo engancho con otra cuestión que a veces nos parece porque nosotros vivimos en este micromundo y nos parece que todo el mundo sabe de los empleos verdes y las encuestas dicen que a la gente le interesa mucho el cuidado del medio ambiente y eso pero ese interés es como muy superficial entonces hay que también hacer mucho trabajo si se quiere de lobby o de o de sensibilización a la ciudadanía en general de la importancia que tiene eso porque también y a los trabajadores y a los sindicatos hay que embarcarlos también desde esa lógica decir bueno en realidad también es verdad que hay un riesgo de perder empleo pero bueno hay que generar mecanismos que permitan acompañar pero también generar los incentivos así que decir mira esto te va a generar más cantidad de empleo que es lo que va a generar va a ser más cuidadoso con las personas y además va a generar más salario pero eso hay que trabajarlo en términos del diálogo tripartito y en términos concretos porque la cuestión después hay cuestiones pragmáticas más allá de lo discursivo y bueno qué medida en concreto va a beneficiar a empresarios a los sindicatos a la ciudadanía en general la agricultura sostenible también poder transformar la reducción de los agroquímicos y de vuelta ahí tenemos una tensión de decir bueno hay que reducir los agroquímicos sí pero si yo con los agroquímicos hoy produzco más y vendo más tengo poco incentivo para hacer eso entonces hay que pensar también en cómo generar incentivos para quien hoy produce cómo decirle bueno está bien sacrificar un poco hoy o cómo se toman medidas que decir no sacrifiques todo sino que el Estado pueda estar acompañando o a través de proyectos de forma que no sacrifiquen todo hoy sí tengan que poner una parte pero pensando que en el largo plazo van a estar ganando la gestión de residuos también en Uruguay ahí tenemos un debe enorme sobre todo la gestión de residuos más domiciliaria digamos que estamos muy atrasados pero también la gestión de residuos de las empresas de los hogares y aquí de vuelta por ejemplo el caso de los clasificadores de residuos o la oportunidad de muchas personas que tienen baja calificación cómo podemos estar incorporándola generándolos a eso y bueno después todo lo que tiene que ver para no agarrar más tiempo todo lo que tiene que ver con la tecnología ambiental y acá todo lo que tiene que ver con procesos de monitoreo de esto de la huella de carbono del cuidado del agua Uruguay estamos en un problema de sequía bastante importante de los suelos contaminados también abre todo un capítulo que de repente hoy está muy poco desarrollado e invirtiendo en investigación y en desarrollo en innovación también se puede generar toda una industria distinta y un montón de empleos que hoy no existen o que están reducidos a su mínima espacio entonces creo que esos son sectores que hay que dar pero hay que pensar sobre todo eso en una lógica de qué ganan los actores al hacer esto cómo poder acompañarlos en esto y en una cosa que decía hoy el expositor de la OCDE en esto que somos una alianza Europa y América Latina Europa tiene que pensar también en invertir en términos de cooperación en América Latina en esto y no solo en asistencia técnica sino justamente en el diseño y en la ejecución de proyectos y aquí voy a levantar una banderita en nuestro país también deben incorporar los países de renta media porque solo los de renta baja nosotros no tendremos informalidad del 50 60 70% pero también necesitamos que nos incorporen a la hora de pensar por lo menos proyectos pilotos proyectos que puedan justamente demostrar que hay una alternativa que Uruguay además con poco dinero nos arreglan no precisamente aprovecha Daniel que estás en el sitio tú aprovecha que es en el sitio donde tienes que hacerlo me ha parecido fundamental muy interesante todas las aportaciones que estás haciendo también fíjate veía que con el tema que hablaba de economía circula y demás quizá en algunos lugares es necesario también recuperar algunas profesiones que se pierden también que es otra de las partes que habría Jaime Sí, gracias bueno pues coincido mucho con mis colegas y quisiera resaltar que es importante tener en cuenta que los empleos verdes se pueden generar en cualquier sector y no solamente en aquellos que están directamente vinculados con los servicios ecosistémicos sino también otros sectores cuyos procesos deberían de ser ambientalmente sostenibles y aquí por ejemplo para poder identificar cuáles son los que tengan especial potencial para crear empleos verdes hay que tener en cuenta dos aspectos uno es en donde actualmente se están generando esos empleos vinculados a soluciones basadas en la naturaleza y también cuáles son esos sectores que van a tener una especial potencial para la transición justa y aquí por ejemplo lo que mencionaba la colega actualmente a nivel mundial hay 75 millones de personas que ya están siendo empleadas directamente por soluciones basadas en la naturaleza y se estima que en los países de ingresos medios o medios bajos el 98% de estos empleos están en el sector agrícola y forestal y justamente la transición a soluciones basadas en la naturaleza en los sectores agrícola y forestal incluyendo todas las cadenas de valor va a ser sumamente importante porque representan el 80% de las oportunidades laborales que se pueden generar en actividades que dependen de los sistemas de los servicios ecosistémicos además que tiene un alto potencial estratégico en términos de seguridad alimentaria y además del sector agrícola y forestal otros sectores y vinculado a lo que mencionan los colegas a la transición justa son las energías renovables de hecho en 2019 a este sector se le atribuye la creación de unos 11.5 millones de empleos verdes y tiene un potencial al 2050 de unos 42 millones de empleos y aquí hay que resaltar que a pesar de que la transición verde en este sector va a generar la pérdida de unos 6 millones de empleos esta misma transición va a generar unos 42 millones de empleos verdes nuevos lo cual va a compensar enormemente digamos en esta pérdida y aquí va a ser súper importante lo que mencionaba el colega también la soberanía energética especialmente en nuestros países que no tenemos mayor dependencia por así decirlo o producción a combustibles y también importante la formación de la fuerza laboral en términos de la fabricación la instalación el mantenimiento la explotación de estos servicios de energía renovables otros sectores importantes lo que mencionan los colegas también coincido con el tema de gestión de residuos que obviamente está vinculado a las economías circulares y también sostenibles y que es donde los más claros ejemplos de generación de empleos verdes y aquí de hecho se estima que al 2030 este sector podría generar unos 6 millones de empleos verdes otros sectores son transporte etcétera pero independientemente del sector para que un empleo sea considerado verde no sólo tiene que cumplir con la parte de la sostenibilidad ambiental sino especialmente que sean puestos que ofrezcan condiciones laborales decentes y aquí va a ser súper importante que en la medida que ampliemos el uso de las soluciones basadas en la naturaleza y en los procesos de transición hacia economías descarbonizadas y resilientes cuidemos de que no contribuyamos a aumentar el déficit de empleos decentes y tampoco contribuyamos al incremento de las desigualdades y aquí es importante tener presente que un empleo verde decente debe ser aquel que por ejemplo tiene una compensación justa bajo condiciones de equidad libertad seguridad de dignidad humana por ejemplo salarios y protección social adecuados que haya derechos laborales etcétera ¿no? Totalmente de acuerdo justo coincidiendo con lo que comentaba Blanca no solamente se trata que sea de darle un brochazo de verde al empleo sino que sea realmente un empleo decente y un empleo de calidad y que permita si me dejáis añadir que permita esa resiliencia del trabajador que tenga una capacitación suficiente como para no que pase como cuando con el ladrillo ¿no? Esa caída de empresa subida tan grande que hubo del empleo Habéis hablado de economía circular y bueno no me había mantenido porque es un melón grande cuando a mí me resulta complicado la economía circular generará tanto empleo sí pero fundamentalmente tirando del sector de los residuos hay que ver la circularidad de los sectores cómo evoluciona realmente en esa generación de empleo porque hay algunos que caerán como por ejemplo el de la construcción Pablo broche de oro Sí, no justamente a manera práctica o sea uno de los sectores importantes es justamente de la construcción ¿no? Más que todo si nosotros vemos que a nivel de América Latina tenemos 23 millones de viviendas en déficit ¿no? y 43 millones de viviendas deficientes entonces imaginémonos todo este proceso de respuesta de los gobiernos para construir viviendas y cuánto esto generaría de huesa de carbono y de energía en los procesos constructivos ¿no? Entonces justamente el incorporar materiales sostenibles dentro de estos procesos y fortalecer las capacidades en esta área también permite la generación de este tipo de empleos y nuevas experiencias porque lo que estamos viendo es que tampoco no pierda la gente los conocimientos que tienen en construcción sino más bien que a través de nuevas técnicas ellos aumenten ese conocimiento y lo puedan aplicar en la práctica ¿no? Otro es cuando hablamos en general de infraestructuras verdes ¿no? Se habló que América Latina cada vez el impacto del cambio climático en los desastres naturales están creciendo cada vez más entonces toda la implementación de infraestructura verde para evitar este tipo de amenazas que estamos viviendo cada vez más es un área muy importante ¿no? Y finalmente una que también es indispensable y debemos ir pensando es el tema de la reducción del plástico y cuando hablamos de reducción del plástico es biomateriales como el uso y la implementación de biomateriales en todas las áreas ¿no? Estamos hablando generan un impacto también a nivel de la generación de empleo pero también un uso ya común por parte de la población y en este caso también ir reemplazando este proceso que al final es también ya una decisión de varios países a nivel mundial de sumarse a todas estas iniciativas de la reducción del plástico de un solo uso y de otro tipo de estrategias más un poquito más agresivas cuando estamos hablando del microplástico por ejemplo ¿no? entonces estos tres hablemos como sectores prácticos serían los que tendrían un potencial aquí en la región por la situación que estamos viviendo Muchas gracias has abierto un melón con el plástico que casi mejor lo dejamos ahí porque eso tiene mucha aramiga aunque parezca mentira vamos bien de tiempo es decir tenemos todavía cinco o seis minutillos para poder recoger alguna pregunta desde el público antes del café hemos sido buenos alumnos hemos hecho los deberes muy bien así que cuando queráis alguna pregunta queréis trasladar a los panelistas reflexión intervención es un diálogo no de falta ser preguntas puede ser una reflexión sobre lo que estamos tratando os hemos dejado cao me parece pues si no tenéis ninguna aportación alguna son de 25 ganamos cinco minutillos podemos descansar si queréis ahora para el café ¿de acuerdo? venga os hemos dejado cao por lo que me parece esperamos que hayáis disfrutado del café os invito yo os agradezco que nos vayamos ubicando en estos asientos porque como sabéis los tiempos son algo ajustados entonces para acabar luego con tiempo para ir a la comida a todos pues vamos a empezar la segunda mesa que ya vamos con un poquito de detraso porque bueno es habitual que también nos tomemos unos minutos más en el café aunque intentemos evitarlo entonces tenemos la suerte de que tenemos una mesa con una gran participación de expertos es la mesa más como ya veis por las sillas en la que vamos a tener más visiones diferentes y por lo tanto también esto nos va a obligar a ser muy eficaces los mensajes que demos y yo para favorecer además este debate pues voy a intentar ser muy agotado en mis intervenciones entonces bueno les voy a invitando a ir subiendo y es ubicando las diferentes sillas yo me sentaré a mano izquierda invito a subir en primer lugar a Dunia Lupe del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo aquí en Guatemala ingeniera agronoma en recursos naturales renovables y maestría en economía ambiental y recursos naturales y además con más de siete años de experiencia en gestión de recursos naturales en bosques uso de sostenibilidad de la tierra estrategias ambientales y cambio climático bienvenida a continuación me invitará a subir a Eduardo Mesén es jefe del departamento de control y monitoreo de la dirección de servicios ambientales del fondo nacional de financiamiento forestal del Fonafifo él está liderando iniciativas de monitoreo y evaluación de servicios ambientales y proyectos de mitigación del cambio climático en Costa Rica bienvenido a continuación a Juan José Ocola que es presidente ejecutivo de la autoridad binacional autónoma del lago de Titicaca Perú-Bolivia además experto en calidad en calidad de las aguas y hidrología y que bueno está realizando esos trabajos de gestión de los recursos hidrobiológicos y la gestión ambiental del lago Titicaca y que ahora nos contarán su experiencia afrontando los retos que tienen en la región a continuación me invitará a subir a Marcia Tambuti es de la unidad de desarrollo agrícola y biodiversidad de la división de recursos naturales de CEPAL está ubicada en Chile y bueno tiene una gran experiencia en biodiversidad agenda 2030 en espacios de participación multiactor y entre sus trabajos más recientes además ha abordado diferentes estudios sobre cómo integrar la biodiversidad en diferentes sectores productivos económicos y financieros a continuación me invitará a subir a Rosana Berchini bienvenida ella es presidente del comité regional de la UICN para América del Sur una entidad clave además porque ha sido fundamental para incorporar el término de soluciones basadas en naturaleza y empezar a consolidarlo a través de una certificación de un estándar además ella es actualmente también punto focal de género para el Ministerio de Ambiente de Uruguay y está realizando diferentes trabajos técnicos regionales para ministros en el marco del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y por último voy a invitar a subir a Bárbara Marión es investigadora del Instituto Nacional del Agua de Argentina ella está desarrollando además su doctorado en materia de SBN y manejo de arroyos urbanos y además de forma concreta en cómo aplicar la fitoremediación y la aplicación de macrófitas para detener contaminantes como metales pesados de hecho ella nos va a presentar luego un proyecto de cómo están trabajando en arroyos urbanos mediante la aplicación de SBN bueno pues muchas gracias a los seis gracias pero pero en Caribe no es lo de mucho porque existen múltiples aplicaciones en múltiples actuales que a lo mejor no se termina pero que sí se han ido veniendo desarrollando lo que me gustaría decir a estos expertos a ver, ahora, gracias es hacer una reflexión sobre cuál es el grado de implementación actual de las soluciones basadas en la naturaleza qué experiencias a lo mejor no eran identificadas como soluciones basadas en la naturaleza pero es un campo de conocimiento que hay que tener en cuenta cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza y sobre todo en qué sectores y ámbitos se están desarrollando en el contexto de América Latina y Caribe yo en nuestra experiencia en España es que se está utilizando mucho para la naturalización de ciudades y para afrontar retos urbanos pero existen múltiples campos de aplicación en el sector agroalimentario, en el sector forestal en restauración de diferentes ecosistemas como costas, que también tenemos ejemplos en España entonces, pues tener esa visión de qué oportunidades concretas se está ofreciendo pues es muy interesante por seguir el orden voy a invitar en primer lugar a Eduardo para que nos cuente el trabajo que están haciendo en Costa Rica y empiece a poner un poco las bases en este debate Eduardo Bueno, buenos días o buenas tardes más bien a todos ya muchísimas gracias por la invitación a toda la parte organizadora vamos a hablar de Costa Rica Costa Rica desde, no sé tiempo atrás ha adoptado medidas ambientales como parte de su funcionamiento gubernamental digamos que parte de nuestra bandera a nivel mundial siempre ha sido el tema de ambiente así que tampoco somos ajenos a todo este tipo de procesos que se están viviendo ahora como las soluciones basadas en naturaleza o los empleos verdes ¿qué le digo? hemos empezado a dar pasos tal vez un poco más lentos de lo que nosotros pensábamos pero está dentro dentro de nuestra agenda gubernamental el desarrollo de todos estos procesos de todas estas iniciativas por ejemplo yo trabajo directamente el programa de pago por servicios ambientales que no deja de ser un componente importante en todas estas soluciones basadas en naturaleza y la generación de empleos verdes es un programa que tiene 20 o 25 años de trabajar en Costa Rica y que ha demostrado ser un modelo exitoso y que se puede incorporar a toda la parte económica o a toda la estructura económica del país ahorita con RETO estamos trabajando toda la parte de mercado de carbono y bonos de carbono que realmente le han dado un nuevo aire o una nueva expectativa ambiental a todo el desarrollo ecológico ambiental del país pero más que eso digamos que lo que yo más rescato de todos estos esfuerzos es el seguimiento gubernamental que se le viene dando a todo este tipo de procesos porque nada ganamos teniendo un buen programa si cada cuatro años que es digamos el periodo de gobierno en Costa Rica tenemos que volver a empezar a construir de nuevo así que la constancia el convencimiento y sobre todo la interacción con las personas que tenemos que hacerles llegar este tipo de programas es fundamental para que funcione en el caso nuestro como les decía al principio tenemos algunos muy consolidados con el programa de pago por servicios ambientales y otro en el que ya empezamos a caminar con nuestras soluciones basadas en naturaleza lo que pasa es que esto también tiene un cuesto económico y pues los países de renta media como bien sabemos de alguna manera tenemos otras obligaciones o otras prioridades por encima del ambiente pero siempre están dentro de nuestra agenda gubernamental muchas gracias Eduardo muy breve o sea que vendrá bien para luego profundizar en los temas vamos a continuar un segundito que es que estoy un poquito incómodo la verdad a ver si puedo dejar esto vamos a continuar con Dunia desde el programa de las Naciones Unidas para que también nos den una visión sobre cómo están desarrollando las subcambas a esa naturaleza muchas gracias Víctor muchas gracias a todos los presentes a ESID a CONAMA por este espacio como parte de la cartera de energía ambiente del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo pues comentarles un poco sobre los avances que han habido en Guatemala desde la cartera se han desarrollado diversos proyectos que han sido financiados por donantes verticales ¿verdad? como GEF Fondo de Adaptación Fondo Verde del Clima particularmente en estos procesos se han centrado en estas soluciones basadas en la naturaleza aplicando los diversos catalizadores ¿verdad? como la existencia de marcos normativos sólidos que respalden la implementación de estas soluciones basadas en naturaleza la asociatividad la creación de capacidades hemos visto las soluciones basadas en la naturaleza como una herramienta que se trabaja de forma complementaria ¿verdad? a estas otras soluciones pueden ser soluciones tecnológicas ¿verdad? de creación de capacidades para fomentar la mejora de los ingresos de las familias agricultoras o que están centradas en actividades agroforestales y forestales ¿verdad? para hacer las actividades rentables y que sean viables a largo plazo por otra parte en Guatemala pues se han desarrollado los pagos por servicios ambientales de forma similar a Costa Rica liderado por el Instituto Nacional de Bosque a través de los programas de PIMPEP y ProBosque que buscan llevar el beneficio económico a las comunidades a los poseedores de la tierra ¿verdad? que realmente hacen este cambio de actividad ¿verdad? de promover reducir la deforestación y prevenir la degradación de los suelos hay otras estructuras de gobernanza como los Consejos Nacionales de Desarrollo COMUDES CODEDES ¿verdad? que son plataformas multiactor que permiten un espacio potencial ¿verdad? para llamar a diversos actores al diálogo esto ha sido muy importante y se trata de trabajar a nivel de municipio quizá no hemos logrado hacerlo ampliamente pero ya contamos con dos procesos de diseño de pago por servicios ambientales para trabajo con las municipalidades en Esquipulas Palagordo y Concepción Chicrechapa a través del proyecto Biofin con trabajo conjunto con CONAP y NAP ¿verdad? y las municipalidades para lograr crear estos mecanismos financieros que logren ¿verdad? implementar o llevar a largo plazo estas soluciones basadas en naturaleza creo que de mi parte estas son algunas de las experiencias que hemos hecho y que mucho está trabajado de forma interinstitucional que también es otra de las palancas importantes para lograr esa implementación gracias Hola bueno pues bueno pues bueno pues lo que nos adelanta Eduardo y Dunia el pago por servicios ecosistémicos está claro que es una herramienta financiera impulsora Costa Rica es evidente es un referente en su aplicación y además que sea una estrategia a nivel país pues bueno es muy positivo para que haya esa apuesta a largo plazo y además el que pueda existir esas colaboraciones como hablábamos de la colaboración que ha habido Sur Sur con Perú en el que también se han estado viendo los beneficios que tiene cuando hemos podido compartir con ellos anteriormente Dunia tú comentabas además es un un concepto que era el desarrollo basado en la naturaleza que me gustó mucho porque la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza me gusta ese concepto de que sirva para un desarrollo activo entonces aunque los pago por servicios ecosistémicos quizás es la herramienta que se está demostrando que puede ser impulsora pero también más adelante en otras preguntas veremos que otros instrumentos existen y profundizaremos en ellos algo que hemos estado viendo con los subservas de esa naturaleza es la no desconfianza pero sí la incertidumbre que existe en cuanto a esa efectividad que hace que muchas veces los decisiones políticos sean una metodología o que les cueste incorporar o decir si podría frente a las funciones tradicionales en esta ocasión está con nosotros Juan José Ocola que ellos en el marco de los retos que tienen en el agua titicaca pues han tomado la decisión de probar una serie de subservas de esa naturaleza que todavía no están implementadas entonces más allá de esa valoración de cómo están implementando las SMNs en el entorno también el cómo os ha llevado a vosotros a tomar esa decisión de apostar por estas soluciones en el entorno que estéis gestionando gracias bueno buenos días buenas tardes a todos gracias por invitarnos a este magno evento les traigo el saludo de Perí Bolivia un saludo andino de 3.800 metros de altura del gran lago titicaca gracias por estar aquí bueno yo quisiera un poco quizás dejar una reflexión y no quisiera ser esto un poco imprudente en mi comentario pero por lo que he escuchado y lo que veo lo que vengo venimos aquí a este evento me parece que estos enfoques tienen todavía están en los pasos iniciales por lo menos en el Perú en Bolivia este tema es un tabú Bolivia con mucho respeto no es parte de su política el tema de empleos verdes ni soluciones basadas en la naturaleza porque ellos consideran que este concepto cae en el terreno del mercantilismo y creo que Bolivia lo ha expresado y lo expresa mucho en los foros mundiales ese es un punto el otro punto que yo quisiera dejarlo claro y por qué digo antropocéntrico es el enfoque este porque siempre estamos pensando en el hombre y yo vengo de recorrer el mundo de la calia y el agua en el Perú y América Latina y veo que hay un problema crucial con el tema de la contaminación todos los ríos y los lagos se están contaminando por aguas residuales la minería ilegal y etcétera etcétera estamos deforestando grandes hectáreas en el Perú en Bolivia me imagino que también en Colombia y en verdad nos preocupa yo siempre digo de qué nos va a servir tener ríos y lagos cuando están contaminados y el mundo está hablando de seguridad hídrica ese es un tema bastante preocupante que hasta ahora no he visto ninguna solución punto tres hay un tema bastante grande y quizás un desafío que también en la mañana lo dijeron necesitamos cambiar la gestión de estos enfoques basados en la educación la educación formal informal secundaria primaria universidad no se habla de estos temas tenemos que pensar en que el abordaje político para que los gobiernos puedan tomar como parte la política de estos nuevos enfoques pero necesitamos aterrizar en soluciones validadas y en ese contexto para no quitar mucho el tema el Titicaca es uno de los lagos más altos del mundo 8.400 kilómetros de superficie 950 kilómetros de agua dulce una de las fuentes de agua más grandes de América Latina pero que está siendo seriamente afectada por la contaminación en esa gran cuenca viven más o menos 2.100.000 peruanos y bolivianos aymaras y quechuas y realmente el lago Titicaca se está convirtiendo en un basurero y ahí viene la respuesta a la inquietud de Víctor nosotros hemos visto con mucha preocupación cómo abordamos las políticas en los países siempre está orientada a soluciones grises ¿verdad? planta de tratamiento de aguas residuales que al final es un servicio y que la gente se resiste a pagar nosotros en Puno estamos padeciendo ese problema así es que hemos pensado cómo bajar este concepto a esa solución nosotros ya quiero ser más técnicamente utilizar los recursos naturales o la biodiversidad que tenemos ahí para depurar aguas residuales es decir eliminar nutrientes que es un problema crucial con la eutrofización entonces hemos pensado y ahí yo agradezco mucho a la cooperación europea a la ESID que está intentando trabajar en proyectos pilotos para ver la viabilidad de estas soluciones y que no solamente sea una solución que lleva a remover nutrientes sino como incorporamos la participación de los usuarios porque al fin y al cabo el tratar aguas residuales tiene que ver con el mantenimiento a la operación y qué beneficios genera y el hecho solamente de tener agua limpia o evitar la contaminación o eutrofización creo que hay muchísimos réditos económicos ambientales y ecológicos nosotros estamos empeñados en llevar a la práctica esta solución pero ya de una visión de solución a un problema que tiene que ver con la contaminación que tiene que ver con la eutrofización un cuerpo de agua eutrofizado es muy complicado revertirlo hablábamos con un grupo de franceses usamos totora usamos peces por ejemplo la carpa dorada que es un pez filtrador que también puede ser insertado en el tratamiento final de las aguas residuales y convertirlo en una fuente de ingreso que tiene que ver con la seguridad alimentaria de poblaciones que están en el ámbito circunlacústric y un tema y termino con esto visto que no lo he escuchado en la mañana el tema del narcotráfico un problema crucial que tenemos Bolivia Perú Colombia y muchos países ¿no? el problema de la minería ilegal nosotros deforestamos 300.000 hectáreas de bosques amazónicos Bolivia tiene el mismo problema y ahí como se inserta el concepto de empleos verdes como se inserta el tema de soluciones basadas en la naturaleza cuando nos estamos disculpen nos estamos tumbando los bosques bueno lo dejo ahí Víctor gracias muchas gracias bueno temas muy interesantes yo en cuando comenzamos el punto de partida lo que comentaba es que no se presentan las soluciones basadas en la naturaleza como una panacea porque evidentemente esa solución va a tener un límite ecosistémico tiene que saber bien hasta dónde van cómo se pueden complementar con otras políticas cuando es como la renovable es la eficiencia energética no puede haber estrategia de generación de energías renovables que no vaya acompañada con una eficiencia energética pues introducir soluciones basadas en la naturaleza en gestión hídrica en mejorar la calidad de las aguas también tiene que ir acompañada de unas políticas que mejoren ese uso del agua entonces es un ruto y el tema de la participación pues es clave a ver si no da tiempo también a explorarlo más adelante si no mañana en el taller de hecho en el lago Titicaca donde más hay usos económicos hay pesca hay diferentes colectivos entiendo que es un es un factor clave precisamente en cómo incorporar la biodiversidad en los diferentes sectores ha estado trabajando Marcia entonces probablemente nos pueda dar ojar también más luz en qué papel tienen concretamente las soluciones basadas en la naturaleza en diferentes sectores Hola perdón buenas tardes muchas gracias también por la invitación sin duda es quisiera citar una frase sorprendentemente del Banco Mundial en este caso pero que dice que no actuar no es una opción porque simple y llanamente no hay o sea no hay ganadores en el BAU todos vamos a ser perdedores si no cambiamos el sistema de producción que tenemos ¿no? bueno la manera en que estamos haciendo las cosas y además si no nos adaptamos si no hacemos el cambio rápido vamos esa posible pérdida es aún mayor esa posible pérdida estaba calculada en el caso de polinización de pesca y madera si de alguna manera como que colapsaran para América Latina y el Caribe en al menos menos 3.3 puntos del PIB que era un poco lo que se necesitaba reinvertir entonces realmente cuando usted se pregunta cómo lo hacemos hay que hay que preguntárselo muy transversalmente y parte del problema que ha ocurrido un poco bueno lo dice el informe de Asgupta es que no por un lado no se suele ver o considerar a la biodiversidad en otros sectores pero una cosa que nosotros hemos también concluido un poco en los estudios que estamos haciendo desde la CEPAL de casos exitosos soluciones basadas en la naturaleza es que muchos de estos están sobre todo impulsados mayormente por el sector o ministerios de medio ambiente reportados por a veces por biólogos y lo puedo decir casi como autocrítica porque yo estudié biología digamos como formación inicial y no se reportan y están muy invisibilizados los beneficios que son tanto económicos como de empleo entonces de hecho nosotros hemos tenido que hemos revisado por ejemplo por dar un ejemplo 121 casos de soluciones basadas en la naturaleza sobre todo en el aspecto nexo pero hemos tenido muchas veces que tratar de contactar a las personas y entrevistarlas para saber más sobre sobre esos beneficios y también en el caso muy recientemente un estudio en México Colombia y Perú en el caso de las soluciones basadas en la naturaleza al entrevistar algunos 71% resalta la generación de empleos y nuevas oportunidades de trabajo bueno también destacaban la seguridad alimentaria o una cierta mejora de salud más allá de las ambientales y de las institucionales que sí es muy relevante también como es una es como la tercera razón que muchas veces se destaca en la capacidad de coordinación y una mejora de las redes de gobernanza entonces quisiera decir que las soluciones basadas en la naturaleza son realmente muy flexibles hemos visto en el caso de pago por servicios ambientales en la región hay casos donde se paga con dinero con especie con capacitación mixto público-privado o sea estamos quizás yo entiendo la posición de Bolivia la conozco en las negociaciones que han tenido digamos por ejemplo en el CDB pero sí se acepta un término como enfoque basado en la naturaleza y aquí creo que es muy importante que realmente estemos todos conscientes y de acuerdo a qué nos referimos cuando estamos hablando de soluciones basadas en la naturaleza para que no sea un greenwashing pero cuando estamos hablando de la definición por ejemplo que IUCN propone con ciertas características simultáneas de beneficios entonces yo creo que estamos hablando como bien lo dijo Víctor de experiencias multidimensionales que además ya están ocurriendo en el territorio y que no las hemos llamado así porque el término es más reciente pero que incluso están siendo impulsadas por la legislación voy a dar un dato y si quieren termino porque vi que todos eran muy cortos ya me da vergüenza extenderme un poco más pero por ejemplo en el caso de Perú solo se analizaron 23 políticas relacionadas con las convenciones de Río y con los sectores cercanos a Nexo Al Nexo Alimentación Agua y Energía y de Planificación del Desarrollo y solo 5 mencionaban explícitamente las soluciones basadas en la naturaleza pero si íbamos al concepto y tomamos otras lo que las iniciativas medidas acciones que las políticas estaban promoviendo o sea que lo llamamos soluciones basadas en la naturaleza potenciales aumentaban a 17 de 23 entonces claro en México también aumentaba aunque claro México también junto con Costa Rica y también en el caso de Colombia como el pago por servicios ambientales es un término que se usa hace más tiempo explícitamente están más mencionados en las en las políticas pero no quiere decir que no se estén incentivando en el fondo soluciones basadas en la naturaleza creo que lo voy a dejar hasta ahí tengo un montón de cosas más que decir pero no no quiero abarcar el tiempo lo siento muchas gracias cuando hemos tenido conversaciones antes de este de este diálogo una pregunta que os trasladaba era si hay un un riesgo reputacional de las soluciones basadas en la naturaleza y en los últimos años un riesgo de deputación de las soluciones basadas en la naturaleza y es precisamente por a lo mejor el uso del término en proyectos que a lo mejor no tenían un sentido ecosistémico correcto o en el que se había desvirtuado su significado ha habido un trabajo de definir que son las soluciones basadas en la naturaleza ha habido este trabajo además de crear un estándar porque desde la UICN además se han reclamado de forma muy activa el que tenga un sentido paisajístico la soluciones basadas en la naturaleza que tenga un sentido de participación pública que sean soluciones específicas para el territorio entonces también por eso este trabajo del concepto de definirlo de que existan diferentes estándares también ayudará a que a largo plazo de estos que además habéis identificado vosotros y que hemos comentado como que no existen marcos legales o normativos de forma habitual para su desarrollo pues poco a poco se puedan implementar entonces yo creo que un poco más sobre todo esto nos puede hablar Rosana y ampliar la información que nos están dando los panelistas bueno buenos días muchas gracias a todos muchas gracias a ESI y a CONOMA por haberme invitado a participar de este evento de este diálogo interregional y si voy voy a precisar en tres puntos en esta primera instancia primero haciendo relación a lo que se estaba planteando del tema de la terminología de soluciones basadas en la naturaleza creo que si vamos hacia atrás y hacemos una revisión de la bibliografía creo que el tema surge como una herramienta al problema social y ambiental entonces surge como una herramienta al problema social y ambiental pero conceptualmente y en la forma de aplicación no estaba claro cómo se iba a aplicar y de alguna manera eso llevó a que las soluciones basadas en la naturaleza fueran utilizadas para diferentes proyectos en diferentes instancias que quizás no abordaban esa terminología y ahí creo que la comunidad europea y tanto WICN hizo una revisión y un trabajo de fondo donde se plantearon diferentes ITES y conceptos para trabajar este tema por un lado en términos generales más o menos para haciendo un poco alusión a lo que estaba diciendo ella y que me parecía que era importante aclarar el origen de donde venía esa ambigüedad de la palabra luego a nivel como integrante técnico del Ministerio de Ambiente de Uruguay quiero decir que Uruguay en el 2022 lanzó el bono ambiental bono indexado para cambio climático y esa fue una gran propuesta porque de alguna manera es articular y tener una directiva de acción entre las políticas públicas y el compromiso ambiental que se tiene y por otro lado en el otro rol que de alguna manera estoy participando como coordinadora del Comité Regional de UICENE es hacer un poco levantar lo que hoy de mañana se planteaba o hace un ratito la necesidad de la capacitación la necesidad de que las comunidades tanto locales indígenas rurales entiendan de lo que estamos hablando UICENE tiene por resolución de Asamblea General que todos los productos de investigaciones que se realicen por todos los expertos de la Unión que son más de 16.000 en el mundo sean traducidos en tres idiomas francés inglés y español por tema de recursos en los últimos años no ha pasado eso la mayoría de las publicaciones estaban en inglés y en el periodo de la pandemia haciendo también un poco de qué manera a nosotros nos favoreció los presidentes de los comités regionales que habíamos sido designados en el año anterior en el 2019 a mí me tocaba me tocó asumir en el 2019 con el vicepresidente de Brasil Roberto Palmieri y con Santiago de Ecuador nos vimos en una etapa donde no teníamos forma de interactuar con estos miembros y qué hicimos los coordinadores los presidentes de los comités sudamericano mesoamericano y español que se encuentran mal lo que hicimos fue coordinar una plataforma donde por intermedio de streaming bajábamos temas que eran importantes y lo que hicimos hincapié en el tema de unir el idioma español con el aval de Brasil porque el portuñol nos interconectamos perfectamente bien Brasil dijo que sí y ahí se armó esa plataforma que hasta el día de hoy está ABCN y lo que se hace es interactuar a todos los presidentes de comisiones ya sea de ecosistema de supervivencia de especies de áreas protegidas al secretariado a toda la incertidumbre que puedan tener las comunidades locales los gobiernos departamentales los ministerios los estados miembros puedan participar directa o indirectamente en esas plataformas que nosotros con anterioridad asumimos cuáles son los temas que quiere tratar la membresía y damos rienda suelta a que sea una convocatoria general y eso validando y estableciendo que todo lo que se publique y todo el conocimiento que hay llegue a las comunidades a las comunidades locales en el idioma que hablan o por lo menos en uno de los idiomas que hablan porque sé que hay muchos acá ya tuvimos cuando vinimos había 28 y llevamos mayas entonces digo de alguna manera es bajar el conocimiento a tierra que creo que ese es el error el error es que no se quede en el técnico que lo produce el error es que no baje a donde se utiliza que es a nivel de tierra bueno pues muchas gracias ahora vamos a ver de manos de Bárbara un ejemplo si que este vas preparando en la tril me parece muy interesante lo que comentabas cuando hablamos de que la SESBN es un concepto novedoso y se ha empezado a trabajar en diferentes ámbitos y diferentes proyectos algo que comentamos además esta mañana vemos muchas veces que existe un gran valor de innovación de proyectos pilotos de trabajo del sector académico y algo que comentaba esta mañana era el cómo hacer también que toda esa información llegue también a las entidades que están impulsando muchas veces administración pública y técnicos esta información entonces que existan estos flujos de información estos espacios de intercambio es vital porque está habiendo un laboratorio activo de cómo se está aplicando las soluciones basadas de la naturaleza en diferentes ámbitos y hay un espacio de aprendizaje de buscar replicabilidad de estos proyectos importantes al final es verdad que los sectores y las regiones tienen muchas diferencias y las SESBN tienen que estar diseñadas de alguna forma específica pero hay proyectos que son compartidos en alta montaña con alta montaña en costa con costa en isla con isla y probablemente la experiencia que ha funcionado de un lado pueda ser replicable con sus propias características en otro espacio entonces el favorecer los espacios de intercambio de información no solo entre sectores sino entre espacios interconectados entre diferentes profesionales pues es algo que me merecerá la pena para favorecer este desarrollo Bárbara te invito entonces a compartir una experiencia en realidad las cuatro experiencias que vamos a tener a lo largo de los diálogos todas tienen algún componente relacionado con la solución que pasa a esta naturaleza en su caso va a ser uno relacionado con arroyos urbanos así que te doy la palabra bueno gracias por la invitación no sé si está la presentación bueno yo voy a poner voy a contar algunos casos de implementación de soluciones basadas en la naturaleza en Argentina un poco para contextualizarlos este caso se da en el área metropolitana de Buenos Aires es el mayor aglomerado urbano que tiene el país y está tercero a nivel regional desde el punto de vista de las cuencas urbanas este aglomerado está atravesado por importantes cuencas urbanas cuyos cuerpos de agua se encuentran contaminados ya sea por falta de infraestructura y bueno volcado de fluentes domiciliarios industriales basura con sus cauces con una geomorfología muy alterada y por otro lado dado la impermeabilización del suelo con frecuentes inundaciones en este contexto el abordaje en el que trabajamos en caso particular sobre un arroyo puntual es mediante un abordaje transdisciplinar somos dos organismos de ciencia y técnica que trabajamos en conjunto con un movimiento social urbano a partir de esta interacción se gestó un espacio transdisciplinar al cual llamamos proyecto Habitat Claypole este es un espacio de coordinación académico territorial desde el cual definimos las líneas de investigación y los objetivos voy a contar dos líneas que venimos desarrollando nosotros habíamos hecho un relevamiento de lo que era la red pluvial y lo que habíamos visto es que por esta misma red ingresaban efluentes domésticos dado que este barrio no cuenta con infraestructura sanitaria entonces lo que propusimos como medida de adaptación es la implementación de soluciones basadas en la naturaleza en este caso puntual un humedal construido vertical el cual bueno diseñamos e implementamos desde todo el proceso lo hacemos en conjunto con los trabajadores de la cooperativa desde el armado de la estructura la implantación en el territorio los muestreos así como también el mantenimiento de los mismos la idea justamente es que haya una apropiación de este conocimiento hacia los trabajadores o sea que pase a la comunidad y como bien mencionaban las colegas que no quede solamente en la esfera técnica otra línea que venimos desarrollando es la de la creación de un humedal fluvial como se puede ver en esta imagen este es el arroyo y el barrio es un barrio informal que está montado sobre la planilla de inundación cuando llueve las casas aledañas se inundan entonces como medida de mitigación el municipio hizo un reservorio para amortiguar el pico de la crecida nuestra propuesta es convertir este reservorio en un humedal fluvial urbano para poder obtener otros servicios ecosistémicos más allá de la mitigación de la inundación como la biodiversidad un espacio recreativo y mejoras en la calidad del agua por eso por eso hicimos un diseño participativo donde convocamos a la comunidad y mediante instrumentos que le brindamos ellos nos proporcionaron aquellas especies vegetales que les gustaría ver en su paisaje en su barrio ya sea por atributos florísticos paisajísticos por la interacción flora y fauna con todo este material elaboramos una propuesta de intervención bueno representando las distintas especies vegetales según los extractos que habíamos planteado y desde diciembre del 2022 que mensualmente hacemos intervenciones haciendo reintroducción de distintas especies acuáticas de ribera y árboles a su vez los miembros de la cooperativa trabajan semanalmente en la modificación del cauce para modificar la geomorfología y mejorar los procesos biogeoquímicos también hacemos mediciones porque justamente no solamente queremos ver desde el punto de vista paisajístico sino también queremos ver cómo se comportan las métricas algunas métricas ecosistémicas las plantas las obtenemos de un vivero propio que tiene la organización social montamos un invernáculo y desde ahí se propagan las plantas acuáticas y de riberas todo hubo un proceso de apropiación de estas técnicas donde bueno fuimos trabajando con los distintos trabajadores de la cooperativa para que aprendan estos métodos de propagación que no conocían por ejemplo de plantas y las fueron adquiriendo y por último un fuerte trabajo en lo que es el territorio mediante difusión ya sea por redes sociales por jornadas comunitarias o sea hacemos jornadas en el territorio folletería y bueno nos manejamos por grupo de whatsapp para hacer el monitoreo de los dispositivos y un fuerte trabajo lo que es puerta a puerta por parte de los miembros de la organización para estar en contacto con los vecinos y bueno lograr una mayor participación y compromiso bueno muchas gracias gracias Bárbara hay además una componente que has comentado y que es muy oportuna con el objetivo global de estos diálogos y tú comentabas y la información que nos adelantaste sobre este proyecto es que muchas veces las soluciones basadas en la naturaleza tienen esa posibilidad de generar empleo precisamente en espacios donde más hace falta porque muchas veces son colectivos vulnerables y porque hay cierta relación de espacios contaminados con colectivos más vulnerables entonces es una dualidad que es interesante tener en cuenta la capacidad de generar precisamente ese empleo de generar nuevas capacidades muchas veces en comunidades que tienen ese doble objetivo el mejorar la calidad ambiental de su entorno directo pero además también de generar nuevas capacidades y poder incorporarse en el mercado laboral o sea que es muy interesante ver ese ejemplo en concreto y ahora pasamos precisamente a una de esas cuestiones hemos visto en la anterior mesa de forma extensiva las oportunidades que existen de empleo verde se han visto muchos datos se han visto muchas cifras de potencialidad de creación de empleo y creo que existe un convencimiento de que existen múltiples beneficios desarrollados de las soluciones basadas en la naturaleza muchas veces no solo económicos evidentemente existen unos beneficios que son económicos de costes evitados por mejorar la calidad ambiental evitados en el sistema de salud de generación de empleo o también existen unos costes más difíciles de calcular que están relacionados con el acceso a espacios de calidad a un valor cultural a valor social a interacción de comunidades entonces muchas veces se hace competir por decirlo de algún modo la solución basada en la naturaleza en un análisis de costes-beneficios con soluciones tradicionales y es muy difícil poner en valor los beneficios añadidos más aún cuando estos emergen después de largos plazos al final hay que reconocer que muchas veces cuando trabajamos de naturaleza la naturaleza tiene sus propios ritmos y no tienen por qué ser los ritmos inmediatos que necesita el ser humano entonces la pregunta que os quería hacer es precisamente cómo podemos poner en valor esos beneficios añadidos que la bibliografía nos dice que existen que están estimados que parece que justifican el que se hagan estos esfuerzos pero que muchas veces son difíciles de aterrizar en este análisis de costes-beneficios de hecho Eduardo una cuestión que tú comentabas era que muchas veces existe un coste de oportunidad porque donde tú quieres desarrollar un proceso forestal de susto-versales de naturaleza puede haber un interés económico con el que compite y que supone su desarrollo entonces si nos quieres empezar a abrir el debate sobre estos asuntos bueno si se escucha como toda otra actividad estas soluciones basadas en naturaleza también llevan un costo un costo financiero que no podemos dejar de absorber dentro de todo el proceso de desarrollo ahí los podría dividir en tres un costo inicial un costo de monitoreo y un costo de oportunidad ¿verdad? ¿cuál es el tema aquí? yo creo que aquí nos tenemos que enfocar más bien en todo ese montón de ventajas y de oportunidades que dan estas soluciones basadas en naturaleza con respecto a lo que tenemos hoy ¿verdad? yo creo que al final aquí todos estamos convencidos de que las soluciones basadas por naturaleza es una oportunidad que podemos medir y además es tangible para el desarrollo de esta región evidentemente necesitamos aprender a comunicar o comunicar de forma asertiva todos los beneficios que generan este tipo de procesos para todos los países en general pero no podemos dejar algo de lado que es el coste de monitoreo o el darle seguimiento a lo que hacemos ahora al principio les decía que por ejemplo en Costa Rica parte del éxito que ha tenido el programa de servicios ambientales es ese empoderamiento de gobierno de lo que estamos haciendo nuevamente muchas veces tenemos un proyecto o un programa que es muy sustantivo y que de alguna forma va a generar mucho reto pero llega otro gobierno y se acabó todo el proceso y tenemos que volver a empezar de cero así que ese convencimiento político también es importante para generar todas esas oportunidades y esas opciones de monitoreo y gestión que son tan relevantes para que las cosas funcionen y funcionen bien y por supuesto el costo de oportunidad ¿verdad? que estamos viendo aquí pues es probable que vamos a tener que volver a recapacitar nuevamente a nuestro grupo vamos a tener que volver a reentrenar a nuestra gente para que adopten esto como suyo ¿no? para que se genere ese empoderamiento de lo que estamos haciendo y que veamos en el corto y mediano plazo todos los beneficios que nos van a traer todos estos cambios ¿verdad? o todas estas alternativas con respecto al tema ambiental y socioeconómico de cada país muchas gracias Eduardo al final el esquema de costes es complejo ¿no? y de hecho algunas de las barreras que nos comentaba Dunia en su intervención también de muchas veces lo complejo que es incorporar este tipo de soluciones cuando también hay dificultades de acceso a tierra de capacitación que muchas veces también tienen asociados a esa serie de costes ¿no? si pensamos solo en el coste único del proyecto pues quizás estamos olvidando de ese coste que hay la innovación necesaria en el monitoreo necesario etcétera Dunia si quieres continuar con estas reflexiones gracias Víctor si uno de los costos que a veces no podemos como dimensionar ¿verdad? es ese costo de la generación de datos existen diversas entidades a nivel nacional que son las encargadas de la generación de esta información a veces no está disponible a veces a los proyectos les toca realizar una línea base ¿verdad? para poder dar ese seguimiento ese monitoreo a través de la implementación y poder identificar el impacto que vayan a tener estos proyectos o las soluciones basadas en naturaleza pues en Guatemala hay algunos ejercicios que buscan la valoración económica de los servicios ambientales hay un estudio desarrollado en 2007 y algunos años de WWF donde se hace un análisis de valoración basado en la disponibilidad a pagar ¿verdad? de los usuarios que reciben el suministro de agua potable el análisis pues permite identificar ¿verdad? que 6 de cada 10 personas estaban dispuestas ¿verdad? a hacer un pago por tener ese servicio y bueno desde nuestro accionar ¿verdad? cómo llevar esa sensibilización esa comunicación a los diversos actores para que en el momento en que ellos puedan dar una indicación ¿verdad? de las preferencias o de la disponibilidad a pagar ¿verdad? cómo hacer que estas personas puedan incluir ese conocimiento dentro de esta monetización ¿verdad? eso es algo que los proyectos pues pueden apoyar pues en este ejercicio los usuarios beneficiarios del servicio de agua estaban dispuestos a pagar 26 quetzales al mes ¿verdad? al año era como un millón de dólares entre todos sin embargo había 4 de cada 10 personas que no estaban dispuestas a hacerlo y esto se debía a que su economía no se los permitía ¿verdad? entonces también ese cambio de enfoque como lo mencionaban ¿verdad? puede ser un pago monetizable un pago de especie un pago por trabajo ¿verdad? que puede incluirse en los procesos y que son una base si bien no incluyen el costo de los servicios o sea no demuestran el costo que tienen todos los servicios que dan los bosques puede servir una guía ¿verdad? para identificar la disposición y la viabilidad de desarrollar pagos sin mecanismos como los pagos o servicios ambientales en ese estudio se identificó que por cada hectárea de bosque que se perdía la escorrentía aumentaba entre 21 mil no perdón 16 mil metros cúbicos al año y la erosión eran alrededor de 29 toneladas métricas al año ¿verdad? entonces también tener esos datos ¿verdad? poder llevar el mensaje y como decían no solamente a nivel técnico sino ¿qué impactos tiene eso en los procesos productivos? recordemos que los suelos pues los primeros 20 centímetros son los que tienen esa materia orgánica necesaria para la producción ¿verdad? ¿cómo traducimos eso? ¿cómo llevamos el mensaje? entonces toda esa información son costos adicionales que nos permiten como fortalecer los procesos de desarrollo e implementación de las soluciones basadas en la naturaleza muchas gracias continuamos rápidamente con el debate además vamos bastante bien de tiempo así que así podemos también reservar como han dicho anterior mesa algún espacio también para que podáis compartir impresiones vosotros además sé que muchas entidades que estáis aquí también trabajáis con el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza Juan José vosotros imagino que este análisis de tener que tomar decisiones de tomar una solución o otra a través de costes y beneficios habrá sido frecuente incluso os habréis tenido que enfrentar muchas veces a dificultades de emisión o poner en valor cosas que no son fáciles de medir entonces cuál ha sido vuestra experiencia concreta en este sentido sí gracias sí ese es un tema muy interesante porque cuando hablamos de estos conceptos todavía no son muy arraigados en la sociedad entonces cuando uno habla de esto la gente pregunta y eso de qué se trata en qué me beneficia cuánto voy a pagar y cuánto voy a a obtener entonces es un tema interesante que en el proyecto que vamos a implementar involucra estos criterios como dice el monitoreo es importante contar con una línea base para explicar los problemas y las consecuencias que trae la contaminación del agua la pérdida del valor económico ecosistémico y todo lo que queramos y cómo ellos se van a beneficiar trabajando en este tipo de soluciones pero aquí hay un tema importante la inversión las municipalidades que tienen que ver por norma el tratamiento de aguas residuales como que lo miran un poco lejano entonces lo que nosotros estamos pretendiendo es involucrar a los actores sociales en el concepto de lo que es la gobernanza ese es un tema interesante porque hemos visto que la gobernanza a veces también queda como un concepto un poco abstracto la gente no va a creer en tanto no vea una solución que los beneficie tanto como calidad del agua o quizás con una retribución económica en el caso de Puno por ejemplo hay una experiencia muy pequeña en la frontera con Bolivia en la zona de Yunguyo donde el Ministerio del Ambiente trató de introducir el tema de servicios el pago por servicios ambientales entonces la gente lo ve de lejos y que no quiere participar entonces necesitamos creo aterrizar proyectos en el territorio con participación de los actores validar la experiencia y divulgarla y no solamente divulgarla en los actores técnicos sino en la sociedad yo creo que el concepto tenemos que empoderarlo en todos los sistemas educativos desde los colegios universidades para cambiar el paradigma saber que estas soluciones si pueden ser una solución valga la redundancia a resolver problemas tangibles en tanto no tengamos eso todavía queda un poco la incertidumbre que tan válido es esto y termino con esto necesitamos también ser ambiciosos porque este tipo de soluciones basadas en la naturaleza desde el punto de vista técnico parece que aterrizan en poblaciones o localidades pequeñas y la pregunta que hacíamos y cómo aplicar por ejemplo a ciudades que tienen un metro cúbico o dos metros cúbicos de agua residuales espacio tecnología inversión biodiversidad etcétera etcétera entonces a mayor escala mayores son los complejos también para poder monitorear y sostener este tipo de soluciones nosotros consideramos que desde la de la autora de la autora vamos a trabajar fuertemente para construir ese modelo y poder demostrar si es que es así que puede solucionar problemas de contaminación eutrofización sobre todo de los lagos gracias pues sí vale lo intento gracias lanzas una pregunta de cómo además incorporar esta solución basada en naturaleza en ciudades grandes un reto que se encuentra en este tipo de ciudades lo conocemos también por muchas ciudades que implementan una solución basada en naturaleza en España es que cuando una ciudad está muy consolidada y ya toma unas decisiones urbanísticas ya es muy difícil modificar lo construido cuando ya quieres incorporar una solución basada en la naturaleza en el sistema de gestión hídrica pero tienes una gran infraestructura hídrica asociada es muy difícil hacer modificaciones pasa igual que hay con la movilidad al final una ciudad que está diseñada de un modo y que está dependiendo de una movilidad pues hay que hacer muchos cambios de muchos cambios urbanos para que al final se promueva otro tipo de movilidad entonces es una cuestión que está ahí que es muy compleja por eso muchas veces cuando son comunidades más pequeñas a lo mejor uno piensa no cometas el mismo error de las grandes que no hemos llegado a valorarlo estas opciones y luego corregir pues es muy costoso realmente porque tienes que deshacer y construir de cero Marcia yo continuando este debate tú también me comentabas que existen mecanismos instrumentos que también pueden ser impulsos financieros como el mecanismo de obras por impuestos o el canje deuda pública por naturaleza son mecanismos que yo particularmente no conocía de forma extensible no conozco su aplicación entonces no sé si nos puedes también contar un poco más sobre estos mecanismos y que oportunidades se están generando solo quiero decir una cosita antes perdón me aprovecho de quería que pensáramos por ejemplo si nos cuestionamos el hecho de que haya una demanda todavía por represas hay un estudio a nivel mundial que era mucho más era más alto del 90% la verdad no me acuerdo bien la cifra de que todas las represas cuestan mucho más de lo proyectado y pueden llegar a costar muchísimo más de lo proyectado o sea cuántos de ustedes en sus casas el trabajo que les va a hacer un maestro cuando es una reforma no se multiplica entonces imagínense a nivel represa eso ocurre son costosas de mantener son complejas normalmente tienen una vida útil mucho menor a la proyectada porque se asolvan eso tiene que ver con que no cuidamos la biodiversidad y en 1991 casos solo 12,5% tienen múltiples propósitos reportados en el caso de las soluciones basadas en la naturaleza que estábamos viendo en la CEPAL que eran 121 casos 75% abarcaban entre 2 a 6 problemas simultáneos entonces tenemos un problema porque la metodología de costo-beneficio solo me deja ver un costo de oportunidad y claramente estamos hablando de que acá tenemos una concurrencia de soluciones que no estamos sabiendo medir y yo en ese sentido y perdona que me tome este tiempo para eso pero hay que también entender que porque se habló y para hacer el vínculo con la mesa anterior parte de los temas que se hablaron también hablaban de la productividad y de la alta dependencia que tiene la región tanto en términos de trabajo como para el número de empleos que se genera pero esos empleos dependen de servicios ecosistémicos saludables y yo evidentemente cuando uno no invierte en reponer lo que estás de alguna manera tomando dejan de ser saludables y también eso puede ser una de las razones por las cuales tenemos una baja productividad porque dependemos en gran medida de actividades primarias en nuestras exportaciones también entonces evidentemente si nos acabamos los polinizadores nos va a bajar la productividad pero nadie lo está midiendo o sea casi nadie entonces perdón que me haya tomado ese tiempo y ya se me olvidó que me habías preguntado te había preguntado concretamente sobre otros mecanismos que pueden ser también impulsores igual que los pagos por servicios ambientales concretamente por mecanismos de obras por impuestos o por el canje de deuda por naturaleza ok trataré de ser breve o sea existen bueno Perú tiene un mecanismo de obras por impuestos que es transversal pero que solo recientemente y con el trabajo de Biofin empezaron a hacer una cartera de proyectos que fueran también una inversión relacionada con biodiversidad y que con eso le descuentan a las empresas el mecanismo existe desde hace mucho pero lo que no había pasado es que se aplicara a temas relacionados con biodiversidad el canje de deuda por naturaleza tiene que ver o sea hay bueno de hecho en Ecuador se acaba de muy recientemente de aprobar un área enorme marina en que se disminuye los intereses y la deuda y se tal como lo dice el nombre a cambio a cambio de unos compromisos del país de invertir en determinadas puede ser un área natural protegida marina como o pueden ser terrestres o sea en realidad hay múltiples mecanismos pero como a grandes rasgos hay una negociación ahí importante que yo creo que los países de la región hay un gran potencial y otro mecanismo que había mencionado es por ejemplo pensar en que los seguros puedan considerar como asegurable ciertos ecosistemas como era en el caso de Cancún la barrera de Arrecife que protege a las playas que son la región depende turísticamente por completo entonces es una protección del oleaje y de las playas mismas que se vaya generando y no les desaparezca la arena porque les ha ocurrido mucho y cuando hay un huracán que pasa los 100 nudos entonces se desembolsa puede ser como hasta un millón de dólares en un huracán pasado desembolsaron 800 mil dólares para que inmediatamente la comunidad reconstruya vaya reconstruyendo los arrecifes entonces hay en realidad múltiples formas otras formas de movilización de recursos reorientar esos incentivos que es lo que decían creo que todavía tenemos a la mano varias otras mecanismos que seguir muchas gracias hay muchos sectores que también utilizando un poco en el tema de la atención al cambio climático que se ha dado cuenta de lo ligado que está a los valores naturales para precisamente su productividad nosotros nosotros por ejemplo en el caso de playas de zonas muy turísticas en España claro de repente se han dado cuenta de que la pérdida de arena de playas que no es fácil ir continuamente sustituyendo al final es un impacto sobre el turismo y al final aplicar estas soluciones y empezar a poner en valor el patrimonio natural está siendo clave para estos sectores porque sin ser a lo mejor una relación o que se ha estado viando y de repente se pone en una primera línea de preocupaciones estos sectores porque les afecta directamente de forma económica otra cuestión que estabas comentando y a lo mejor también Rosana nos puede profundizar más en ese tema es precisamente que muchas soluciones tradicionales igual que así es difícil exponer los beneficios no necesariamente económicos de las soluciones basadas en la naturaleza también las soluciones tradicionales han venido obviando un análisis de impactos negativos en muchas ocasiones hay problemas que nos hemos encontrado en relaciones con polinizadores con contaminación de suelo con contaminación de aguas entonces claro al final en ese análisis comparativo pues surgen todas estas cuestiones no es solo el beneficio que te da apostar por una solución basada en la naturaleza sino también cómo contabilizas todos esos posibles efectos negativos que podrían surgir con otra solución y que es muy difícil integrar en estos costes Rosana te doy la palabra hola 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 este tema estando acá es como que la cabeza te vuela porque empezás a hacer una conversación contigo mismo y tiene tantas puntas tantas puntas en Uruguay por ejemplo existe cualquier obra de infraestructura que se vaya a realizar en el país pasa por evaluación de impacto ambiental y de acuerdo a la categoría que tenga si es categoría C o categoría B si así lo entiende el ministerio va una audiencia pública en el lugar donde se realiza esa obra eso quiere decir que toda la comunidad se hace una presentación del proyecto y se comunica el proyecto en la localidad se hace una audiencia pública donde todos los que están ahí de primera mano con los técnicos del ministerio y con las empresas que se vayan a instalar tienen de primera mano qué es lo que se va a realizar qué efectos pueden haber y se devuelve la comunidad hace una devolución por escrito de lo que entienden que es pertinente de lo que les puede afectar de lo que no en base a eso el ministerio después elabora unas medidas donde a la empresa que se va a instalar o le pide que las evalúe y trate de minimizarlas o medidas compensatorias en otros lugares donde se necesiten se apunte a los servicios ecosistémicos entonces eso de alguna vez de alguna manera es como un ir y venir un compromiso entre lo público privado y la comunidad que de alguna manera es lo que planteaba el colega de Costa Rica o sea la importancia nosotros en este momento estamos poniendo el nombre de soluciones basadas en la naturaleza pero yo desde ayer estoy dándome vuelta en la cabeza diciendo cuánto hay en esto de convenio de diversidad biológica con todo lo que amerita ecosistemas especies y genes y que es tan amplio como todos los países que lo suscribieron y por lo tanto es transversal a muchísimas o sea no es solamente a lo biológico sino es a lo legal es a la parte de la educación y soluciones basadas en la naturaleza parece que fuera como la continuidad del convenio de diversidad biológica si lo hacemos lineal si lo pensamos o lo razonamos que es lo que estamos procurando recuperar y proteger de alguna manera es linealmente que le corresponde simplemente que se amplía un poco más y ahí fue donde fue el primer meollo que yo hablé al principio cuando dije ya se utilizaba no estaba bien establecido para qué era porque era tratar de de ver el problema ambiental con lo social pero claro eran tanto las partes científicas que estaban involucradas en la definición que había una ambigüedad que no se sabía que eran soluciones basadas en la naturaleza esto lo tiro así como diciendo podemos hacer el ejercicio todos de ver qué correlación hay entre el CBD y soluciones basadas en la naturaleza porque es algo que es un poco más amplio pero creo que se viene dando y en lo que tú preguntabas Uruguay específicamente tiene una normativa clara con relación a las obras estarán de acuerdo no hay problemas como en todos los países del mundo porque si a esta altura con soluciones basadas en la naturaleza creo que no nos podemos limitar solamente a la región de América sino también Europa porque nosotros podemos estar tratando de proteger aquí pero no nos olvidemos que hay una guerra del otro lado y que ahí también se está atelando mucho lo que son los recursos y todo lo demás y que vamos a tener muchos temas que son mundiales hoy por hoy ya cuando abrís tu celular estás abriendo la puerta al mundo y no solamente en tu país eso creo que es algo que mentalmente o que lo tenemos que ir asimilando a poquito o creo que ya hay algunos que lo tienen muy inserto en su ADN pero Uruguay tiene esa instancia de una herramienta como es el principio de precaución que se llama que se aplica como la ley de impacto ambiental tenés la estrategia de biodiversidad tenés el sistema nacional de áreas protegidas todas las áreas protegidas para ingresar al sistema nacional antes de ingresar se hace un trabajo en la localidad y también tiene una audiencia pública de alguna manera donde las comunidades expongo Uruguay porque Uruguay tiene un sistema diferente quizás al resto de América el 90% de las tierras uruguayas son privadas entonces implementar un sistema nacional de áreas protegidas en el Uruguay es complejo porque si todos nosotros todas nuestras tierras van a integrar van a formar un área que se va a llamar X tenemos que saber qué podemos y qué no podemos hacer dentro de un régimen de lo que es ingresar en un sistema nacional de áreas protegidas entonces el trabajo es doble porque no son tierras públicas son tierras privadas y ahí yo le comentaba hoy a Víctor que hubo un área que es de interés para Uruguay que tuvo una audiencia pública y hace como 5 años que estamos en tratativas porque ellos entienden que pueden seguir estando solos sin ingresar al sistema nacional creo que hay herramientas que se vienen dando muchas cosas con el tema de lo que hoy llamamos soluciones basadas en la naturaleza y creo que es importantísimo la gobernanza el empoderamiento de las comunidades locales de los gobiernos departamentales de que el área es de ellos de descentralizar determinadas cosas que no son menores por ejemplo cada área protegida cuando se hacen los relegamientos se encuentran muchas cosas que son de arqueología de historia mismo y que generalmente tendemos a llevar a la ciudad a los museos o de historia natural o a la parte de humanidades y yo creo que hay que empezar a formar en las localidades que esos museos estén ahí mucho más cuando tenemos como hablaba hoy una tecnología que por más que esté en antigua desde otra ciudad donde esté centralizado todo lo que es el museo de historia natural pueden tener acceso los científicos a qué es lo que hay en el museo y que cada uno entendiendo de que tiene porque en su campo encontró piezas ancestrales o lo que fuera y que no las da se las hace propias porque dice no, no quiero que se las lleven a la capital si saben que el museo está en la localidad las van a dar ¿por qué? porque va a estar el nombre de quien las donó va a estar su nombre científico va a estar la época y de qué surgió eso sus hijos y sus nietos en la educación que están haciendo en ese lugar van a ver lo que su abuelo o su padre dejó ahí entonces es sumamente importante para el empoderamiento y para hacer que esas zonas sean viables que la gente no salga del campo para irse a la ciudad y abarrotar las ciudades sino que más bien tendamos a decir uff ya la ciudad me está agobiando tengo posibilidad de salirme y soy feliz y tengo todo lo que necesito tener ¿ya? bueno este último tema interesantísimo el tema de ese valor cultural ¿no? del patrimonio que es tanto el patrimonio histórico como ese patrimonio natural y que muchas veces está íntricamente ligado y que además tanto por los impactos sobre el patrimonio natural o su utilización por parte de los sectores productivos o bien por precisamente el el trasladar ese valor cultural a museos o fuera de localidad al final también se desliga ¿no? ese esos valores que hacen pues que alguien pues tenga un sentimiento reconocido así no sé si hola hola porque quiero hacer justicia o sea en un país como Uruguay donde el 90% de la tierra es privada lo que hoy está dentro de un sistema nacional de las protegidas o lo que hoy me interesa como pastizales o como la alianza del pastizal por determinadas especies y porque se conservó lo conservó el privado el propietario entonces ahí es cuando tenemos que empezar a aprender que tenemos que empezar a ver al primado no como un enemigo lo tenemos que empezar a ver como un socio porque lo que ellos tienen es lo que nosotros estamos defendiendo en este momento y lo que nos va a servir para tener buena calidad de agua abajo salvar las cabeceras de cuenca y necesito del privado y lo que hoy existe es gracias a ellos por lo menos en mi país bueno precisamente había un punto de discusión que era sobre gobernanza y participación que aunque ha salido pero no vamos a poder tener un espacio para terminar de comentarlo mañana en el taller seguramente si podamos comentar y será un tema común en todas las mesas de diálogo porque al final creo que todos los que realizáis y realizamos proyectos de ese tipo sabemos lo complejo que son nuestros procesos de participación de gobernanza los mecanismos específicos que hay que habilitar para que sean efectivos entonces podríamos estar otra hora hablando solo de gobernanza y participación me invitar a que cierre esta parte del debate a Bárbara tú además comentabas que también hay estas inversiones de impacto que tienen que tener un impacto positivo en la comunidad entiendo que es un impacto más allá de esta generación de empleo entonces pues bueno por tener esta reflexión en qué tipo de impacto a la comunidad identifique vosotros que tienen estos proyectos y cómo se ponen en valor junto al resto de beneficios que generan los proyectos que se ejecutan bueno volviendo al caso puntual que mencioné que es interesante desde el punto de vista que los trabajadores de esta organización social son personas que están excluidas del trabajo formal cobran un subsidio por parte del Estado que con eso sumado a otros trabajos les permite sobrevivir y poder empezar a trabajar en el barrio en su arroyo que los arroyos tienen una perspectiva ambiental muy negativa en el sentido que están degradados así que tienen poca valorización aparte cuando llueve se inundan así que la percepción es sumamente negativa y ellos empezar a trabajar apropiarse de otras herramientas limpiar su ambiente como que tienen un montón de valoraciones positivas hacia esas personas y como que las empodera las empodera también así que creo que ese tipo de abordaje y este tipo de abordaje en el territorio es sumamente positivo desde ese enfoque desde empoderar a la comunidad desde valorizar su patrimonio su hábitat trabajar en función de mejorar su calidad de hábitat creo que es sumamente positivo y solamente también para romper este vínculo que existe entre vulnerabilidad social y de estar excluidos del sistema formal de trabajo y a la vez esta relación con que son las personas que están en los ambientes más contaminados en los barrios más vulnerables en los barrios donde no llega la infraestructura sanitaria entonces me parece que es un lugar o es una oportunidad para trabajar desde ahí para fortalecer el empleo incluir a estos actores en este tipo de estrategias gracias Bárbara nosotros precisamente en Madrid tenemos casos similares con el río Manzanares que atraviesa la ciudad y que precisamente su último tramo es donde están todas las instalaciones todas las infraestructuras de depuración entonces al final son varios que se ven muchas veces afectados por las consecuencias negativas de tener infraestructura que es beneficiosa para la ciudad pero que al barrio inmediato le perjudica y de hecho tenemos diferentes entidades que como son varios que son muy vulnerables trabajan de forma específica en nuevas capacitaciones y en incorporación en el empleo y existen bueno existe una colaboración directa entre el ayuntamiento y los proyectos nuevos que realizan relacionados con medio ambiente de calidad ambiental con esas instituciones especializadas en capacitación para que en lo medida posible pues las nuevas capacitaciones puedan revertir directamente el empleo en varios entonces es una conexión muy interesante y que pues fíjate en ambientes muy diferentes pero que compartimos entonces aunque estamos justos en tiempo pero queremos que sea un diálogo abierto entonces pues antes de irnos a comer aunque seguro que todos estamos ya con ganas de hacer también una pausa más larga y hablar de forma más informal de todo esto sí que os invitamos a que si alguien quiere hacer una apreciación un comentario o una pregunta a la mesa pues invitarle a hacerlo sí muchas gracias se me oye sí yo soy Iziar trabajo en la en la agencia en la ECID en Panamá y he tenido la suerte de estar los dos días anteriores discutiendo temas relacionados con el sistema agroalimentario y la seguridad alimentaria y nutricional y todo el rato estoy pensando cómo conectar las dos cosas porque hemos hablado de tantos temas comunes de la gestión de los recursos hídricos de la economía circular de los colectivos más vulnerables en realidad hay un montón de temas que yo estoy pensando cómo podrían estas dos áreas tan importantes potenciarse la una a la otra y encontrar cómo trabajar juntos las narrativas siguen siendo diferentes y se sigue mirando desde distinto ángulo a cosas que muchas veces coinciden entonces a mí me gustaría preguntarles si tienen ejemplos concretos de cómo estas soluciones basadas en la naturaleza se pueden usar para la agricultura entendida la agricultura como algo amplio también la parte forestal también la parte de pesca y acuicultura y a lo mejor no sé como por tener ideas de qué manera esto también se puede incorporar como porque no está tanto en la norma en la narrativa de la transformación del sistema agroalimentario gracias bueno no sé si alguien tiene algún ejemplo concreto que quiera la agroecología es una solución basada en la naturaleza o sea lo que pasa es que perdón pero me da la impresión que un poco nos sigue pesando el lenguaje como que proviene de cambio climático desde donde se insertó en la normativa internacional la palabra pero es un poco lo que decía los enfoques basados en los ecosistemas u otras que existen antes los servicios o sea son claro que tienen que cumplir y en eso tenemos que ser muy claros con como reacoplar las tres dimensiones del desarrollo sostenible porque si no no estamos hablando como un poco de soluciones basadas en la naturaleza y voy a un ejemplo concreto por ejemplo en la en el mundo marino costero y que puede servir para muchas cosas es si se aumenta la el cultivo de algas en las costas ellas también tienen una o sea hay una capacidad de disminuir la fuerza de las olas son filtradoras empiezan a limpiar de contaminantes las costas que están muy eutrofizadas obviamente tienen un porque el potencial del comercio de algas es enorme y en la región tenemos además muchísimas pero no lo estamos ocupando Asia compra muchas algas y la verdad es que nos estamos quedando atrás también bueno dan bastante trabajo el cuidado son sobre todo las mujeres hasta ahora las que trabajan en recolección de algas no sé como eso y en Europa las usan muchas veces para alimentar al ganado cosa que no hacemos en América Latina y el Caribe y eso es interesante porque en lugar de estar alimentando con harina de pescado en donde estamos tomando de los stocks y además como siendo altamente insostenibles tenemos en general una sobre explotación de los recursos podríamos eso también disminuye la presión del cambio de uso de suelo en la tierra entonces vas abarcando un montón de temas incluso las algas se han pensado por ejemplo en Ciudad de México para disminuir la contaminación en la ciudad el cultivo de algas entonces no sé pueden ser las soluciones basadas en la naturaleza hay muchas que se dan en las ciudades son urbanas y justamente pensadas desde la seguridad alimentaria y que te ayudan también a disminuir la temperatura de la ciudad es como empiezas a ver todas estas posibilidades múltiples y no son menores y eso ahora cuando ella estaba dando ese ejemplo por ejemplo otro podía ser hay lugares en Rocha en Uruguay donde las áreas protegidas considerándolas también dentro de lo que son soluciones basadas en la naturaleza por la conservación lo que se protege son la flora nativa y esa flora nativa tiene sus frutos y de sus frutos por ejemplo nosotros tenemos la palmera butiá y nosotros entrando en el departamento de Rocha tenés las mujeres de Rocha que es un grupo de mujeres una cooperativa que se armó y que ellas trabajan haciendo mermeladas dulces está todo habilitado por los organismos competentes y es un foco turístico que van y ya saben de la existencia les compran hay una recorrida inclusive circuitos donde también nosotros tenemos las amatistas en Artigas y se hace todo un circuito con lo que son las piedras lo que es las plantaciones nuestras para los vinos y se llega a lugares donde todo lo que se protege tiene de alguna manera un retorno al humano y ahí hay un empoderamiento también de las mujeres y en otra área que se da en el litoral vecino con Argentina que es la zona de Farrapos en ese lugar está el área protegida de Farrapos donde es un área de rusos de inmigrantes rusos y de ahí surge un vino que se llama Wesak que es el vino que antecede a la cerveza y al vino clásico es un vino de miel es un vino ruso que se llama y que se hace cuatro generaciones hacia atrás que se hace y la tercera o la segunda se empezó a hacer aquí en el Uruguay y se vende o sea y lo están haciendo mujeres con su familia y creo que eso es todo un poco de la recopilación ¿no? de que todos somos parte de lo mismo o sea ese océano sacó una gotita y yo soy parte de ese océano esto que te estoy diciendo del Wesak es decir de los rusos que vinieron al Uruguay hace no sé cuántos años se implementaron en esa área y hoy por hoy se sigue haciendo porque la tradición lo sigue haciendo y es un vino que tiene una anterioridad a la creación de la cerveza y a la creación del vino común y corriente creo que ahí hay mucho bueno un ejemplo hay una obra que estaba muy buena que es de 1884 de Florencio Meino donde él planteaba el problema de las inundaciones y las secas la región pampeana argentina tiene momentos donde llueve y se inunda momentos donde hay sequía y él eso lo pudo ver en 1884 pudo hacer una lectura muy precisa de eso y lo que él planteaba es si bien cuando se inunda el agua es un problema cuando estamos en sequía el agua es una necesidad entonces lo que él planteaba es armar sistemas de retención de agua que puedan ser usadas en los momentos que hay sequía pero que mitiguen la inundación esto lo escribió en 1884 lo podríamos enmarcar dentro de lo que es una solución basada en la naturaleza y acá él plantea justamente un problema que creo que es en lo que empiezan a tirar las soluciones basadas en la naturaleza que es que en ese momento se entendía desarrollo como armar las sobras de canalización entonces cuando llegaba el pico y la pala y se empezaba a canalizar para sacar toda el agua de los campos eso se entendía como desarrollo en vez de entender como de una manera más holística cómo es el ciclo natural del agua y de qué manera amigarnos en vez de querer manipularlo de qué manera amigarnos para compatibilizar nuestra producción bueno eso es un ejemplo que creo que no sé si se llegó a implementar pero es interesante ver desde qué año alguien lo pudo entender de esa manera si gracias si me escuchan la pregunta que ha hecho la colega es interesante solamente dos cosas como referencia y yo siempre estoy preocupado por el tema de las aguas residuales invertimos mucho dinero en tratar aguas residuales que generalmente van a los ríos o van al mar donde sea en el Perú por ejemplo en la costa sur que es desértica se optó hace buen tiempo por tratar aguas residuales con laguna de oxidación y eso se fluye obviamente que para estabilizar se utilizan bacterias naturalmente entonces estas bacterias se utilizaban en la laguna de oxidación estabilizaban el nitrato el fosfato y estas aguas ya no iban al río si no son reutilizadas en lo que es el cultivo y el gobierno peruano a través de la ley de recursos hídricos normó el reuso de estas aguas entonces tenemos ahí dos vínculos ¿no? el tema de seguridad alimentaria con la seguridad hídrica sobre todo en países que tenemos problemas con agua y un tema interesante que también me parece que no lo vieron en el Perú pero creo que ahora sí queda claro en la zona norte del Perú en la zona de Cajamarca habían problemas con erosión y hace muchos años se introdujo un pino que genera un ambiente adecuado y permite producir un tipo de hongo y eso lo vienen practicando hace mucho tiempo y ha generado una economía para las poblaciones del entorno creo que hay dos temas importantes que vinculan el concepto entre seguridad alimentaria y seguridad hídrica o en todo caso ambiental si es que vale el término ¿no? en hacer tipo de proyectos y que se convierta en política pública y yo estuve viendo las preguntas que ustedes hicieron hay experiencias exitosas pero no han escalado todavía a nivel político entonces el otro tema es que tenemos muchas normas en temas ambientales biodiversidad pero como que todavía no aterrizan estas soluciones que queremos me parece interesante escalar a nivel político desde el territorio con experiencias exitosas gracias quiero agregar algo que se me olvidó y que a ver yo creo que esto es una alargada de instrumentos que pueden servir a otros países o a otras instituciones que levanten lo que la región está haciendo quise ver porque no quería entrar en el error pero en Uruguay se acaba el proyecto se crea el delito ambiental en el ámbito penal y fue aprobado el 6 fue aprobado el proyecto por la Comisión del Senado y lo que lleva este proyecto es que incorpora los delitos ambientales contra el ambiente en el código penal los delitos de contaminación del agua aire o suelo llevan penas de 6 meses u 8 de prisión también se incluyen en la normativa residuos peligrosos y se considera agravante cuando corre riesgo la salud de las personas son herramientas interesantes que están saliendo y que se pueden enviar para que se se pase super breve nada más porque para la región es muy importante nada más como para Centroamérica el café bajo sombra o puedes poner un montón de plástico encima o está todo aquel que crece bajo la selva y que te da ecoturismo muchas otras opciones de empleos diversificación que es parte de lo que hacen las soluciones pero pensé estando en Guatemala con Costa Rica no podemos no mencionar eso bueno pues al final nos hemos pasado un poquito del tiempo también es verdad que hemos empezado un poquito tarde o sea que no nos hemos portado tan mal y habéis sido os agradezco muy acotados esas intervenciones al final es verdad que la solución de pasarse en la naturaleza no es un catálogo con un número limitado sino que es una metodología mediante el que utilizamos la naturaleza y sus servicios ecosistémicos para dar solución a retos concretos en ambientes y sectores diferentes entonces hay una multitud enorme en Europa por ejemplo que se trabaja mucho en ciudades pero también se está empezando a trabajar y bueno también lo estamos viendo aquí en temas de nuevos materiales de construcción nuevos materiales aislantes que provienen de la ganadería de valorización de residuos de la agricultura que pueden ser utilizados como nuevos elementos de construcción o como nuevos productos que se pueden valorizar entonces al final el enfoque es muy amplio por eso hablamos también de este laboratorio porque hay tanta tanta información y con tantos beneficios asociados pues que bueno beneficios porque hablamos de calidad ambiental pero hablamos también de prevención de riesgos ¿cuántos casos no hay en los que se utiliza una infraestructura gris para prevenir un riesgo y al final hemos visto que mantener las llanuras de inundación u otros sistemas pues será lo adecuado entonces bueno no quiero alargarme más os agradezco a todos la paciencia es llegado la hora de continuar el debate en la comida y continuar luego con la tercera sesión muchas gracias a todos los panelistas ahora sí hola ¿qué tal? buenas tardes bueno pues vamos a continuar el seminario con la próxima mesa que espero que sirva para animar la conversación después de la parada del almuerzo porque vamos a intentar pasar ya a la acción de las palabras a los hechos y es que preguntándonos cómo podríamos identificar en qué sector podríamos identificar para pasar a la acción y empezar a hablar de casos de problemas concretos e incluso proyectar ya recomendaciones que tuvieran que ver con la oportunidad la creación de empleo pero también con las soluciones basadas en la naturaleza y otra forma de afrontar las infraestructuras pensamos que el sector idóneo para hacerlo sería precisamente la adaptación al cambio climático fundamentalmente porque se trata de un sector no tradicional es una unión de sectores y actores con un propósito pero no estamos hablando de un sector económico como tal porque es absolutamente necesario y urgente ante la vulnerabilidad climática que tiene la región y hablo de la región incluyendo a España clarísimamente creo que todos vivimos realidades absolutamente vulnerables a los impactos del cambio climático que amenazan sectores económicos clave como la seguridad alimentaria la agricultura la pesca vamos a hablar de ello la disponibilidad de agua las infraestructuras los ecosistemas por supuesto y los recursos y los recursos naturales también la salud pública el turismo el comercio internacional todo está ahora mismo en digamos en un marco de incertidumbre para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas a estos impactos que nos trae el cambio climático y ese va a ser el marco en el que vamos a hablar de cómo afrontar los proyectos los desarrollos teniendo en cuenta que la adaptación al cambio climático y la mitigación no son lo mismo pero son las dos caras de una misma moneda no podemos afrontar soluciones que nos adapten a los impactos del cambio climático con la misma lógica de actividades que generan una fuerte huella de carbono que incrementan el problema al que nos estamos adaptando es decir necesitamos afrontar la adaptación al cambio climático con una lógica baja en emisiones de carbono y por supuesto regenerativa con la biodiversidad y los ecosistemas en ese marco vamos a abordar experiencias miradas perspectivas de distintos actores y con diferentes impulsos y para ello pido que suban al escenario Enilda Medina coordinadora de proyectos de adaptación al cambio climático del Ministerio de Ambiente de Panamá gracias Enilda María Moreno ejecutiva principal de la gerencia de acción climática y biodiversidad positiva de CAF del Banco de Desarrollo de América Latina bienvenida María Valeria López Portillo gerente de clima y ecosistemas del World Research Institute de México y para aportar experiencias prácticas en los dos bloques que vamos a dividir la mesa a Luís Tadeu Asad director presidente del Instituto Brasileño de Desarrollo y Sostenibilidad de Brasil bienvenidos los cuatro y vamos a dividir la mesa en dos bloques en lugar de hacer muchas preguntas pequeñas hemos pensado en trabajar dos grandes bloques con una intervención de cada una de ellos de cada uno de vosotros y esos bloques son por un lado las oportunidades económicas que ofrece la adaptación al cambio climático y que sectores potencialmente están más implicados en esta necesidad de adaptación y en generar actividad y empleo verde y por otro lado la segunda parte será cuál es el rol de los distintos agentes implicados en la adaptación al cambio climático asumiendo que esta adaptación es algo que se tiene que afrontar desde la administración los gobiernos desde las empresas desde las comunidades locales etcétera por supuesto organismos multilaterales cada uno tendréis un rol para defender y sin más bueno pues os comento que en línea con el título de la sesión pues yo también me he tenido que adaptar y las preguntas se las han distribuido mis compañeras y cada una se va a centrar en un sector no sé si tenéis alguna preferencia de orden de intervención si no pues vamos a empezar con una visión global de los ecosistemas y los co-beneficios que puede que puede suponer trabajar desde esa perspectiva la adaptación al cambio climático con la intervención de Valeria claro que sí pues algo que está como muy al centro de la pérdida de ecosistemas es que no tenemos las herramientas para valorizar los servicios ambientales que estos proveen y más de la parte romántica de tienen un valor intrínseco que sí la parte de por lo menos en México 60% de bosques y selvas pertenecen a comunidades y esas comunidades necesitan y tienen medios de vida asociados a los ecosistemas y muchas veces el cambio de uso de suelo sucede porque el costo de oportunidad te dice voy a meter un potrero voy a meter un desarrollo urbano en vez de decir bueno pero tú puedes hacer un manejo forestal sostenible puedes meter café de sombra o hay muchísimas alternativas que producen pues una derrama económica pero además mantienen los servicios ecosistémicos que sostienen muchas otras actividades desde pesquerías por ejemplo yo trabajo con manglares que son vitales para sostener no solo la resiliencia costera sino también las pesquerías porque son zonas de crianza de los animales entonces son esas cosas que en la toma de decisiones estamos priorizando el cortoplacismo y no estamos viendo a lo que estamos renunciando y además lo que podemos potenciar entonces yo voy a hablar un poquito más de la adaptación basada en ecosistemas y como es una oportunidad que no solo nos gusta desde la parte ambiental y social sino que también económicamente nosotros tenemos estudios de evaluación de servicios ecosistémicos cuánto valen si le ponemos un valor a la protección costera al uso maderable a muchísimos de los servicios ecosistémicos por cada peso que inviertes en conservación bueno por cada dólar por cada moneda puede sacar dos tres cuatro más o sea son inversiones que son muy redituables pero no estamos considerando como toda la cartera de beneficios que están trayendo a los que estamos renunciando entonces la primera parte es valorizar y proveer a los dueños de la tierra las herramientas para poder monetizar que suena muy crudo pero sí y puede ser a través del mercado de carbono es una oportunidad para monetizar suena a mitigación pero te permite conservar te permite restaurar y te permite mantener como esta protección costera y todos los servicios que estoy mencionando y por otro lado por ejemplo la restauración de cuenca alta te evita deslizamientos te aumenta la captación de agua son todas estas oportunidades que no solo generan empleo al momento de hacer la intervención sino que también estás generando beneficios a largo plazo tanto económicos como ambientales como sociales bueno puedo pausar y luego desarrollamos un poquito más el tema no quería interrumpirte pero aparte de que existan los instrumentos ¿qué percepción tienen las comunidades locales cuando se plantea esa disyuntiva? ¿se buscan soluciones más tradicionales más a lo mejor en el imaginario colectivo de rendimiento inmediato o existe una buena predisposición para conservar su paisaje sus modos de vida tradicionales ¿cómo se implican las comunidades ante este dilema? Hay de todo hay desde la parte que se le da mucha publicación de esta conexión con los ecosistemas pero también es cierto que muchas veces son comunidades que antes estaban en un sitio y se tuvieron que subir a la sierra o a la montaña porque pues empezó la ciudad o se tuvieron que mover del lugar de la costa por pesquería entonces ya no tienen como esta conexión ancestral con el sitio que muchas veces decimos no pero con esto ya van a conservar no necesariamente y aunque si sea el caso como decía pues también están dentro de un modelo económico que está priorizando la ganadería culturalmente por ejemplo en México la gente quiere tener ganado no es como no solo es el ahorro es también la parte del estatus extraer la camioneta entonces tiene como una parte cultural y económica pero también es cierto que hay muchas comunidades que tienen un interés y que o no hay el apoyo gubernamental o no tienen como vincularse al sector privado o llegamos la sociedad civil hacemos un proyectito de un año no tenemos mecanismos de monitoreo y nos vamos y ellos se quedan colgando por ejemplo nosotros tenemos un proyecto que abrimos una convocatoria a organizaciones comunitarias y ellos son los que nos presentan la propuesta y nos dicen yo quiero hacer un manejo de manglar y el proyecto productivo asociado va a ser producción de miel va a ser pesquería entonces ellos mismos ya tienen clarísimo la relación pero necesitan las herramientas económicas para implementarlo o el apoyo técnico o la visibilidad o sea a veces es solo dar un pasito más y bueno en este caso es la sociedad civil que estamos haciendo esto pero el gobierno también ha jugado ese rol teníamos un programa de empleo temporal alrededor de la restauración por ejemplo de repente habían apoyado iniciativas de ecoturismo entonces están las dos tres, cuatro, cinco caras no de la moneda del dado pero hay de todo y por eso no podemos tener como una aproximación heterogénea de no las comunidades son así quieren esto y hay que ir así o sea sí tenemos que tener un mapeo del contexto local ¿Quién hace ese mapeo? ¿Quién está de alguna manera identificando oportunidades en el territorio? Lo que nosotros estamos haciendo no solo desde WRI sino también somos del capítulo de la Alianza Global para Manglares de México yo les voy a dar como experiencia muy de Manglar pero lo que estamos haciendo es que las comunidades estén al centro de la conversación entonces en congresos los hemos llevado de expositores porque son sujetos de estudio muy seguido y la academia los tiene como hay los antropólogos lo que sea pero ahora estamos generando paneles para que ellos mismos estén contando las experiencias las necesidades y empiecen a generar una red ellos ya tienen la declaratoria de comunidades conservadoras del Manglar por ejemplo pero pues obviamente también sociedad civil tenemos esa labor porque estamos en muchos sitios tenemos muchas veces el componente tanto de campo como que tiene la academia como la parte política que tienen como quizás la banca multilateral o el gobierno entonces creo que podemos ser un buen interlocutor en esa parte programas de educación cuando hablabas del cambio cultural que se necesita para hacer esta transformación existen programas de educación vinculados a esta nueva mirada de otros usos otras actividades que además de la actividad económica local aportan grandes beneficios en mitigación y en adaptación al cambio climático cada vez hay más esfuerzos también es porque estamos en el medio yo cada vez veo más iniciativas pero definitivamente quizás no desde la educación formal o desde la televisión o desde esos medios que la gente normalmente accede ahí valdría la pena aumentar ese esfuerzo pero si hay muchas capacitaciones si hay muchos esfuerzos en campo de talleres de socialización de generación de redes entonces yo veo que si está ese esfuerzo quizás le falta este paso adicional de llevarlo a la educación pública a la educación rural y hacer este cambio de visión de bueno no solo hay ganadería y algo que hemos mencionado a través del día es que son una oportunidad de diversificar la economía urbana y rural o sea porque muchas veces pensamos economía rural agricultura y no hay muchísimas más oportunidades entonces es también resaltar que otras cosas se pueden hacer y así tienes una diversificación y cada quien encontrará su vocación más que vocación productiva estamos anticipando un poquito las cuestiones que se van a tratar en el siguiente panel qué tipo de educación qué tipo de capacitación y qué tipo de perfiles se necesitan María se ha citado también la necesidad de inversión por parte de organismos multilaterales y antes de que nos hables del sector que habíamos acordado del tema del turismo me gustaría saber cómo puede un organismo multilateral complementar la labor que nos estaba comentando Valeria a ver yo creo que se oye no yo creo que es importante para identificar oportunidades económicas relacionadas a la adaptación que empecemos a trabajar con una mentalidad no cortoplacista sino con una mentalidad de realizar estrategias a largo plazo que al final es lo que necesita la acción climática tenemos que ser conscientes de que no va a haber o sea si no invertimos en resiliencia a largo plazo todos los sectores se van a ver muy muy afectados nosotros creemos que por ejemplo hay ejemplos ya en países de la región como puede ser Costa Rica o Uruguay que en su última actualización de los NDC han incluido ya acciones para la recolección sistemática de datos de los impactos del cambio climático entonces el rol del gobierno o sea del sector público es muy importante y eso también va como a capitalizar y a levantar oportunidades económicas para la adaptación que al final no es tan evidente o visible como pasa con la mitigación somos el sector relegado nosotros hemos identificado como por ejemplo nuevos mercados la adaptación va a abrir nuevos mercados por ejemplo con sistemas de gestión hídrica sistema de identificación de riesgos climáticos luego también mucha innovación tecnológica alrededor de todo el sector de la adaptación para temas de medición de riesgos y luego también en la parte que más me toca a mí por ejemplo mucha movilización de recursos de cooperación internacional y multilateral al final la adaptación va a mover los flujos y es lo que se pretende y adentrándome un poco más en lo que comentas del sector turismo y más relacionado con el empleo verde nosotros y a colación de lo que ya me ha mencionado Paulina esta mañana en su diálogo vamos a apostar fuerte por el turismo como un sector de generación de empleo verde y también como un sector que necesita apoyo para la adaptación estemos claros creemos que al final el turismo resiliente y regenerativo que es el turismo por el que nosotros vamos a apostar que es un turismo que además de evitar la degradación del medio ambiente trata de regenerar y de poner como en valor el patrimonio natural y cultural que hay en los destinos y creemos que el turismo además como se ha comentado sabemos que históricamente el sector agrícola ha sido el que se lleva la gran atención pero no nos olvidemos que en la región supone el 12% del empleo y supone además una alta empleabilidad para mujeres y jóvenes entonces puede jugar un papel muy crucial en todo el tema del empleo verde pero por otro lado también sentimos que el turismo es un sector que necesita un empujón fuerte en temas de adaptación es un sector que ejerce mucha presión sobre el entorno demanda mucha agua mucha energía mucha degradación tema de plásticos residuos y luego también hay un impacto cultural en las comunidades como ya ha mencionado Valeria entonces a pesar de que es un sector donde vemos oportunidades pero también creemos que existe una necesidad latente lo bueno es que somos conscientes de que está llegando como una nueva visión del turismo que está tratando de cambiar esto cada vez se identifica más que hay visitantes que prefieren pagar un poco más y tener destinos turísticos sostenibles o sea ecoturismo actividades relacionadas con gastronomía eso hace 20 años no está aún más acostumbrado al turismo de sol y playa y ahora vemos como también el turismo o sea el sector está iniciando una transformación y creo que de ahí es donde tendríamos que agarrarnos para para seguir enfocando el sector en un turismo resiliente regenerativo que cree empleo de calidad que sea respetuoso con el medio ambiente y realmente esa es la apuesta por la que nosotros vamos a empujar dais un paso más que es un turismo cuando lo he leído un turismo regenerativo y resiliente que es muy importante pero yo creo que eso es como cuando hablábamos esta mañana de crear empleos verdes y alguien ha dicho hay que reverdecer los empleos actuales que da también el gran reto de reverdecer el turismo más convencional y dentro de esto y de la adaptación lógicamente existen grandes importantes infraestructuras turísticas por ejemplo ligadas al turismo de playa que están en peligro con la subida del nivel del mar bueno yo pienso en términos España y absolutamente tenemos un problema absoluto e incluso de alguna manera una reacción por parte no solamente de los gobiernos sino también de la propia industria turística nosotros estamos participando ahora en un proyecto europeo un live de adaptación al cambio climático en Calamillor en Mallorca promovido desde el instituto o sea desde el gobierno malear y con la asociación hotelera de la zona empieza a haber un debate importante en la sociedad acerca de si hay que retirar una primera línea de playa para dejar paso a la recuperación de dunas que puedan mantener una playa que está en claro retroceso esto a nivel de la adaptación al cambio climático en turismo los temas de infraestructura turística como los estáis trabajando es que has tocado un tema super importante porque al final aquí va a entrar todo el tema de la infraestructura resiliente infraestructura verde que también es una corriente muy fuerte pero es que encima el sector turismo es como un sector que involucra a otros subsectores estamos hablando no solo de infraestructura estamos hablando de transporte estamos hablando de hotelería naturaleza o sea es como al final es un sector que engloba mucho su sector y por eso creo que es un sector que tiene la oportunidad de demostrar que las soluciones basadas en la naturaleza pueden implementarse y encima de una forma integral porque en un sector que implica tanto o sea que implica el transporte la infraestructura la naturaleza o sea y donde todos forman parte intrínseca o sea creo que es un buen ejemplo como para empezar a hacer esas prácticas y poder integrarlas y hacerlo desde una visión muy integradora y por ejemplo nosotros ahora estamos haciendo nuestra visión de turismo resiliente regenerativo en CAF y una de las o sea y hemos tratado de marcar como cinco parámetros en los que nosotros vamos a decir mira todos los planes de desarrollo turístico y todas las inversiones que CAF haga en el sector tienen que tener como estas cinco cosas y la voy a numerar porque creo que son importantes y como para que se englobe toda esa visión y por ejemplo la primera es todo el tema de identidad equidad social y patrimonio cultural o sea eso no puede nunca perderse de vista la segunda biodiversidad y servicios ecosistémicos la tercera es toda la o sea fortalecimiento de la vulnerabilidad ante el tema de desastres naturales al final esto está hablando en España el problema de las costas y lo mismo pasa aquí con el Caribe o sea sube el nivel del mar fenómenos climáticos desastres naturales y al final las pérdidas millonarias y luego todo el tema de gobernanza local y nacional o sea también hacer ese nexo coordinar a todos los actores a nivel local y a nivel nacional que eso al final incluso privado incluso privado exacto y por último todo el tema de sostenibilidad y economía circular que eso sería como ya en la guinda el pastel entonces son como esos cinco parámetros que nosotros hemos identificado que van a ser como el checklist para todas las inversiones y todos los planes turísticos que empecemos a desarrollar pues seguiremos hablando de ello me imagino que habrá intervenciones seguramente del público porque igual que cuando hablamos de ciudades todos somos finalmente habitantes de las ciudades de los pueblos al final todos tenemos esa parte de turista y creo que nos sentimos apelados por ello pues ahora pasamos a ver la iniciativa desde Panamá desde el gobierno desde el ministerio del ambiente de Panamá en temas de adaptación de los recursos hídricos con un enfoque además integrado que creo que es un enfoque importante para hablar de agua energía participación gobernanza buenas tardes primero que todo muchas gracias por la invitación bueno si nosotros desde el gobierno de Panamá hemos llegado llevado a cabo una serie de medidas que hemos estado implementando en los últimos años por ejemplo tuvimos en algún momento el programa del fondo de adaptación que se llevó a cabo durante cuatro años este programa más bien fue enmarcado en ejes estratégicos como la adaptación para los recursos hídricos para la agricultura para la ganadería incluso para el sector de la energía entonces bajo este esquema nosotros pues estuvimos desarrollando una serie de estrategias en dos cuencas prioritarias del país donde hicimos una serie de estudios donde arrojaron unos resultados significativos que pudimos pues llevar o sea hemos estado presentando a nivel internacional bueno bajo ese esquema pues estuvimos trabajando aplicando medidas de adaptación basadas en soluciones en soluciones basadas en la naturaleza como por ejemplo el café bajo sombra la reforestación ribereña este el sistema de cosecha de agua la implementación de la cría de ganadería sostenible entre otros entonces hemos estado creando una serie de empleos durante cuatro años empleos verdes bajo el programa del fondo de adaptación dentro de ese programa de adaptación estáis trabajando ya la experiencia en los programas de acción porque pensé que estaba todavía en un plano más de plan estratégico pero tenéis experiencia y habéis pasado ya la acción a implementar los programas sí de hecho nosotros estuvimos haciendo un mapeo dentro de las de las cuencas pero de igual forma ya se han aplicado medidas de adaptación con soluciones basadas en la naturaleza en áreas donde evidentemente el cambio climático había afectado entonces pues el programa contemplaba la implementación de estas medidas el agua que es un recurso pues estratégico en Panamá porque yo no sé al menos si vas y ves el uso del recurso hídrico en el canal de Panamá creo que es un punto importante no sé a nivel de infraestructura como entra el canal de Panamá dentro de ese plan de adaptación de los recursos hídricos sí bueno de hecho por una parte en Panamá nosotros apenas estamos comenzando con el plan nacional de adaptación por sectores que ese es otro otro punto que ha sido financiado y que se ha hecho recientemente el lanzamiento sin embargo desde el canal de Panamá como es una cuenca que tiene una normativa una legislación diferente al resto del país nosotros pues el el canal de Panamá ha lanzado un plan indicativo un plan indicativo para el monitoreo la evaluación del territorio incluso donde se han desarrollado una serie una serie así de programas que son prioritarios y que son a corto plazo por este tema nosotros en el país tenemos estaciones una estación que una estación seca que a veces se prolonga como como fue este año y ya comenzamos a tener escasez comenzamos a restringir el calado de los barcos etcétera entonces ha sido muy importante por lo menos se tiene un plan de 5 o 6 proyectos que son prioritarios al 2030 y se tiene una serie de proyectos dentro de este plan indicativo de la cuenca hidrográfica del canal de Panamá por los próximos de aquí de los 2040 o sea que se van a estar desarrollando planes tanto de mitigación como de adaptación incluyen soluciones basadas en la naturaleza como bueno las soluciones basadas en la naturaleza las tenemos bajo el paraguá de adaptación pero si bien es cierto pues tenemos beneficios de mitigación entonces pues desde ese punto se está llevando a cabo pues la organización de todo el tema agua como es el hilo conductor del canal de Panamá y es nuestro negocio principal pues entonces desde ese marco se está llevando a cabo pues seguimos con los recursos hídricos y le voy a pedir a Luis Tadeo que nos explique el primero de los proyectos que nos que nos quieres compartir hoy el programa Cisternas y Empresa Social bueno muchas gracias yo estoy acá en segundo diálogo la oportunidad es muy buena muchas gracias a nuestra amiga de Uruguay que puso el portuñol como una lengua oficial de encuentro estoy muy feliz y solo yo hablé la otra vez que estaba con el otro encuentro un contexto somos una ONG de Brasil sí entonces tenemos como 20 años 250 personas estamos juntos trabajando y trabajamos con la ejecución de proyectos entonces nuestra nuestra acción muy directa para la ejecución de acciones muchos demostrativos pero como trabajamos mucho con la cooperación tenemos una conexión con el gobierno en las acciones que hacemos y todas las acciones miramos la cuestión de sostenibilidad hablamos sostenibilidad con propósito porque miramos mucho la cuestión de cambio climático economía circular pero actuamos en regiones de mucha desigualdad Brasil es un país muy desigual entonces tenía otros ejemplos que podría hablar que estábamos hablando de agricultura de baja emisión de carbono asociado a una política muy importante de Brasil que está haciendo un esfuerzo muy grande para convertir en sostenibilidad e integración productiva las áreas de producción porque somos uno de los más grandes emisores de gases de efecto invernadero y gran parte por cuestión de ganadería agricultura y cambio de uso de la tierra entonces es un proyecto a nivel nacional a nivel estatal nosotros ejecutamos un proyecto de cooperación de fondo de clima del gobierno británico con el BID y la contraparte del ministerio de agricultura y ganadería de Brasil entonces está dentro de una política pero es un proyecto muy específico y estamos en dos biomas estamos en un bioma cerrado que es como una savana entonces es la área que el agronegócio está como con toda fuerza y también estamos en la Amazonía y la mirada en la Amazonía no es cambio del modelo de producción pero fortalecimiento de cadena de valores de la sociobiodiversidad local que es un poco pero hablando un poco del proyecto Cisterna programa Cisterna fue una iniciativa hecha con una parcería con la EECID con el Fondo de Agua de Saneamiento encerramos juntos el proyecto y fue un proyecto muy importante con mucha plata estamos hablando de 20 y poco millones de euros en Brasil pero fue una oportunidad de nos poner adentro de una política muy importante que es una política de llamada agua para todos estamos hablando de un contexto que muchos no conocen en Brasil estamos hablando de semiárido brasileño es un bioma muy específico la Caatinga que es muy endémico que es una región árida semiárida tiene lluvia pero muy concentrada los solos percolan mucho la agua y hay mucha evaporación entonces la cuestión de la agua es muy crítica estamos hablando de personas que se quedan 4, 5, 6 horas con una lata a cabeza para tener agua para su casa pero estamos hablando de una área que es dos veces el tamaño de España que tiene 28 millones de personas entonces nosotros no estamos hablando de una cosa muy chica y el programa fue una política pública muy importante en Brasil que fue que fue hecho a partir de los conocimientos tradicionales y de tecnologías sociales son prácticas que estaban siendo hechas hace 30 40 años que empezó un conjunto de organizaciones hay una articulación muy importante en Seminario de Brasil que congrega más de 3.000 organizaciones que construyeron junto con el gobierno una política nacional muy fuerte que bajó un poco recientemente pero está volviendo más fuerte ahora y tuvemos la oportunidad de trabajar con el concepto de que la agua es no solo una necesidad pero un derecho un derecho a la vida entonces mirando el concepto de la agua como un derecho a la vida mirando el concepto de convivencia con el semiárido porque antes tenía una política en Brasil antes pero convive hasta hoy era una política secular que tenía que cambiar las condiciones ambientales de la sequía entonces un enfrentamiento a la naturaleza que hay órganos hasta hoy en Brasil que trabajan con una mirada muy más retrógrada en relación a la convivencia con el semiárido entonces hicimos muchas cuestiones mira esta es una cisterna que hablamos de primera agua que es para comunidades que no tenía nada de agua para el día estamos hablando de una cisterna de 16.000 litros que es equivalente a 8 meses de sequía a 8 litros por persona día en São Paulo tenemos 300 litros por persona día 350 litros por persona día la otra práctica que hicimos es la cisterna de segunda agua que hablamos que es una base para poder tener está como una captación más forzada más grande de 52.000 litros y estaba como para tener agua para la subsistencia nos estamos hablando de riesgo Jesús no olvidamos de la pelea que tuvimos con déficas porque hablaba que sería irrigación ¿cómo se habla de irrigación? Riego no eso sería la agua para la subsistencia y el tercero que hicimos que fue una innovación de la cooperación que tuvimos fue mirar la agua con cisterna para las escuelas mira si no hay agua no hay crianças en la escuela entonces se quedaba 4 o 5 meses sin nada de agua en muchas escuelas entonces no tenía como hacer había otras medidas de nucleación escolar pero muy costosas entonces empezó la cisterna hicimos incluso un estudio con el ITD de la UPM y eso viró una política pública y empezó la implantación de la agua en las escuelas también para finalizar estamos hablando de números también fue muy importante el proyecto hicimos como 15 16 mil implantaciones de cisterna en el nordeste brasileño y otras experimentales en Cerrado también y tuvimos también algunas innovaciones importantes una de las innovaciones que hicimos fue un premio de inovación social en el semiárido que miraba el premio Mandacarut yo tengo algunas publicaciones acá que miraba las organizaciones locales las comunidades como vivían con la convivencia con el semiárido entonces conseguimos mirar como más de 100 prácticas y pusimos fueron dos ediciones y pusimos como vívida para otros apoyos para otras comunidades promovimos mucho intercambio y hasta hoy tenemos un centro se llama Centro Xingó de Convivientes con el semiárido donde tenemos todas las prácticas que miramos en un espacio de formación muy sencillo interior de Brasil y que cada año hacemos un seminario vamos a hacer en noviembre las décimas ediciones están todos invitados para conocer esta es la foto de las cisternas en las escuelas es emocionante porque además manejáis unos números y unos proyectos integrales fabulosos a mí ya te lo he dicho antes que absolutamente enamorada de este tipo de iniciativas además he leído que parte de esas cisternas también recogéis agua usada para la cría de animales para la ganadería puede ser no la región es muy muy poco productiva en algunas épocas de año entonces ganadería es como uno que tiene pero los ovinos caprinos sí tienen y eso también sirve como la base para la hidratación de ellos porque si no es muy difícil tener lo mínimo para subsistencia se habla un poco de excedente de una comercialización local pero la gran parte para su existencia pues enhorabuena y felicidades por el proyecto y algo que me imagino que es importante que comentemos y es la replicabilidad de estos proyectos porque al final estamos hablando de iniciativas muy interesantes pero en una escala pequeña que todavía no está llegando a la escala suficiente para que sea transformadora a nivel global como tú has citado que teníais intercambio de buenas prácticas un poco los demás también estáis trabajando en este tipo de plataformas de intercambio porque sería muy interesante conectarlas y conocerlas entre todos para utilizarlas mira estamos hablando de más de un millón de cisternas hechas en el seminario de Brasil entonces no solo con plata del gobierno tuvimos mucha cooperación participamos un pedacito un chico de esto y durante la execución tuvimos personas de Argentina ingenieros sin fronteras yo creo ingenieros vieran personas de acá de Centroamérica pero la construcción acá tenía el problema de sísmico tenía que mirar la diferencia y todas las cisternas son hechos por la comunidad es diferente es un problema que la plata es distribuida a cada una de las comunidades la mujer recebe la plata necesariamente la mujer es una es una lógica política que tenemos porque la mujer recebe la plata y va a hacer la cisterna y la construcción tenía que hacer con mutirón de la comunidad entonces todo eso no solo la cisterna pero todo el concepto todo el arreglo que tuvimos la cooperación muchas instituciones estamos hablando de más de 3 mil instituciones recibiendo plata muy cerca conseguimos hacer algunos intercambios y sabemos de cisternas que son hechas hoy yo recibí un comunicado de la chica de Argentina que se quedó con nosotros dos meses y estaba con las cisternas como una iniciativa no sé si para todas las regiones pero es una iniciativa capital agua de chuva que es muy obvio se hacía casi 100 años en Brasil pero no tenía una lógica de convivir con la sequía muy interesante de verdad no sé si es un momento para hacer un pequeño barrido no sé si alguien tiene algún comentario experiencia sugerencia para seguir hablando de cómo la adaptación podría ser uno de esos motores de oportunidad de otro tipo de actividad económica y de generación de empleo local y de implicación de las comunidades locales y si no seguimos con el panel yo miro a Victoria porque hablando de sitio de un sitio o sea hablando de un sitio para replicar proyectos adapteca en España es una plataforma de éxito de promoción de divulgación de buenas prácticas en adaptación al cambio climático creo que sería una plataforma para que también todos apuntáramos en esos sitios cuando hablamos de mapeo de qué cosas están pasando en los distintos lugares pues pasamos al segundo bloque yo ahí aprovecho para comentar este intercambio de experiencias justo en la comida estamos hablando dijimos no se nos va a olvidar mencionar cooperación sur-sur que este es como él es un excelente ejemplo de la cooperación sur-sur pero escuchando el proyecto de bambú de hecho estaba hablando con el compañero en la comida dijo no ya fuimos a México solo que es difícil entrar por xy pero definitivamente tenemos contextos muy similares estamos hablando camino acá y veíamos hablamos de política dijimos es que tenemos problemáticas parecidas oportunidades parecidas historia todo entonces hay que hay que hacer esta documentación de experiencias exitosas estos pilotos son muy importantes pero ya que se comprobaron vamos a escalarlos y hay que ver también entre nosotros porque por ejemplo en México pues vemos al norte porque somos parte del NAFTA pero además decimos no hay que colaborar con los vecinos del norte y tenemos muchísimo más en común somos Latinoamérica no tenemos tanto en común con Norteamérica y igual dentro de Centroamérica Sudamérica entonces esa es una oportunidad que siempre se menciona y bueno este es un gran foro que si lo está cumpliendo pero definitivamente es algo que tenemos que remarcar y buscar que quizás aunque sea cooperación internacional que sea hacia financiar la cooperación sur-sur y la replicación de experiencias exitosas que están más o menos en un contexto similar Ya va saliendo algunas de las recomendaciones lo ligo a la idea de esa producción en español que nos une capacidades y potencial y que facilite esa replicabilidad creo que son cuestiones importantes para recoger en las recomendaciones que vayamos a construir y pasamos a hablar del rol de los distintos agentes porque estamos hablando de una transformación que efectivamente es multiagente y necesita de la aportación de todas las perspectivas ¿Cómo veis el rol que tienen que jugar los distintos agentes cada uno un poco quizás en primera persona mirando hacia su perspectiva aunque no dejéis también de comentar qué esperáis de los otros para que efectivamente esta adaptación al cambio climático pase a ser un sector estratégico de todos los países y yo diría de todas las comunidades también a nivel local si quieres empezamos por ti hacemos la ronda en este estaba alternando las intervenciones pero sí bueno yo puedo hablar desde sociedad civil obviamente creo que como como dije anteriormente tenemos un rol de interlocución porque podemos ser traductores entre la academia que de repente son muy clavados muy especializados el gobierno que también tiene su propia agenda también tiene sus tiempos las administraciones son finitas el sector privado que puede ser cortoplacista o puede tener como otros incentivos entonces creo que podemos ser un buen interlocutor también para identificar las áreas de oportunidad y lograr entablar este diálogo y ya esta ejecución de proyectos y bueno nosotros no hay nadie de miembro de comunidad acá entonces también como dije siempre hay que tener a los dueños de la tierra en el centro porque al final del día muchos de esos proyectos son para ellos ellos los van a mantener o sea tiene que haber una pertenencia de los proyectos para que se mantengan a lo largo del tiempo y que no sea una intervención que se acabe el dinero y se acaba se acaba el proyecto entonces sí tiene que haber esa pertenencia entonces es un desarrollo participativo es algo de consulta a veces también viene de ellos entonces es otro tema y podría hablar del sector privado pero yo creo que primero dejo que las compañeras hablen de cada sector y si nos da tiempo ya onda hablamos del sector privado pero a mí me parece muy importante hacer énfasis en el rol que jugáis vosotros como facilitadores porque muchas veces y esto nuestros amigos del ITD lo tienen clarísimo esas relaciones y esas alianzas no funcionan solas necesitan un lubricante necesitan un catalizador para generar esas conexiones y ese trabajo conjunto y es muy importante que cuando hablemos de instrumentos y de financiación no nos olvidemos también del rol de organizaciones como la vuestra para que efectivamente podamos generar ese ecosistema también de actores y generemos una capacidad de escalar los proyectos a un máximo nivel Por parte de la banca multilateral yo creo que el rol es dual tenemos por un lado el sector privado desde nosotros tratamos de impulsar las inversiones del sector privado en adaptación que como he dicho antes es como el más relegado frente a la mitigación y esto es necesario porque realmente financiación de privado a privado en temas de adaptación no se ve tanto entonces aquí la banca multilateral juega como un papel es como una punta de lanza que está empezando a asegurar o a garantizar proyectos para que el privado pueda entrar e invertir sus recursos entonces nosotros por ejemplo en la banca multilateral normalmente damos muchas garantías para poder respaldar el riesgo financiero que vaya a invertir el sector privado para que se anime finalmente a entrar en esa inversión y por otro lado el sector público al final el grosso de nuestra cartera nosotros somos grandes financiadores del sector público per se no tanto del privado y entre los bancos multilaterales que están jugando un papel crucial en el caso de CAF nosotros nos hemos puesto la meta de que nuestra cartera a 2026 sea un 40% de financiamiento verde actualmente estamos en torno al 24 y vamos a llegar al 40% para el 2026 ese es como nuestro compromiso nuestra apuesta a vamos a invertir en el sector y además de esto acabamos de publicar nuestra estrategia corporativa para los próximos años hasta el 2026 y se han identificado como unas agencias misionales unas iniciativas que van a ser prioritarias y entre ellas tres de las que hemos estado aquí hablando todo el día agricultura ecosistemas estratégicos y economía azul y océanos o sea vamos con un enfoque muy muy de cambio climático de adaptación de servicio a pasar a la naturaleza y ese es como el compromiso que la banca multilateral al final tiene que tener tanto por el privado como por el público de sostener esos ecosistemas que nos permiten la vida Enilda desde el gobierno desde el ministerio Bueno desde el gobierno de Panamá pues nosotros estamos impulsando el establecimiento de normativas por ejemplo tenemos un decreto de mitigación un decreto de adaptación de igual forma tenemos la inclusión de cambio climático en el decreto ejecutivo que regula los estudios de impacto ambiental de todos los proyectos que se hagan en Panamá por ende los proyectos que se hagan de ahora en adelante deben de ser resilientes al cambio climático en ellos pues se arrojarán medidas de adaptación y se tiene contemplado pues el establecimiento más que todo de soluciones basadas en la naturaleza para esas medidas de igual forma desde el gobierno se trabaja bueno es como el ente en el país que se trabaja con la banca multilateral se trabaja con las organizaciones no gubernamentales se trabaja con las comunidades se trabaja con la academia bueno es 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 quien como quien el encargado también del cumplimiento de todos de todos los tratados de cambio climático es el punto focal entonces bueno bajo bajo ese esquema se está trabajando en el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades entre otros entonces bajo ese esquema nosotros pues seguimos también de hecho para para estamos construyendo la taxonomía verde de Panamá es muy importante pues por el hecho de que la banca la suma y empiece a financiar proyectos verdes entonces bueno desde ese punto vamos en esa línea pues muy importante y Luis antes de que nos comentes la segunda experiencia inspiradora que seguro que nos deja la misma sensación positiva sí me gustaría que hicieras tú también la reflexión de qué rol debe jugar pues una organización gubernamental desde la sociedad civil organizada cómo podemos impulsar también y cómo podemos contribuir a este cambio mira yo creo que cada organización por un fondo musical no está bien las fiestas yo creo que todas las organizaciones tienen su función social yo no sé cómo se habla en español pero tenemos nuestro papel por ejemplo hace tres años empezamos a mirar también trabajo con las grandes empresas trabajamos nuestros objetivos son las comunidades vulnerables pero trabajando también con las grandes empresas y estamos teniendo ahora también que las grandes empresas es una estrategia para poner amplitud a las acciones que estamos haciendo nosotros somos muy demostrativos por ejemplo entonces no queremos cumplir el papel del gobierno tampoco de la organización internacional pero entendemos que el tercer sector por ejemplo tiene un papel muy de facilitador de los procesos de movilizador de las organizaciones porque por muchos motivos por su función pero también porque es una institución que tiene mucha continuidad si no cambiamos con cambio de gobierno entonces creo que lo que tú estabas hablando de ecosistema lo que voy a hablar de ecosistema porque es una institución no hacía la comunidad solo no hacía la legislación está muy mala para que tú crees pagamos 18% de impuesto no producto que hacemos con la comunidad es mitad del lucro que tiene la empresa social entonces es necesario un arreglo un ambiente que todos miren y colaboren para que tenga suceso estamos hablando de contexto muy complejo pues cuéntanos en ese contexto complejo la siguiente experiencia que nos traes de una buena práctica en el uso de bueno en manejo de pesca y de toda la cadena de producción del como es el sururu que ya lo he buscado es un tipo de mejillón es que estaba claro un tipo de mejillón pues trabajado también desde las comunidades locales y con una visión absolutamente conectada también de economía circular y de generar oportunidades para el desarrollo este proyecto también empezó un poquito con la cooperación española que es la denuncia de la situación una comunidad que está en una de las ciudades más turísticas de Brasil se llama Maceió que tiene como un millón de habitantes y tiene las playas más bellas de una de las playas más bellas del nordeste de Brasil entonces hay mucho turista mucho turismo de como playa y sol que hablan sol y playa está pero a un kilómetro de la playa hay una laguna muy poluida en que vive una comunidad muy vulnerable que no tiene casa no tiene agua en cano no tiene alfabetización no hay seguridad no hay servicios básicos y todos tapaban los ojos porque pasaban entonces es un contexto muy duro personas muy vulnerables que no tenía trabajo entonces que hacían ian a la laguna y recorriam el sururu no como como España hace de cultivo no 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 acuicultura recorrida y una agua negra se quedaba como dos tres metros para sacar el sururu las condiciones sanitarias y laborales muy pésimas y también jugaban como ocho toneladas día de conchas en ambiente en la calle si hay conchas orgánicas en la calle hay enfermedades hay problemas de basura el costo del gobierno local para sacarla era muy alto entonces el desafío que tuvimos sería crear soluciones basadas en la naturaleza o soluciones para problemas ambientales entonces estamos hablando de soluciones muy directas para problemas ambientales entonces empezamos el trabajo muchas instituciones importantes participaron del trabajo era un trabajo financiero por el laboratorio de innovación del BID entonces tenían una mirada de innovación y miramos podrían ser muchas cosas las conchas están acá podrían ser muchas cosas de alimento para galinas de construcción civil muchas cosas se podría hacer y tuvimos la primera solución una gran empresa de cemento habló mira yo quiero todo entonces resolveríamos el problema ambiental los costos de la alcaldía para la disposición final de las conchas de la basura pero el precio sería de arena entonces no trazía ninguna solución local social entonces empezamos a trabajar involucramos un design muy famoso de Brasil involucramos una empresa muy grande de Brasil la primera de revestimiento de pisos y desenvolvemos un producto que tenía lo máximo agregación de valor posible para que pudiese sacar las cáscaras las conchas de la calle pero también que es producto pero también que pudiese generar recursos locales empleo trabajo renta local y hicimos el entrepuesto hicimos un producto llamado Cobogor Cobogor es el nombre de la peza tú pagas como 40 dólares en dos pezas entonces está muy bien que es esta super premiado ganamos el premio de inovación social en Brasil pero también ganamos el premio de design internacional sostenible en Italia el tipo brasileño famoso entonces conseguimos hacer muchas acciones las mujeres que llevan las conchas al entrepuesto a la empresa ganan con una moneda social de circulación local llamada sururoche linda la moeda que está muy interesante entonces todo eso con muchas organizaciones nuestro papel es de coordenar todo el proceso y ahora estamos hablando también la próxima de tener el modelo de negocio de inclusión a partir de la economía circular a partir de problemas ambientales socioambientales estamos intentando por ejemplo tenemos un desafío que el proyecto de Amazonía trabajamos con cacao con pirarucu que es un pecho muy grande y con un azaí que es una palma muy famosa en Brasil está allá y el azaí es mucho que se produce pero ¿qué hace con el hueso? no se hace vamos a hacer un café muy malo entonces estamos negociando con una empresa de China a China para hacer tecido lo mismo con pirarucu con pecho estamos pegando la pele que se jugaba afuera para hacer bolsas con una empresa muy famosa de Brasil de design de moda y está muy bien pero hoy compran de San Paulo no compran de Amazonía y en Amazonía para sacar el pecho del ambiente tiene manejo controlado comunitario controlado por el gobierno entonces es todo eso que es un proyecto creemos mucho que es a partir de un problema ambiental crear soluciones y creo que es un ejemplo que podemos replicar un ejemplo de nuevo inspirador e ilusionante y además muy replicable en distintos desafíos ambientales como no sé si abrimos de nuevo esta oportunidad de seguir comentando bueno como me has tirado la caña pues te la voy a te la voy a coger normal entonces no sabía si abusar del tiempo o no pero sí efectivamente nosotros desde Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica del Reto Demográfico en España lanzamos la plataforma Adapteca con una filosofía muy de compartir información la información que hay en la plataforma surge de todas las contribuciones que van haciendo pues cada una de las personas instituciones científicas distintas administraciones etcétera y es muy interesante porque no solamente recoge esa información sino también hay una agenda hay noticias hay una referencia bibliográfica de documentos de interés o sea que invito a todo el mundo que tenga interés en meterse en la página web que es adapteca.es en este ejercicio también de acercar la academia a a la ciudadanía pusimos en marcha también la red de gobierno la red de cambio global la red de seguimiento de cambio global que está basado en bueno se trata de poner a disposición de toda la gente interesada de datos que que reportan estaciones paramétricas que hay establecidas en en parques nacionales como un ejercicio de 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 este espacio que está aislado que no está afectado en teoría por el cambio climático pues ver cómo es esa referencia sobre esos núcleos que no están afectados y hacer también poder hacer esas comparativas y nos consta que toda esa información de todas esas estaciones multiparamétricas se han utilizado en en gran parte de los proyectos que luego a su vez también se presentan en nuestras propias convocatorias de subvenciones en convocatorias de investigación o sea que son son un sistema de compartir información muy útil y que sí que se está utilizando Muchas gracias ¿Alguna otra referencia? pues si no yo quería terminar adelantando un poquito el trabajo de mañana y preguntándonos ¿Ah sí? Acá Perdona Perdona También voy a hacer una sí un portuñol gracias Soy Chama de Brasil estuve ahí dos días para otro evento ¿No? Tadeu habló sobre Semiardo yo soy de ahí nacida en Semiardo y todavía estuve secretaria de medio ambiente de una ciudad de 80 mil habitantes ahí ven en Semiardo de Brasil Tadeu habló de una cosa muy muy importante que es esta tecnología de cisternas y que las propias personas hacen sus propias cisternas es súper bueno y también después de allá el gobierno y las organizaciones como IABS también hay una organización llamada ASA que está muchas organizaciones colgadas a esto pensaron bien las personas necesitan ganar su plata entonces las personas van a hacer su propia cisterna y también los fogones ecoeficientes entonces en 10 años atrás la Organización Mundial de la Salud sacó un relatório que las mujeres de campo estaban moriendo mucho por la fumaça no sé cómo es fumaça o humo de los fogones de su casa entonces en Semiardo Brasiliano hay los fogones ecoeficientes también por una organización muy buena está ahí esa organización y el gobierno le sacó la idea y transformó en una política entonces yo gustaría de hablar sobre esto y los fogones ecoeficientes que están súper buenos gracias muchas gracias gracias por animarte además lo comentábamos esta mañana que eras absolutamente invitada la conversación por quedarte y por participar bueno pues quería eso adelantar un poquito el trabajo de mañana y aunque sea en plan titular que primeras recomendaciones se se ocurre que tenemos que plasmar para convertir la adaptación al cambio climático en un sector de oportunidad que mueva verdaderamente inversiones trabajo y generación de empleo mira yo estoy hablando de casos pero también tenemos la participación en un fórum de debate y hay cosas que tenemos que mirar por ejemplo hablamos de un sector económico que es la agricultura o la producción local de base comunitaria como hablé de Amazonía que es de recolectación ¿si? de extractivismo que sacan las cosas está muy bien pero muchas veces la solución no está en el sector está en otro sector que tiene que estar interconectado por ejemplo hablamos de moda con azaí hablamos de construcción civil con el cobogó con el sururu entonces el primero yo creo que es necesario intentar hacer la integración aproveitar el momento que vivimos que hoy hay un momento por lo menos en Brasil que es muy duro en relación a la cobranza de los productos entonces los consumidores empiezan a tener un papel un rol más importante y para eso hay dos cosas también que son muy necesarias primero la creatividad tienes que estar creando entonces tienes que conectar con personas con una cabeza muy buena para crear soluciones juntos con la comunidad hay muchas soluciones en la comunidad el cobogó tenía un desenho del cobogó por una persona local pero junto con un design muy importante quedó y un producto sensacional y otro tenemos que tener la análisis crítica mira ah muy bien en Brasil empezamos está muy fuerte la energía alternativa muy bien pero lo que hacemos con los los paineles fotovoltaicos después de 10 años y donde ven los componentes que están allá de la mineración como es hecha la mineración entonces creo que una recomendación que quiere trabajar con innovación a partir de la naturaleza o con solución de problemas es tener mucha análisis crítica muchas gracias bueno yo creo que es importante el desarrollo de los planes de adaptación a nivel local nacional de acuerdo a cada uno de los sectores reportar la vulnerabilidad de cada uno de los sectores y desde entonces pues el aplicaje la aplicación de las medidas de adaptación para cada uno de los sectores dependiendo de los riesgos y las vulnerabilidades que sean que sean pues el resultado de esos planes bien y yo a colación de lo que de lo que acaba de mencionar de los planes de adaptación creo que son muy importantes que esos planes de adaptación emanen planes de inversión porque ahí es donde la banca multilateral y bueno los diferentes financiadores pueden entonces tener acciones concretas a veces eso se elaboran todos estos planes quedan ahí en un cajón 500 páginas muy bonitas pero si todo esto no queda en unos planes de inversión concretos con acciones concretas incluso con prefactibilidades ya identificadas pues es difícil que al final hagamos el proyecto una hoja de ruta completa que pase de los necesarios planes de adaptación para que no estemos hablando de proyectos individuales a la implementación los planes de inversión etcétera claro en las conclusiones del panel y es el papel del sector privado que ya fue mencionado y que no llegamos a realmente dimensionar porque el mayor empleador sin duda es del sector privado y los grandes proyectos de infraestructura de infraestructura de cambio de matriz energética hacia todas las decisiones que debemos tomar para que sean sustentables fotovoltaicas eólicas transporte grandes son empleadores masivos con una colaboración pública privada necesaria y no podemos dejar de mencionarles como el actor que genera el empleo necesario para absorber a esta gran masa de gente en América Latina que está fuera de tener trabajo decente así que ese actor es importante el haber podido compartir personalmente la implantación de estos proyectos en Ecuador desde hace más de 12 años hace que sean importantes estos intercambios con la región no sólo en comunidades que necesitan esta presencia sino en todos los niveles de gobierno y la banca multilateral ahí va a generar un papel importantísimo al igual que las políticas públicas porque el tema del financiamiento es el tema preponderante para la implantación de estos proyectos así que creo que eso es necesario mencionarlo en la conclusión de este panel muchas gracias y Valeria yo pensé una cosa acá que quería hablar de educación contextualizada que las personas del local muchas veces no no saben lo que se pasa en su terreno estas mismas experiencias están en terrenos internacionales por ejemplo las cisternas el programa de un millón de cisternas está en el semiárido del mundo está ahora en Chaco en la región de Chaco pero las personas que viven allá no saben que son ejemplos que están más allá entonces la educación contextualizada ahí hay en Brasil en Bahía una maestría con educación contextualizada está súper buena que que esfuerza su gente escrever sobre su experiencia no sé vosotros mas yo estoy haciendo acá una maestría en Madrid con mi profesor mi orientador esta persona bonísima me mostró mucho camino hablé sobre las políticas agroambientales en América Latina desde el punto de vista de Brasil entonces después pensé tenemos también que escribir y poner fuerza en nuestras escuelas locales para que los niños escriban su propia experiencia educación contextualizada también necesitamos hacerlo nos estás dando pie para la siguiente mesa sí sí sé que nos estamos pasando cinco minutillos pero yo me ahorro mis conclusiones termina Valeria ahora después de la intervención y seguimos muchas gracias creo que parte del desafío por ejemplo y solo para alimentar un poco un debate en el comentario de mi colega de Ecuador no me acuerdo del nombre pero Paulina gracias es que en los casos sobre todo en adaptación y en biodiversidad en agricultura hay que pensar que la mayoría y como lo mencionaron también en la primera mesa la mayoría de los puestos de trabajo bueno o sea en la región son mi pymes y es muy difícil en ese sentido el apoyo lo que hay que pensar en cómo apoyar esta transformación cuando estamos hablando de que no sé en un estudio en Perú como 75% de los asociados a biodiversidad son realmente como de 10 personas para abajo 5 personas entonces es muy difícil cuando hablamos de trabajo decente pensar en el diálogo social quizás hay que apoyar más que se hagan cooperativas o no sé como que haya una articulación de redes pequeñas pero definitivamente yo voy a volver al reto y perdonen de ser como majadera en esto en cómo articulamos nuevamente el top down del bottom up o estas escalas porque la solución tiene que ser con todos y creo que lo hemos estado mirando gracias gracias Valeria pones el punto final claro bueno yo iba a retomar sector privado justo y hacer como desde la parte de la inversión que tú estabas mencionando la importancia de las garantías de las finanzas mixtas de incentivar esta inversión del sector privado que genera muchísimos empleos y también desde los consumidores ya hay una demanda de enverdecer el sector o sea lo que ya está sucediendo además de generar nuevos empleos verdes entonces creo que el sector privado tiene ese doble rol o sea por un lado empezar a participar ya que esté el ambiente que lo permita o sea desde los incentivos fiscales y de mercado hasta las garantías y las finanzas mixtas y del sector privado en grande tiene que permear en la cadena de valor por ahí va también mi punto como la importancia de involucrar las pymes y los pequeños productores que quizás ellos a veces son punta de lanza y son los que están innovando pero a veces tiene que venir la señal desde los compradores tiene que venir la señal de mercado y también las facilidades y los incentivos de mercado y de gobierno para que ellos entonces también empiecen a enverdecer o empiecen a tener emprendimientos e innovación hacia hacia lo sostenible hacia la reducción de carbono y hacia los proyectos por ejemplo como los que estaban presentando acá innovadores pero además sostenibles nos quedamos entonces con la palabra innovación innovación tecnológica pero también innovación social y bueno innovación financiera efectivamente seguimos mañana muchísimas gracias gracias bueno como sabéis por el programa he programado ahora un café pero preferimos aprovechar bien los tiempos. Entonces, vamos a dar paso a la siguiente mesa, pero el servicio de café está puesto en el pasillo. Entonces, quien quiera levantarse a tomar un café a las piernas lo pueda hacer, pero vamos a empezar directamente con la siguiente mesa, en dos o tres minutos. Así que, Juan Moreno, en este panelistas, os invito a tomar posesión del estrado. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. ¿Comenzamos? Vamos, vamos entonces al último panel, titulado Instrumentos Necesarios para Fomentar el Empleo Verde y las Soluciones Basadas en la Naturaleza en el Contexto de la Transición Verde Justa. Antes de ir a la dinámica mismo del panel, yo le había dicho a Alicia que me diera un segundito nada más para hablar un poco de la experiencia del Centro Internacional de Desarrollo Sostenible, que es el organismo que me toca dirigir en Panamá y también de una iniciativa que tenemos en el país que hemos llamado Repensar Panamá. Y que de alguna manera creo que los dos esfuerzos recogen lo que se ha venido discutiendo en el transcurso del día, especialmente en el último panel. Pero antes de eso, como no voy a estar mañana, sí quisiera decirles que esto ha sido una gran iniciativa que ha tomado la Agencia Española de Cooperación, haber convocado a este diálogo sobre Empleo Verde y SBN, que sin duda va a dar para mucho. Creo que tan importante como esto también ha sido la cooperación que se ha establecido con la Fundación CONAMA de España, con quien también tenemos una relación de cooperación de hace muchos años, promoviendo la organización de los Encuentros Iberoamericanos de Desarrollo Sostenible. Fíjense, yo solo quisiera decirles lo siguiente, ¿no? Esto que estamos enfrentando hoy día, como lo señaló alguien recientemente, requiere una ruptura cultural y la imaginación de un nuevo paradigma. Estos son problemas de tanta dimensión que no se pueden resolver, no se pueden entender ni intentar resolver de manera separada. Todos debemos ser responsables, tanto en la comprensión como en la acción. Dicho esto, quisiera compartirles que en Panamá estamos desarrollando una iniciativa que se llama Repensar Panamá. Y es un espacio donde participan todos los actores del país. Incluso aquellos que durante 250 años ni siquiera se podían saludar. Empresarios, trabajadores, los citadinos, los rurales, las organizaciones de izquierda, las organizaciones de derecha. Todos estamos en un espacio porque logramos entender tempranamente que se trata de desafíos muy monumentales y que no podemos sencillamente atenderlos de manera separada. Nosotros esa experiencia en otro momento podríamos ponerla al servicio de ustedes. Pero vamos al tema entonces. Fíjense, a mí me parece que el tema de soluciones basadas en la naturaleza va a requerir de cierta flexibilidad. Creo que la clave está en tratar de emular el funcionamiento de la biosfera como organizadora de la vida material. Creo que estructurarla de manera rígida nos puede llevar a perder oportunidades importantes. Y cuando digo de la biosfera es yendo desde el inicio donde nos ofrecen recursos naturales renovables, recursos naturales no renovables, donde tiene la oportunidad de ofrecernos energías continuas como la maremotriz, como la solar, pero donde también tiene la oportunidad de mostrarnos cómo se pueden reciclar los productos, los desechos a través de la absorción. Y finalmente, como oferente de servicios ecosistémicos. Yo creo que la mirada hay que darle un poco allí y también pensar en que los actores económicos o los actores del mercado ya no pueden ser los actores tradicionales o limitarlo a los actores tradicionales. Es decir, tenemos que hablar, sí, de agentes económicos como la gran empresa, la micro, la pequeña empresa, pero también de las cooperativas, de las unidades familiares, de las propias, de los pequeños productores, etcétera, etcétera. La perspectiva tiene que ser mucho más amplia. Miren, con esto yo quisiera ahora sí entrar en el tema de lo que vamos a tratar específicamente. Les había dicho que vamos a hablar de instrumentos necesarios para fomentar el empleo verde y las soluciones basadas en la naturaleza en el contexto de la transición verde justa. Para ello, nosotros tenemos a estos panelistas que ya no voy a referirme a la biografía porque creo que la realidad ha podido superar a los que estaban en el papel. Tenemos a Jorge Andrés Osorio, que es el responsable de la División de Medio Ambiente de la Secretaría General Iberoamericana. Paul Wander, que es de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la Cepal. Victoria Pérez, que es la coordinadora del Área de Renaturalización de Ciudades de Fundación Biodiversidad, pero también del Ministerio de Transición Ecológica y del Reto Demográfico de España. Y Jaime Luis Carrera, coordinador del Departamento de Ambiente y Economía del Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad de Guatemala. El estudio de caso, la experiencia, nos la va a presentar Eugenio Mengíbar, que es el coordinador de Economía Social de la CRC de El Salvador. Vamos entonces a iniciar el panel. Me gustaría entonces comenzar con Jorge y preguntarte en primer lugar a ver si nos pudieras dar un contexto sobre la Carta Iberoamericana Ambiental, tal vez como referencia para después discutir un poco los instrumentos mismos educativos que las sociedades requieren. Para el empleo verde, por supuesto. Muchísimas gracias, Juan. Y muchísimas gracias, en primer lugar, a ESID por habernos invitado a este panel y por proponer estos diálogos compartidos desde la cooperación para justamente contribuir a generar esta agenda de la Presidencia Española el próximo año. Y en este proceso, digamos que previamente no puedo dejar de mencionar uno de los componentes que ha, digamos, alimentado conceptualmente los diferentes documentos que nos han traído hasta esta reflexión, que es la Carta Medioambiental Iberoamericana y que es el documento que los jefes de Estado y de gobierno de los países iberoamericanos adoptaron en Santo Domingo, República Dominicana, el pasado mes de marzo. Esta Carta Medioambiental representa el principal acuerdo político en la materia en el escenario iberoamericano y sin duda representa una contribución fundamental para este, digamos, empeño que tiene España en su presidencia. Quisiera compartir muy brevemente algunas reflexiones y algunas experiencias de este proceso de diálogo porque parece que fuera calcado el objetivo de todos estos diálogos de empleos verdes y soluciones basadas en la naturaleza de algunos de los objetivos que los jefes de Estado plantearon en esta Carta. Y quisiera hacer reflexión mención específica a dos de ellos. Al tercer objetivo que hace referencia a mejorar la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible para aportar beneficios tanto para la economía y la sociedad como para el medio ambiente abriendo nuevas oportunidades para la inversión ambientalmente sostenible que fomenten la innovación vinculando al sector empresarial iberoamericano que promueva nuevos negocios y puestos de trabajo sostenibles. En el panel anterior cerramos un poco con esta referencia importante al rol del sector privado para, como lo menciona el informe generado por el PENUMA por la OIT para la última COP de biodiversidad la importancia que tiene el sector privado en el escalado de las soluciones basadas en la naturaleza en la generación de inversión y de financiamiento para estas soluciones. Entonces los jefes de Estado ponen en el centro de los objetivos de su Carta Medioambiental la generación de empleos verdes y de soluciones basadas en la naturaleza y este aspecto me parece fundamental resaltarlo como una contribución a este proceso. Y finalmente también en cuanto a los objetivos de la Carta plantear el llamado que hacen los países particularmente los americanos de Iberoamérica en cuanto a las necesidades de financiamiento y plantean específicamente la necesidad también cerramos el panel anterior con ese llamado a la innovación financiera y a la generación de mecanismos que permitan avanzar en esa transición a los países que digamos tienen mayores dificultades y presiones fiscales para responder a estas dinámicas. Un último factor para cerrar así que me gustaría mencionar muy especialmente es el tema de la transversalización. En la Carta Medioambiental de algún modo los países buscan poner los presidentes buscaron poner al servicio de estos objetivos todo el andamiaje institucional y de cooperación del sistema iberoamericano. Cada dos años se reúnen los presidentes pero antes de llegar a ese momento tienen lugar una gran cantidad de espacios de reflexión de diálogo político que vinculan a todos los sectores ministerios de educación de hacienda de cultura de ciencia y tecnología etcétera y uno de los mandatos de seguimiento de la carta es que le da la obligación a la Secretaría Pro Tempore de incorporar las dinámicas medioambientales y las reflexiones climáticas en todas las agendas de estas temáticas. Hoy veíamos la complejidad que requiere digamos todos estos temas que estamos abordando porque las soluciones basadas en la naturaleza y la creación de empleos verdes vinculan aspectos vinculados a las complejidades de los mercados laborales a las legislaciones laborales a la informalidad que tienen los diferentes países y como digamos estas soluciones que estamos deseando en el marco de unas tendencias globales hacia la que llaman hacia la descarbonización de la economía y las empresas ya lo están incorporando implican necesariamente soluciones que no solamente vienen desde el sector medioambiental sino que requieren el pensamiento holístico y complejo desde diferentes factores. Aquí lo dejaría Juan. Muchas gracias. Gracias Jorge. Preguntaríamos entonces a Paul Wander nosotros estamos frente a un dilema o a una transición que expresa un dilema que es la aquellos modelos económicos productivos convencionales que limitaban los procesos de producción comercialización distribución y consumo a una relación entre empresas trabajadores olvidando por supuesto el ambiente hoy día hay la emergencia de un nuevo modelo que algunos llaman el modelo termodinámico que incorpora el ambiente ¿consideras que es viable digamos la incorporación de ese nuevo modelo productivo alternativo? Muchas gracias Juan muchas gracias Sid por la oportunidad es un placer estar aquí en un lugar tan lindo con gente discutiendo temas tan relevantes y interesantes la pregunta es si se puede hacerlo y la respuesta es que hay que hacerlo hay que pensarlo hay que pensar en nuevos modelos para hacerlo así de fácil decirlo es fácil hacerlo es muy difícil ¿por qué necesitamos eso? porque francamente lo que tenemos ahora mismo en la región es una serie de cascadas de crisis sumados uno al otro encima de una situación estructural que no se ha podido manejar para fines ni económicos ni para fines ambientales ¿qué quiere decir eso? que este año proyectamos que vamos a tener crecimiento de 1,2% que desde la década que empezó en el año 2014 hasta ahora vamos a cerrar la década con el promedio de crecimiento de 0,9% que es la mitad del crecimiento que experimentamos en lo que llamamos la década perdida si 2% de crecimiento es una década perdida ¿qué vamos a decir sobre crecimiento de menos que 1%? ya destacamos la alta informalidad del empleo más que 50% mucho más en otros países hablamos de la vulnerabilidad de la ola de precios que experimentamos en casi todos los países de la región del año pasado por encima del 10% de inflación en la región la origen de muchas de esas crisis han sido externos no es que se puede decir que la región ha participado activamente en la origen de ni la crisis financiera de 2008 ni COVID ni la guerra de Ucrania así que pensamos desde la CEPAL que es la confluencia de varias crisis algunos ambientales otros económicos pero en resumen necesitamos nuevas formas de pensar tanto sobre la economía como sobre la ecología y sobre todo en el espacio del conjunto de esos temas así que por eso estamos muy felices de estar aquí muy felices de contribuir al debate sobre exactamente qué implica ese nuevo modelo solo un par de comentarios sobre lo que pensamos que podría contener ese nuevo modelo tenemos sectores se puede hablar de sectores nuevos se puede hablar de sectores viejos con transformación y transversalmente hay que hablar de la innovación que es una palabra que empezó a sonar en la última panel nosotros pensamos que la innovación es clave históricamente los países de la región han tenido muy poco presupuesto invertido en innovación públicamente también privadamente pero ahora pensamos que es el momento para dar el enfoque a esa innovación hacia proyectos verdes empleos verdes innovación verde así que por ahí van las cosas nosotros también proponemos una serie de sectores de alta oportunidad pensamos que en general la bioeconomía es una área de alta oportunidad para contribuir tanto empleos verdes como empleos basados en soluciones basadas en la naturaleza pero en el mismo sector agrícola necesitamos un cambio muy grande y muy relevante y eso todo eso empieza con las capacitaciones con la formación que creo que es el tema de este panel y hay que repensar todo hay que asegurar que la agricultura no está formulada para simplemente maximizar el rendimiento de este año pero si no maximizar el rendimiento de este año y en 20 años más y en 50 años más y 100 años más y mirar otras variables que no son rendimientos que son variables ambientales así que eso requiere que esa persona está entrenado en una variedad de ciencias algo muy difícil pero pensamos que la región tiene los recursos y hay que hacer un esfuerzo para asegurar que los recursos humanos las capacidades humanas que tenemos se comparten las experiencias se comparten y así pensamos que podríamos cambiar efectivamente de modelo como dices gracias muchas gracias victoria una de las grandes demandas que están surgiendo por todos lados es sobre sobre esa caracterización de de una hoja de ruta digamos sobre sobre la emergencia de los empleos verdes tienes desde tu experiencia de la fundación biodiversidad seguramente algún estudio que esté marcando la perspectiva las tendencias que pudieras compartirnos ahora bueno en primer lugar muchísimas gracias por invitar a fundación biodiversidad a estar en esta en esta sesión desde luego la crisis climática la crisis de pérdida de biodiversidad la COVID nos ha hecho repensar mira va a salir la palabra repensar hoy mucho en el diálogo nos ha hecho repensarnos en nuestro estilo de vida en cómo podemos mejorar nuestra forma de vida hacia un movimiento más sostenible y que tenga la naturaleza en el centro de todo nosotros llevamos desde fundación biodiversidad 25 años trabajando por la conservación y un uso sostenible de la biodiversidad en el año 2001 pusimos en marcha el primer programa de formación y capacitación ya ha llovido desde entonces por suerte ha habido un cambio en la formación en el tipo de formación y en el tipo de capacitación que se implementaba me atrevo a decir que las primeras formaciones eran más de concienciación y sensibilización y ya han virado por una demanda del mercado laboral hacia una formación mucho más especializada que tiene pues la renaturalización de las ciudades por ejemplo la restauración de ríos la economía circular como en el centro de la formación nosotros en el marco de este programa Emplea Verde necesitábamos disponer de un documento que nos marcara una hoja de ruta de hacia dónde tenían que ir todas estas capacitaciones y pusimos en marcha un estudio de yacimientos de empleo emergente nichos de empleo que tenían que ver con la transición ecológica y bueno pues hace unas semanitas lo publicamos es casi es casi pues novedad casi primicia el contarlo en este en este foro hemos querido con este estudio de yacimientos de empleo no solamente hablar de datos sobre creación de empleo verde que ya se han dado muchísimos datos a lo largo de los diálogos de esta mañana sino también aterrizarlo un pelín más aterrizarlo a qué tipo de perfiles se van a requerir en materia en la transición ecológica qué conocimientos son necesarios para poder hacer esa transición ecológica qué oferta formativa de qué oferta formativa se dispone para poder acceder a esa profesionalidad y bueno pues el estudio ha contado con una consulta de 170 expertos con diferentes metodologías que nos han llevado bueno hemos querido focalizarlo sobre todo en dos grandes ejes que son mitigación y adaptación al cambio climático y también conservación y gestión de la biodiversidad se han identificado 14 ejes distintos la gran mayoría por no decir todos son ejes que ya se han identificado a lo largo de los diálogos de esta mañana edificación renaturalización movilidad sostenible etcétera y bueno y lo que hemos hecho ha sido aterrizar esos 14 ejes en 40 ocupaciones 40 ocupaciones que se han identificado como las más las más relevantes porque tienen un impacto en cuanto a transformación en cuanto a reconversión también de determinados sectores productivos y hay unas fichas identificadas con cada una de las 40 ocupaciones en las que se habla de cuáles van a ser las funciones asignadas a estos perfiles potencialmente claro qué conocimiento y se abre una batería de unas 30 de media en cada ocupación 30 ámbitos del conocimiento que tienen en los que se tiene que trabajar cada uno o que tendría que formarse cada uno de estos perfiles y también qué oferta formativa hay asociada a estos perfiles por supuesto todos los temas bueno las soluciones basadas en la naturaleza de los 14 ejes están presentes en 11 o sea es una cuestión ya lo hemos hablado hoy bastante transversal a todas las ocupaciones y luego ahí por supuesto está muy presente en qué temáticas son prioritarias por ejemplo profundizar en el conocimiento de servicios ecosistémicos conocimiento en flora en fauna todo lo que tiene que ver con sistemas de información geográficos hay un apartado específico también habilidades soft que hemos comentado también a lo largo de los diálogos habilidades que tienen que más que ver con cuestiones sociales que vienen asociadas a a a cómo comunicar a cómo elaborar informes también cómo hacer esos análisis de datos a cómo trabajar en materia de gobernanza de participación ciudadana todas estas cuestiones que son fundamentales a la hora de desempeñar un trabajo relacionado con soluciones basadas en la naturaleza Gracias Vitorio Jaime nosotros nosotros tenemos una vamos a tener que enfrentar una situación y es que los empleos verdes no van a a tener seguramente una eficacia si no se fortalecen las capacidades institucionales o se diseña nueva institucionalidad en el campo de la formación profesional o la educación técnica la capacitación laboral nosotros tenemos como como tres grandes líneas de acción una es la formación profesional ocupacional es que te forma para el trabajo la formación reglada que en la mañana hacía mención a ella va formando al joven digamos desde muy niño para para que se desempeñe en el mercado laboral y la formación profesional continua es decir que piensas que podría hacerse o sería viable para aquella gente que ya está trabajando pero que no tiene competencias digamos en empleo para incorporarse o reincorporarse a empleos verdes muchas gracias juan buenas tardes a todos y tal vez comentarles primero que desde la universidad rafael andívar hemos estado en un proceso tanto de transformación curricular a partir un poco de los desafíos que creemos que la realidad de hoy el contexto actual nos está pidiendo y desde la parte de investigación que es donde desde donde vengo yo pues también hemos estado repensando nuestros mismos programas de investigación es decir qué cosa o cuál es el papel hoy de la universidad dentro del contexto y la realidad histórica que estamos viviendo y en ese sentido tal vez voy a hablar de dos temas para responder un poco a la formación continua pero también a la formación de profesionales digamos dentro de la lógica tradicional pero con algunas características diferentes y quisiera empezar por alguna idea que surgió aquí sobre la idea de la crisis que estamos en crisis yo creo que es importante entender por qué han ido surgiendo todos estos enfoques nuevos todas estas ideas nuevas hemos estado hablando desde hace algunos años de los objetivos del milenio objetivos de desarrollo sostenible algunos mencionaron ahí enfoque ecosistémico otros gestión integral de recursos hídricos gestión de riesgo reducción de desastres hay una serie digamos de elementos que han venido construyéndose hoy soluciones basadas en la naturaleza que creo que implican la necesidad de repensar de transformar de hacer algo diferente en respuesta a lo que se comentaba aquí que creemos que es una crisis y la crisis tiene manifestaciones claras en lo ambiental cambio climático límites planetarios tiene manifestaciones claras en lo social las desigualdades las brechas que no se cierran las hambrunas etcétera el tema laboral hoy veíamos la informalidad tan grande en nuestros países y tiene también manifestaciones políticas régimenes autoritarios erosión de las democracias tenemos cada vez sistemas más represivos menos tolerantes más violentos todo esto implica que algo no funcionara y la primera parte de nuestro trabajo desde la universidad ha sido trabajar y problematizar la crisis nosotros hemos estado tratando de entender las causas de esta crisis y básicamente nos hemos incorporado a una a una discusión con algunos colegas sobre cuatro cinco dimensiones de la crisis que creo que son importantes porque estas dimensiones deberían de alguna manera de generar también las nuevas formas de formar a nuestros profesionales y de formar tanto a los nuevos como a los que estamos ahora voy a resumirlas muy rápidamente la primera dimensión es una dimensión técnica que tiene mucho que ver con por ejemplo la crisis energética ya lo hablaron hoy tenemos que cambiar de alguna manera las formas en que producimos desde el uso de la energía porque se ha convertido en un problema importante con manifestaciones diversas la segunda es una crisis de dimensión económica que tiene que ver con cómo producimos lo que producimos hay algunos autores que hoy ponen en duda que la economía circular circunscrita en el paradigma siempre del crecimiento económico pueda tener finalmente resolver significativamente los problemas porque este paradigma efectivamente es el que hay que cambiar para de alguna manera generar menos consumo generar menos implicaciones digamos en el uso de recursos algunos estudios están mostrando que un nivel de reciclaje de algunos elementos por debajo del 1% no tendría implicaciones digamos en el deterioro ambiental en algunos casos y por lo tanto aquí ha surgido por ejemplo toda la idea del comercio de proximidad de la agroecología que hemos escuchado nuevas formas de educar de algunos sectores prioritarios como la salud un tercer elemento es la dimensión política de esta crisis este tiene que ver con el proyecto de sociedad que construimos y este es importante porque aquí la idea es cómo construimos un modelo en el marco democrático que sea respetuoso y pueda armonizar las miradas múltiples sobre el bienestar sobre el desarrollo sobre lo que significa en algunos casos el bien vivir ¿verdad? todo esto es importante desde digamos el pensar una nueva sociedad en el modelo liberal efectivamente digamos los valores principales eran el crecimiento la eficiencia la productividad pero nosotros hemos estado aquí hablando de valores de sostenibilidad valores de justicia valores de solidaridad digamos ese es un enfoque totalmente distinto que implica nuevas formas de formar a nuestros profesionales dos minutos un cuarto elemento dimensión de la de la crisis tiene que ver con la dimensión filosófica y aquí evidentemente hay una crisis de la cultura es decir cuál es el horizonte que mueve al ser humano hoy ¿verdad? no se trata sólo de cambiar modelos económicos políticos tecnologías sistemas de producción sino el sistema de creencias en qué creemos y qué es lo que nos mueve y eso efectivamente se educa digamos se forma desde no sólo las escuelas y las universidades evidentemente desde los hogares pero los hogares somos una reproducción también de la educación que hemos recibido y la última que también lo han venido tocando filósofos y antropólogos tiene que ver con la dimensión espiritual y es la crisis de sentido y un poco lo que mencionan es que ante digamos cada vez más un alejamiento de la espiritualidad de las de menos papel preponderante de las religiones es el mercado el que ha venido a llenar y dar respuesta a las preguntas fundamentales del ser y ahí hay valores como el de la competencia como el del individualismo como el del consumismo que efectivamente le están otorgando sentido no sólo a nosotros sino también a las generaciones y efectivamente estos tienen implicaciones en términos ambientales que nuevas competencias que nuevas formas que métodos deberíamos estar empujando es un poco lo que estamos trazando en esta hoja de ruta y voy a hablar de cuatro y que tienen mucho que ver creo yo con la forma en que se pueden establecer las soluciones basadas en la naturaleza pero en general cualquier tipo de solución uno es la construcción y acompañamiento tanto en el entendimiento de las problemáticas como en la construcción de soluciones desde lo local en los trabajos de campo que hemos estado trabajando en adaptación a cambio climático con pequeños productores en las zonas más secas es evidente el cambio en la apropiación y la efectividad de las soluciones que se logran empujar cuando se construyen efectivamente con las comunidades con la visión de los productores cuando entendemos juntos el problema y co-construimos entonces soluciones una segunda que creo que debe ser empujada también y lo comentaron aquí son las miradas sistémicas integrales holísticas que nos permiten ver las interrelaciones entre el cambio climático y por ejemplo la producción de alimentos los sistemas agroalimentarios las implicaciones que tiene hoy ya el cambio climático sobre muchos sistemas agroalimentarios son fuertes y por lo tanto las soluciones que deberíamos de estar empujando deberían de alguna manera incorporar toda esta complejidad y interrelación de situaciones que se dan para de alguna manera ir atendiendo diferentes problemáticas a la vez entonces yo creo que ese es un elemento importante el tercero es la importancia de generar una cultura en donde las iniciativas colaborativas redárquicas coproducidas y comunitarias es importante no podemos y también la experiencia de campo nos está diciendo que el trabajo complementario de agencias de actores de entidades de instituciones de distinta naturaleza ya se ha hablado del papel que tiene el sector público del papel que tiene el sector privado del papel que tiene la academia no podemos dejar digamos de trabajar con aquellos que tengan interés genuino en poder mover las cosas y el último elemento es el enfoque que también se ha hablado en distintos temas el enfoque regenerativo y multipropósito esto es importantísimo y el regenerativo en nuestro caso lo entendemos todavía más amplio no sólo el tema de regenerar el ambiente de regenerar procesos económicos pero también regenerar cohesión social y aquí traigo tal vez una anécdota muy corta tanto en occidente como en oriente en el país en la agricultura la forma en que se cosechaba por ejemplo era que los vecinos iban a cosechar con el productor nunca había un pago de por medio la idea era que la compensación digamos en ese sentido cultural era el almuerzo que se les brindaba y se celebraba alrededor de la cosecha hoy efectivamente se cosecha pagándole digamos a quien cobre menos básicamente pero digamos que regenerar la cohesión social y las relaciones sociales no sólo en las áreas rurales pensemos en las ciudades cuántos de nosotros realmente tenemos relaciones con nuestros vecinos lo ideal sería que mis hijos sean amigos de los hijos de mis vecinos crezcan juntos tengan historias juntos entonces cómo hacemos de estas estrategias multipropósitas para realmente poder tener mucho más impacto no digamos hablar aquí de los embalses es el tema digamos es uno de los temas clásicos verdad ahí hay tanto que se puede hacer cuando se generan embalses y mejor si tienen estos enfoques entonces yo creo que es algo agregar dentro de los profesionales que estamos formando hoy y aquellos que ya fuimos formados reconvertirnos a enfoques y lógicas diferentes de actuar vamos entonces con Eugenio para conocer el estudio de caso buenas tardes pues como todo gracias a ESIL por permitirnos este espacio este momento de reflexiones y de compartir a mí me ha tocado venir a compartir una experiencia pues soy Eugenio Menjibar salvadoreño diseñador con un gran interés en la innovación social me alegra poder participar acá oír durante todo el día todas estas visiones compartidas que tenemos y pues mi intervención va a ser un poco el trabajo que se ha hecho desde CRS El Salvador una institución que lleva más de 70 años trabajando en el país en tres áreas juventud prevención de violencia construcción de paz preparación para respuesta ante emergencias y el caso que me interesa platicarles ahora es la estrategia o marco estratégico pueblo tierra y agua como pueden ver en este gráfico hay tres grandes objetivos estratégicos uno es la agricultura regenerativa la seguridad hídrica y el tercero es la economía social y sistemas de mercado sostenibles luego hay ejes transversales con los que estamos trabajando y vamos a ver un poco con los diferentes anécdotas que les contaré de gestión del conocimiento que es muy importante la igualdad social y la inclusión la incidencia y gestión colaborativa que de verdad todo pasa por algo y lo que Jaime hablaba era un poco la introducción de lo que quiero compartir con ustedes porque hay una gran importancia en la cohesión social y la promoción de justicia sin más no me quiere hacer caso ahí está a ver tengo que hablarle de Carla y Edwin dos agricultores salvadoreños del corredor seco ellos durante toda su vida habían vivido o habían subsistido con agricultura de secano donde producían granos básicos para autoconsumo aparece un proyecto liderado por CRS y se plantea que ellos podían ser promotores de otros agricultores y empezar a transmitir conocimientos sobre agricultura de conservación y esto llevó a que ellos plantearan hacer un centro de formación para agricultores desde el mismo agricultor lo que ustedes ven ahí fue un festival donde participaron todos los actores de territorio se ven las parcelas demostrativas y las diferentes tecnologías que han ido incorporando los cuatro grandes problemas que tenía la agricultura en ese momento era suelos degradados bajo rendimiento de los cultivos alto costo de los insumos agrícolas y un bajo precio de venta de sus productos gracias a esta iniciativa se han incorporado estudios de suelo se ha restaurado la capacidad de los suelos haciendo cultivos de cobertura buenas prácticas agrícolas como la agricultura de agua de agua y suelo para la agricultura incrementando el rendimiento de los cultivos disminuyendo la necesidad de insumos agrícolas y generando una cohesión entre agricultores para poder vender a mejor precio todos los países tienen sus peculiaridades y en el caso de El Salvador no estoy señalando mal ahí está El Salvador tiene una peculiaridad que tenemos seis cordilleras que están dominadas por la caficultura El Salvador necesita agua y el único bosque que nos queda son los cafetales CRS en colaboración con un profesor retirado de la ENA que es Sigifredo desarrollan una escuela para administradores de fincas de café donde también se vuelve a hablar de las prácticas de conservación de los suelos incrementar la infiltración y nace la estrategia o el modelo Blue Harvest o cosecha azul esto ha permitido incursionar en mercados internacionales donde se está pagando el quintal a los pequeños productores por sobre el precio de bolsa impactando directamente en la economía familiar hablaban mucho de cómo incorporar a los empresarios o la empresa privada pues El Salvador tiene esa peculiaridad de Latinoamérica que son los grandes contrastes grandes terratenientes con fincas productivas de café y pequeños agricultores con terrenos de media manzana a tres manzanas los grandes empresarios se están sumando también a estas iniciativas porque saben que van a impactar positivamente en la sociedad ya que un grave problema de países como El Salvador es la migración tanto de la ruralidad a las ciudades como a otros países disminuyendo la fuerza laboral en el caso de los pequeños productores tienen una gran ventaja como decían que son agricultores familiares y esto que hemos hablado tanto de Ameyali como Comar Consultores quien administra la escuela de fincas de café Renacer son empresas familiares por alguna razón histórica sociológica en El Salvador las cooperativas no terminan de funcionar pero nos damos cuenta que la cohesión social debe nacer del núcleo de la sociedad que son las familias y al empezar a empoderar a todas estas familias la economía se dinamiza y el impacto es positivo en tanto la productividad agrícola como el medio ambiente sin mencionarlo acá estamos hablando de empleos basados en la naturaleza que es lo que ha pasado también jóvenes que antes lideraban iniciativas sociales han visto en la tecnología el desarrollo de empresas o no hay batería bueno sí empresas como Raindrop que son un grupo de cuatro jóvenes es la única empresa social de estas tres que les he presentado que no son una familia donde está David Manuel Bayron y se me escapa el nombre del siguiente joven pero ellos tuvieron la fortuna de tener uno de estos consultores especialistas en manejo de pastos y nuevas tecnologías y ellos están trabajando en el monitoreo de cobertura vegetal captura de carbono documentación con drones y ellos están ayudando a que los pequeños agricultores también comprendan la importancia de la investigación y la formación siguiente por favor todo esto se enmarca dentro del proyecto Raíces que lo que busca es rejuvenecer el paisaje rural del salvador gracias a estas iniciativas un elemento transversal que ha habido en el proyecto es la formación de los jóvenes de manera informal y también formal se ha trabajado con bachilleratos agrícolas de la zona occidental del salvador y gracias a los resultados de este proyecto los mismos ministerios tanto de agricultura ganadería como educación se han acercado a territorio a comprender un poco más que es lo que se está haciendo y se ha logrado inclusive incidir en la reformulación de las currículas para estos jóvenes impactos que se han tenido este proyecto actualmente lleva seis años de ejecución se han logrado atender a cuatro mil trescientos cuarenta y siete agricultores de los cuales mil trescientos sesenta y nueve son mujeres líderes que están gestionando ECAS e inclusive empresas familiares que más ha sucedido en torno a esto se ha logrado comprender que las soluciones parten de las mismas comunidades agrícolas hay una cohesión social que ha logrado formar inclusive un comité gestor que vela por las necesidades de esta comunidad desde CRS estamos intentando aportar o apoyar en cuanto a la formación de una economía social es algo un rato titánico todos sabemos el tipo de economía a la que estamos supeditados y entender esa transición a una economía social es un trabajo a largo plazo con eso concluyo gracias 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 Eugenio vamos a volver entonces vamos a pasar entonces a la segunda fase le preguntaría a Jorge a propósito de la de la carta ambiental iberoamericana ¿no han pensado desde CEGID en que tal vez la carta ambiental iberoamericana debería contribuir a impulsar un nuevo pacto social para hacer viable ese nuevo modelo productivo? ¿no? muchas gracias Juan por la pregunta diría que en el marco iberoamericano el hecho que hayamos podido en la última cumbre llegar a una carta medioambiental es el resultado de la interlocución política y del buen ambiente que hay digamos entre los diferentes estados que hacen parte de la comunidad iberoamericana es importante también tener en cuenta la evolución que ha tenido el componente medioambiental en el espacio iberoamericano después de 2014 digamos dentro de un proceso de reflexión se identificó que la cooperación debería priorizar tres espacios específicos cohesión social conocimiento y cultura y luego con la agenda 2030 se hace evidente la incorporación de la dimensión medioambiental para poder digamos alinear efectivamente la cooperación y el diálogo político para el cumplimiento de la agenda 2030 desarrollo sostenible solamente desde 2018 se comienza a explorar desde el iberoamericano reconstruyendo sobre la primera conferencia de ministros de medioambiente que tiene lugar en 2000 digamos que es un espacio que en el espacio iberoamericano ha tenido un desarrollo relativamente reciente pero que al mismo tiempo ha venido acompañado de una enorme capacidad de cooperación de los diferentes actores que digamos han surgido de este diálogo político y de cooperación y en este marco quisiera mencionar muy especialmente las diferentes redes de cooperación medioambiental iberoamericana como la conferencia de directores iberoamericanos del agua que ha sido fundamental para el fortalecimiento de políticas públicas para la gestión integral de los recursos hídricos en los países y asimismo la red iberoamericana de oficinas de cambio climático y asimismo la conferencia iberoamericana de directores de los servicios hidrológicos y meteorológicos esto para decir que el resultado y el hecho de que hayamos llegado en este momento a una carta medioambiental que es asumida por los presidentes y los jefes de estado y de gobierno de iberoamérica representa digamos el resultado y la cristalización de una enorme reflexión que los países han llevado y que digamos hace la respuesta también a la enorme complejidad que los jefes de estado y los estados tienen que responder complejidades que vienen desde el componente medioambiental complejidades que vienen desde evidentemente los retos de la digitalización esta mañana lo mencionaba nuestra compañera de Uruguay los retos que implica la inteligencia artificial y lo que esto puede generar en los mercados de trabajo y al mismo tiempo como esto puede ser una fuente de soluciones para digamos justamente los retos de descarbonización y de generación de empleos verdes que nosotros estamos generando entonces evidentemente yo resaltaría que es un paso en la dirección correcta que los países han querido plantear han dado un salto digamos vertiginoso de hace pocos años plantear digamos de una forma exploratoria recomponer la cooperación el diálogo en materia medioambiental a plantear como lo dije en la primera intervención una carta que tiene unos objetivos muy claros que vincula y que pone al servicio de los aspectos medioambientales todo un andamiaje político institucional y de cooperación de la magnitud de la cooperación que tiene lugar en el espacio americano al servicio digamos de estos nuevos paradigmas digamos de cambios en los patrones de consumo y de producción que se tienen que digamos efectivamente como lo hemos planteado a lo largo de todo el día cambiar para poder responder a esta cascada de crisis entonces plantearía que es una oportunidad y que en el marco de estos diálogos que estamos teniendo en efecto contamos ya con algunos instrumentos políticos acordados por nuestros jefes de Estado los que tenemos que poner en valor y que en efecto digamos que dan desde un alto nivel político las bases para digamos enmarcar hacia esos objetivos de acción en las otras dimensiones Paul el problema que tiene la humanidad hoy día es la forma como organizó la vida material y ese problema lo encontramos en cualquier Estado nacional seguramente yo quería un poco preguntarte sobre a partir de ese modelo que ya está alternativo que ya ha estado discutiendo analizando en Cepal que políticas públicas y territoriales deberían tener prioridad en las sociedades para avanzar hacia un desarrollo sostenible que dé prioridad a los empleos verdes y a las soluciones basadas en la naturaleza gracias Juan por la pregunta muy fácil creo que mañana creo que mañana vamos a ir concretizando lo que pensamos como grupo y la verdad es que ya se ha escuchado varios aquí quiero hablar de características que deberían tener esas políticas primero que políticas específicamente porque creo que es una forma un poco más fácil de hablar de toda la región sin meter en detalle las políticas tienen que ser multinivel aquí al lado tenemos diálogos regionales y hasta interregionales tenemos organizaciones globales tenemos organizaciones nacionales subnacionales locales y territoriales y todos esos niveles tienen que trabajar juntos en esos temas y no puede funcionar uno sin el otro ya aprendimos de que las características de cada territorio son distintas y una política grande no va a funcionar en la misma forma en cada uno de hecho va a ser distinto casi en todos así que necesitamos la mirada territorial es clave pero también la colaboración la colaboración nacional que ya hemos mencionado la colaboración sur-sur también es clave tiene que ser multiactor tenemos el sector público el sector privado ONGs cooperativos una variedad muy grande de actores que tienen incentivos cada uno muy diferentes y esos tienen que funcionar juntos en ese contexto las políticas que mencionamos toman varias dimensiones se puede hablar de políticas fiscales para cambiar los incentivos se puede hablar de un paso más arriba de eso en términos de los incentivos que es políticas de cuentas nacionales que consideramos que sea un éxito para un país es que crezca el PIB es que crezca el empleo es que estamos estables es que bajamos las emisiones es que tenemos los suelos intactos y en buen estado tenemos que pensar o como estamos hablando mucho repensar en cómo medimos el éxito adentro del país y eso de nuevo aplica al nivel nacional subnacional territorial políticas de innovación que ya he mencionado que creemos que son muy muy importantes y creemos que la región puede ser puede tener un papel muy importante hasta el nivel global en temas de innovación verde en temas de innovación en temas de bioeconomía eso significa de nuevo de repensar en vez de usar el modelo viejo pensar mira tenemos ese residuo que es un proceso parte del proceso productivo pero a lo mejor en vez de considerarlo como residuo que no sirve para nada tenemos que repensar en para qué sirve eso es innovación es distinto de la innovación si tú piensas en lo que están haciendo en Stanford y MIT y lo que sea pero cada vez más el mundo está interesado en la innovación rural en la innovación lo que se consideraba antes simple ahora se ha vuelto muy importante eso es tocar un par de temas hay mucho más yo puedo añadir alguna cosa si efectivamente los centros de formación universidades etcétera tienen un papel fundamental a la hora de diseñar su oferta formativa pero no lo pueden hacer solos ya hemos comentado el sector privado pero entendiendo el sector privado como como empresas como colegios profesionales como sindicatos tienen un papel fundamental en esta toma de decisión y para eso hay que generar esos espacios de diálogo donde todo el mundo pueda participar y pueda diseñar estas formaciones es fundamental no solamente aportar esa oferta esa formación especializada sino sino también la renovación del personal docente me parece la actualización del personal docente me parece fundamental me parece fundamental también y hemos hablado quizás un poco por encima de todas las cuestiones de género que se han venido tocando en algunos diálogos pues para eso la formación en estudios extend de ciencia de tecnología matemáticas es fundamental para que las chicas para que las mujeres se incorporen también como parte de ese perfil que se busca en estos en estas soluciones basadas en la naturaleza por por añadir también algo más nosotros ya hemos venido identificando desde hace muchísimos años que que la metodología de formación que mejor funciona tiene que ser basada en la práctica en learning by doing o escuelas taller esa metodología ha demostrado que que el grado de inserción laboral es bastante más alto que si se hace solamente de manera de manera teórica en el ámbito rural por hablar también en todas las cuestiones que tienen que ver con territorialidad pues es muy importante también potenciar esa formación a través de por ejemplo escuelas de de capacitación hay bastante ya desarrollado en materia agraria también impulsar las universidades rurales todo lo que tiene que ver también con formación a través de aulas itinerantes escuelas campesinas todo este formato de formación para llevar esa formación a nivel rural también es muy importante para toda esta integración territorial que estábamos comentando desde desde la administración pública tenemos un papel un rol fundamental también en cuanto a qué tipología de formación queremos impulsar tenemos capacidad nosotros en nuestro caso de modular a través de nuestras convocatorias de subvenciones sobre qué queremos poner el foco nosotros en las últimas formaciones que estamos poniendo en marcha este foco en la estrategia infraestructura verde conectividad restauración ecológica por ejemplo en todo lo que tiene que ver con mitigación y adaptación al cambio climático ya es una temática prioritaria dentro de nuestra convocatoria de subvenciones por supuesto la metodología aprender trabajando también por supuesto la priorización a través de criterios de selección de proyectos que prioricen colectivos prioritarios colectivos vulnerables por supuesto también a la mujer y por supuesto también a personas que residen en zonas rurales todo este tipo de condicionantes son clave a la hora de diseñar los criterios de selección de toda la convocatoria a todas las ayudas todas las subvenciones que ponemos en el mercado sin financiación obviamente ya lo hemos comentado sin financiación pues esto no es posible en nuestro caso la Comisión Europea tiene unas políticas de impulso de cohesión social de cohesión territorial a través de Fondo Social Europeo Fondo de Desarrollo Regional Fondo Europeo Marítimo de Pesca pues en todos esos ámbitos de acción nosotros estamos trabajando y bueno pues es una manera también de generar esa financiación a través de políticas de transición ecológica por otro lado comentar que un par de hemos hablado un poquito de instrumentos financieros pero bueno por comentar un par de cuestiones que también nosotros ponemos en marcha a través del programa Emplea Verde hemos impulsado convocatorias de subvenciones dirigidas a ayudas a la contratación de empresas esto nos ha requerido un esfuerzo de explicar al sector privado también que es un empleo verde que aquí lo hemos hablado mucho porque eran ayudas pequeñitas entre 1200 y 3200 euros para impulsar la contratación de perfiles que iban a desarrollar en una empresa por ejemplo una línea de negocio sostenible o bien financiar o apoyar proyectos o contratos ya en empresas cuyo ADN ya hubiera nacido de color verde pero que bueno pues quisieran reforzar o aumentar la plantilla en esa materia pues bueno estas ayudas a la contratación la verdad que han funcionado bastante bien yo diría que además ha hecho un esfuerzo en concienciación sobre que ese empleo verde no vale cualquier cosa se nos ha presentado solicitud de ayudas de una tipología de contratos que a nuestro entender no eran empleos verdes pero bueno ha habido un efecto también de concienciación de que es esto y ha servido también para incrementar y contribuir a la creación de nuestro caso de 600 nuevos empleos asociados precisamente también a la a la transición ecológica pues como os digo también en los fondos en nuestro caso los fondos de recuperación transformación y resiliencia la comisión europea ha puesto en marcha de más 140 mil millones de euros de los cuales casi el 40% van a estar destinados a transición ecológica y eso nos ha puesto ahí las pilas porque se ha aplicado es un programa que se ha aplicado con un criterio de emergencia nos ha puesto las pilas en qué queríamos impulsar por parte de la administración pública qué tipología de actuación nosotros hemos querido focalizarnos en economía circular en bioeconomía en renaturalización de ciudades y de restauración de ríos en tramos urbanos y en conservación también en investigación y cambio climático y además esa línea de trabajos ha venido para quedarse porque vamos a tratar de continuar esa línea de trabajo a través de fondos de desarrollo regional a través de fondos FEDER o sea que bueno pues en este caso la comisión es verdad que está ayudando mucho a esa transición y nosotros hemos sabido recoger el guante tradicionalmente hemos hemos diseñado ofertas formativas pero dirigidas a individuos ya sea formación profesional ocupacional o formación continua de hecho cuando hacemos los diagnósticos de empleo verde y de SBN está dirigida a programas o cursos para individuos lo que te pregunto un poco es tal vez por los propios desafíos digamos que surgen a propósito del cambio climático de la biodiversidad de la economía circular valdría la pena que pensáramos en ofertas formativas a entidades territoriales o a o a espacios comunitarios o a comunidades lo otro es que tal vez haya que echar una mirada a la a la prospectiva misma es decir cuál es la demanda de empleo que vamos a requerir los 15 20 años que tanto le han estado dando vuelta al respecto sobre en la fundación claro parte del estudio de yacimientos de empleo una parte del análisis que hemos querido hacer es precisamente qué oferta formativa tenemos a nivel de formación profesional a nivel de universidad a nivel de grado de grado universitario de de másteres y sí que hemos visto que hay algo así que sí que hay formación en arquitectura tengo por aquí algunos datos en arquitectura a ver que lo quiero lo quiero ver bien a ver que lo quiero decir bien mira hay de técnico superior en paisajismo y medio rural jardinería y restauración del paisaje obviamente las clásicas de geografía biología ciencias ambientales etcétera en arquitectura del paisaje y paisajismo soluciones basadas en la naturaleza o sea sí que hay oferta formativa pero no está interconectada no está bien integrada tienes que ir como formándote de manera picando en distintas formaciones para tener esa visión holística esa visión integral que yo creo que hace falta en estas carreras profesionales y luego al hilo de lo que comentabas la formación dual la formación la FP dual no está todavía muy desarrollada en España pero sí que se ha convertido en una en una bueno pues una o la comisión europea quiere impulsarlo como una formación enfocada a esa con ese enfoque práctico de me formo pero luego también hago prácticas en empresa y ahí entra también la importancia de la colaboración público privada ¿no? de cómo la academia la formación no tiene que estar separada del sector privado que es donde luego al final se va a insertar ese alumno o ese alumno una de las dificultades que nosotros tenemos es que no está articulado el el sistema universitario o el o el sistema de formación superior con el subsistema de la formación profesional o la educación técnica ahí tenemos un gran vacío y lo otro a propósito de lo que hablabas es nosotros no tenemos o carecemos en todo caso a veces de instrumentos de herramientas que nos ayuden a identificar el tipo de tecnología que se deben incorporar en los procesos de producción para generar empleos verdaderos y ese ven digamos que tengan que tengan factibilidad ¿no? ¿qué podrías decirnos al respecto? Sí tal vez partiendo un poco de la de la experiencia propia de la universidad digamos que hay un posicionamiento muy claro en algún momento de la historia en donde se plantea desde las autoridades no ser la mejor universidad de Guatemala sino la mejor universidad para Guatemala y eso implica digamos un enfoque muy claro sobre lo que buscamos hacer tanto desde la formación como la investigación y tenía que ver con dar respuesta digamos a las problemáticas más grandes o más sentidas del país desde digamos el el instituto que es instituto de ambiente y tecnología hemos estado trabajando por lo tanto en la posibilidad de ir generando tecnología suficientemente asequible para los productores estoy pensando en la agricultura no sólo que es el área que más domino asequible para los productores culturalmente relevante digamos oportuna y que además permita generar capacidades dentro de nuestros estudiantes y próximos profesionales sobre la digamos la posibilidad de generar conocimiento generar técnica y finalmente se acompaña de algunos procesos de posibilidad de ir generando emprendimientos asociados a esas tecnologías de manera a ir digamos cerrando un círculo con algunas digamos características de lo que estamos buscando en los egresados de la universidad nosotros siempre hablamos de cuatro CES o son cinco pero se me olvidó una entonces voy a hablar aquí de cuatro son primero que sean competentes es decir que profesionalmente tengan todas las los elementos que necesitan para ya sea estar en un digamos sector económico y de empleo tradicional pero que tengan estas otras características que les permita de alguna manera hacer cosas diferentes en las realidades que estamos viviendo la segunda es conscientes es decir que conozcan la realidad del país y las otras dos son comprometidos y compasivos eso implica y un poco lo han comentado aquí la necesidad de exponerlos en la práctica a las situaciones concretas que creemos hay que acompañar en la búsqueda de soluciones y entonces el aprender haciendo es importantísimo no sólo el aprender haciendo nosotros usamos también una una idea que viene también de algunos sociólogos el aprender experimentando el sentir pensar el exponerse a las realidades asumirlas casi como propias y por lo tanto buscar digamos transformarlas en un sentido más humano y no tan técnico o tan profesional eso se logra más o menos no es que todos salgan de esta forma pero digamos que buscamos un perfil del egresado que tenga esas características y por lo tanto sí nos interesa mucho el trabajo digamos en el interior del país tenemos a partir de ahí la apuesta digamos con matrículas mucho más accesibles porque somos una universidad privada que se mantiene básicamente con las colegiaturas de los estudiantes tener presencia en los territorios para poder ir también identificando a partir de esas presencias esas soluciones desde los contextos específicos tal vez terminaría un poco platicando desde la experiencia esta última que tuvimos o que tenemos en un proyecto como decía en la zona más seca es un proyecto de identificación de estrategias de prácticas de adaptación al cambio climático que dependen no sólo de los contextos específicos de los territorios dependen de la cultura evidentemente que tenemos diferentes culturas en el país depende de la conformación del hogar de temas estructurales como el acceso a tierra si es propia si es arrendada la adopción de la estrategia y su eficiencia va a depender de una variedad de elementos pero estamos conscientes de que ese no es el único problema de los productores un poquito hablando en lo sistémico lo integral sabemos que alrededor de esa realidad hay problemas de educación hay problemas de saneamiento hay problemas de acceso a mercados etcétera entonces generamos un segundo acompañamiento que es un acompañamiento político-ciudadano generando con ellos procesos de identificación de agendas le llamamos nosotros políticas de desarrollo a partir de las cuales identificamos las prioridades de las comunidades sobre las cuales vamos a trabajar en los próximos 5, 10 y 15 años acompañándolas con las fuerzas digamos de estudiantes profesores cursos investigadores e intentando empoderar a las mismas comunidades de su propio plan digamos de desarrollo y en un tercer nivel trabajamos lo que llamamos la gestión del riesgo agroclimático interactuando interrelacionándonos con otras agencias privadas del gobierno cooperación internacional y ahí lo importante es generar propuestas de política pública de programas de instrumentos económicos tanto a nivel local como nacional que permitan contextualizándolo a los contextos pues tener algunos programas muy aterrizados digamos que esa es una lógica en la que intentamos integrar tanto a los sujetos digamos locales como a los estudiantes y a la comunidad landivariana para de alguna manera ir generando aprendizajes conocimiento etcétera con la audiencia quisiera preguntarle a Eugenio no hay duda que el proyecto logra comprobar de alguna manera un aporte importante a una relación armoniosa con la naturaleza pero me quedé fue haciéndome la pregunta de ¿tienen alguno algún inventario sobre las implicaciones que ha tenido el proyecto en el mejoramiento de la calidad de vida de los actores directos y de la comunidad? Sí el proyecto maneja tres grandes objetivos uno es la gobernanza otro es juventud y el tercero es agricultura todo esto se está monitoreando tenemos una plataforma propia del proyecto donde se están midiendo los rendimientos y también se está viendo el manejo de la rentabilidad en la producción los pasos siguientes es empoderar más a estas comunidades y que sean ellos independientes de las ayudas externas que sean ellos los que empiecen a producir sus negocios y incrementar su participación en los diferentes tipos de mercados se ha hablado mucho de la informalidad pero desde que perspectiva hablamos de la informalidad porque cuando uno trabaja con estas comunidades ve que en esa informalidad que nosotros interpretamos ellos si tienen un sistema muy organizado y que les está dando resultados tenemos casos donde agricultores que eran de subsistencia ahora han diversificado los cultivos y están generando inclusive nuevos empleos empleos que son dignos porque son de su propia comunidad lamentablemente por las legislaciones de nuestros países ellos a veces no pueden inscribirse dentro de este régimen formal porque es contraproducente para la sostenibilidad que ellos tienen vamos a abrir un espacio entonces de gracias gracias hola sé que es la última mesa pero ha estado muy interesante muchas gracias a todos de verdad me gustaría preguntar a todos pero evidentemente no voy a hacer eso pero felicitar y que se haya logrado después de tanto tiempo por ejemplo la carta medioambiental iberoamericana me parece como un gran logro me llama la atención que los como que las redes que que existen en en el caso de biodiversidad están todas asociadas a parques y perdón a las personas que trabajan en parques no quiero decir esto pero me parece como una visión un poco como del pasado y sobre todo una región donde América Latina y el Caribe el uso sostenible es como central a las preocupaciones y está también en el centro de las soluciones basadas en la naturaleza quería preguntar si si ves posible como ir generando espacios donde donde esto pueda confluir y no sé si puedo hacer una tómbola y dos preguntas por una o bueno la otra era para o lo dejo ahí o sea muchas gracias Marcia por la pregunta yo creo que que en efecto después de la de la última cop y te cuento de pronto algo que ha sucedido en el marco de la de la negociación con los países en el plan de cooperación que también se adoptó en la última cumbre de República Dominicana hay mucho énfasis en el componente de biodiversidad en la sección de uso sostenible creo que los países si están en 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 ese marco del convenio de diversidad biológica trascendiendo digamos la aproximación de la conservación que es un componente muy importante pero también haciendo un énfasis en la en la redacción de los acuerdos y en la aproximación al abordaje de la diversidad en el componente también de uso sostenible y de digamos aprovechamiento de los recursos genéticos en materia de biodiversidad también contar que en en la última declaración ministerial y lo comentaba recientemente está el interés de los de los países de también trabajar hacia la generación de una red de directores iberoamericanos de biodiversidad un poco asimilándose al funcionamiento del trabajo muy cooperativo y de diálogo franco y de intercambio de experiencias de las otras redes ciberamericanas que se han generado y la idea creo que lo comentaba contigo Victoria sobre es un interés de los países que ellos mismos tendrán que concretar pero que desde la Secretaría General estaremos acompañando y seguramente en la región tenemos experiencias muy interesantes para tanto en el componente de conservación como en el componente de uso sostenible Hola bueno muchas gracias por las exposiciones yo quiero plantear un tema que me parece bien importante que es el tema de la formación profesional es decir sobre porque estuvo como muy centrado todo en la educación universitaria y en jóvenes que se van a preparar pero en términos de empleos verde también tenemos que ver en aquellas personas que ya han transitado y que tienen determinada trayectoria de vida y que hoy por hoy es poco probable que vayan a iniciar una carrera universitaria pensemos por ejemplo una mujer que tiene 45 años que está en el medio rural ni hablemos y además solo hace trabajo no remunerado y nunca ha salido al mercado de empleo es poco probable que se vaya a insertar a hacer una carrera de tipo universitario o ser ingeniera o algún otro tipo y con eso otro montón de colectivos en situación que tienen más vulnerabilidad pensemos en pasa en mi país por lo menos creo que buena parte de América Latina que no tienen educación media terminada en muchos casos apenas tienen primaria de vuelta es poco probable que al menos en el corto plazo esas personas tengan la posibilidad de acceder o de hacer una carrera universitaria entonces creo que tenemos que centrarnos también en el tema de esto de la formación profesional e incluso también pensar en toda la cadena porque habrá quienes puedan ser ingenieros licenciados pero también hay que pensar en la cadena hacia abajo y en la formación técnica incluso para los jóvenes hay que pensar eso porque primero no hay lugar para que todos seamos ingenieros o lo que sea tampoco todos tienen vocaciones para ser ingenieros o determinadas cosas hay gente que prefiere hacer otro tipo de tareas entonces hay que pensar en generar ese tipo de iniciativas y también hay que pensar en otros me parece interesante que hay que ver de cruzar es otro tipo de vulnerabilidades hablamos de las mujeres hablamos del entorno rural hablamos de los jóvenes qué pasa con empleos verdes y personas con discapacidad por ejemplo cómo generar iniciativas en términos de poder incorporar a las personas con discapacidad y eso después deberíamos estudiar en términos de cada uno de los mercados con una mirada prospectiva hacia dónde avanzan los empleos verdes cuando hablamos de millones de puestos de empleos dónde van a estar cuáles son los tipos de puestos de empleo en cada país en qué y cuántos cuáles y cuántos qué pasa también en el sector TI en Uruguay por ejemplo se dice que se necesitan entre 3.000 y 5.000 puestos de empleo en el sector TI pero en qué son todos ingenieros o todos programadores o también se precisan no sé tester o programadores junior pero necesitamos cuantificarlo y necesitamos construir trayectorias para esas personas para poder generarles oportunidades creo que que tenemos que tener una mirada también muy puesta en ese tema y el otro tema es lo de la formación dual yo sé que suena muy bien hablar de formación dual y es una práctica muy interesante lo cierto es que en el mundo son pocas las personas o poco el porcentaje de experiencias que tienen acceso o posibilidad de hacer formación dual yo sé que Alemania en eso está muy avanzado hay otros países que están muy avanzados pero no es la realidad de América Latina o por lo menos no es la realidad del Uruguay donde sea muy fácil hacer formación dual hay un grupo de personas que tienen posibilidad de hacer formación dual no es la mayoría en el caso Uruguay ni siquiera diría que está por debajo del 25% y probablemente bastante por debajo del 25% si me parece que hay y acá sin descartar la formación dual tenemos que poner énfasis en el vínculo o en estrechar el vínculo entre el sistema educativo y el sector productivo que eso por lo menos en el caso uruguayo hay un divorcio que es enorme y ahí tenemos que tratar de reducir y generar entonces a ver no para que me respondan nada y en realidad esto probablemente sea más un problema que me estoy tirando a mí mismo que otra cosa pero en esto de poder reflexionar de los desafíos que tenemos en torno de países me parecía importante decirlo gracias bueno de hecho la formación dual a nosotros en España nos está costando implementarla o sea que pero claramente es un lo que nos viene a decir es que hay una necesidad de conectar como tú decías la parte formativa con la inserción laboral en el sector privado y eso y eso es lo que la formación dual la formación profesional dual viene un poco a resolver en el estudio y ya aprovecho que no he dicho la página web y ya ahí en la página web de la fundación en fundación guión medio biodiversidad punto es salta un pop up de estos de te linka directamente al estudio y me alegra que hagas esa reflexión porque es verdad que yo no lo he comentado con detalle pero el estudio sí que analiza toda la cadena de valor y sí que sí que prevé o o o ha analizado los distintos perfiles con diferentes grados de estudio de hecho aunque se hable del perfil consultor en soluciones basadas en la naturaleza cuando tú hablas al acceso a la profesionalidad te determina el propio estudio si es nivel formación profesional si es nivel universidad grado universitario si es nivel máster etcétera o sea que sí que hay una gradación que como tú bien indicas es necesaria no se habla todo el rato de titulado superior de hecho en muchas de las ocupaciones que vienen a bueno que viene a identificar el estudio se habla de perfiles sin prácticamente estudios o sea que obviamente es necesario trabajar en toda esa cadena de valor sí buenas tardes a todos en verdad interesante el panel y las reflexiones que dan bueno el tema de la carta iberoamericana quizás a manera de comentario es un gran logro pero al mismo tiempo creo que nos va a exigir a todos los que están involucrados aquí en ver cómo se implementa porque este es un tema bastante interesante hay muchísimos acuerdos en los países que se firman pero al final a veces los resultados casi no se no se logra o no se visibilizan es un tema interesante de manera de comentario lo otro en el tema de lo que es formación de este tipo de capacidades sumamente importante pero me parece que deberíamos escalar políticamente por ejemplo en el Perú este es un tema bastante nuevo que nosotros consideraríamos que desde estos espacios se pueda recomendar a los países para que se pueda insertar en las currículas porque si no como que queda el tema un poco aislado me gustaría el comentario de la colega ¿no? Gracias No sé si mejor Sí, voy a contestar un segundo bueno nosotros como fundación bueno en España la competencia en materia de educación reglada están transferidas a las comunidades autónomas se desarrollan a nivel regional nosotros como fundación del gobierno lo que hemos hecho ha sido un estudio orientativo un poco también para orientar nosotros las formaciones que vamos a impartir en el marco de nuestro programa Emplea Verde que al final son 40 millones de euros de fondo social europeo que tenemos que dirigir bien y dirigir hacia lo que está demandando el mercado laboral entonces sí que es un estudio que conocen desde el Ministerio de Educación y que bueno pues se está comunicando bueno ahora sabéis que se han adelantado las elecciones también en España con lo cual ahora entramos en un periodo un poco más complejo pero nuestro compromiso está en divulgar el estudio de yacimientos de empleo y tratar de bueno y tampoco tenemos un papel superactivo en incidir en la formación reglada dentro del Ministerio de Educación y las orientaciones que pueda dar pero yo creo que es una buena base para poder orientar esa formación Gracias solamente comentarles en Guatemala pues hemos desarrollado a través de un proyecto que también es financiado por AECID la promesa climática del PNUD un proceso de actualización de la NDC que se finalizó y continuó con un proceso de construcción de hoja de ruta esta hoja de ruta tiene actividades trimestrales metas anuales pero es un espacio es un instrumento que se construyó de forma participativa ya voy a llegar al punto solo para ponerlos en contexto este proceso participativo llamó a sector privado a la academia a sector público a conglomeró a varios actores y aquí se identificaron muchas oportunidades no solamente de incluir las soluciones basadas en naturaleza como parte de la CNDC y que nos hace pues nos vincula al país sino que también se identificaron las necesidades de capacitación de sensibilización acciones de implementación dentro de estas actividades de capacitación sector privado dentro del sector de movilidad eléctrica identifica la necesidad de contar con técnicos que puedan dar el servicio a esos vehículos eléctricos que se espera que sean que reemplacen los vehículos movilizados por por gasolina ¿verdad? entonces aquí es muy importante y a lo que quería llegar esa vinculación con sector privado la creación de alianzas porque actualmente pues no existe una currícula clara y un proceso formal como ustedes lo mencionaban para tener esos técnicos ya graduados que den estos servicios a futuro entonces dentro de la hoja de ruta yo identifico dentro de las NDC una gran oportunidad de apalancar acción ¿verdad? y también de crear conocimiento sensibilidad dentro de los actores que están relacionados a las acciones tanto de mitigación como de adaptación entonces es y veo que se integran muchos puntos que hemos que hemos tratado durante el día y que es un mecanismo una herramienta que que podemos aprovechar gracias fíjate si no lo hubiese a mí me parece que han surgido comentarios interrogantes que deberían ser de una gran utilidad para para la la sesión de mañana por ejemplo bueno yo no voy a estar como les adelanté pero me preguntaba si no valdría la pena pensar y repensar un poco en que estos instrumentos necesarios para fomentar los empleos verdes y y los SBN podría ser una gran oportunidad para iniciar un proceso ahora verdadero de la transformación del sistema educativo porque habría que preguntarse si con las estructuras institucionales y la gobernanza en el área educativa es viable los empleos verdes y las SBN yo no estoy seguro pero yo creo que esas cosas habría que discutirlas o preguntarnos bueno en el corto plazo que sería que correspondería hacer nosotros tenemos en Iberoamérica los institutos de formación para el trabajo y si mando recuerdos Interfor y la OIT coordinan la red de institutos de formación profesional y capacitación laboral tratando de darle seguimiento a tus comentarios Daniel me parece que esa podría ser una vía para comenzar a discutir estos temas también y ojalá en el marco del objetivo general que nos hemos planteado para hoy donde intentamos retomar esa cooperación y ese espacio de diálogo entre la Unión Europea y América Latina a través de la Comisión Económica a través de la ESIP con apoyos como la Fundación CONAMA pudiéramos nosotros plantearnos sesiones permanentes para discutir estos temas yo creo que por ahí podría estar un poco la cosa incluso en el ánimo de poder darle un cierto orden Daniel a las a las fases de la oferta formativa en el campo en el sistema de formación profesional es decir como uno podría ir escalando desde la educación técnica básica en ofertas de empleo verde pasando por la media hasta la superior pero después también ver la posibilidad como quien llega a ser formado en técnico superior podría escalar hacia la universidad yo creo que son cosas que se podrían de repente comenzar a discutir mañana yo quisiera pedirle finalmente nomás a cada uno de los panelistas que pudieran dar un mensaje a propósito de las intervenciones que han realizado en el transcurso de la tarde muchas gracias pues como un último mensaje me gustaría retomar el comentario que hizo Juan José sobre el reto que implica la implementación de la carta medioambiental y en efecto como el mismo reto que implica la implementación de los compromisos multilaterales para poder asumir llegar a las metas y que constantemente estamos efectivamente reconociendo que falta mucho por hacer y estamos las diferentes agencias multilaterales nos recuerdan que necesitamos acelerar la acción pero es un logro que no es menor que también permite que estemos aquí reunidos reflexionando sobre todas estas temáticas que desde un planteamiento intersectorial que proponen los jefes de Estado en la carta medioambiental podemos comenzar a detonar procesos muy interesantes y solamente para mencionar también que hay una estructura de seguimiento y evaluación e implementación de la carta que está contenida que digamos se construye sobre los diferentes mecanismos de seguimiento de la cooperación iberoamericana y finalmente quisiera retomar una reflexión que hacía esta mañana Sebastián sobre los retos que teníamos en materia de empleos verdes se hablaba del papel del financiamiento del papel de la gobernanza y del papel de las alianzas internacionales y quisiera poner simplemente en valor el espacio de la conferencia iberoamericana y de la cooperación iberoamericana como un espacio que reúne diferentes actores como lo mencionaba Paul multiactor multinivel que también permite digamos conectar este tipo de discusiones de diferentes actores de diferentes sectores con el nivel más alto de toma de decisiones y político de nuestros jefes de estado y de gobierno entonces es un gran logro hasta este momento pero también es un primer paso en este espacio y estamos digamos muy emocionados de seguir adelante y de comenzar a implementarlo Gracias Juan y difícil resumir todo pero solo comentar que estamos hablando de transiciones la región tiene una dosación muy importante de recursos naturales tenemos que transitar desde un estado de explotación de dichos recursos hacia un estado de aprovechamiento de forma sostenible de los mismos eso implica una transformación tremenda en calidad de formación humana hemos estado hablando de eso y tenemos que ser muy creativos en eso solo dar una pequeña pista el instrumento a través del uso de compras públicas el estado tiene un poder un poco menos aprovechado que es compras públicas a través de lo cual se pueden exigir ciertas características a través de esos mecanismos se puede exigir la creación de esos empleos verdes la producción nacional el valor agregado local y verde un instrumento posible entre varios yo destacaría la importancia de la colaboración público-privada por supuesto los gobiernos locales tienen las competencias de de normar que me ha gustado nosotros no utilizamos ese verbo de normar en por donde tienen que ir las líneas generales de formación también los gobiernos locales tienen su responsabilidad pero no se puede hacer sin la colaboración del sector privado de la empresa de los organismos sindicales de los colegios profesionales y es muy importante ya lo han comentado ellos también esa colaboración multiactor para dirigirnos hacia una formación que esté acorde con las demandas del mercado vamos un poco tarde esa es la realidad mi opinión es que ya nos ha pillado un poco el toro es verdad que ya tenemos la transición encima que ya está la demanda el sector privado ya está demandando esos perfiles profesionales para poder acometer también esa transición ecológica que implica un cambio cultural importante y como cambio cultural necesita también sus tiempos para ser digeridos y para implementarse como debe pero yo creo que estamos en el buen camino gracias bueno yo creo yo tal vez resaltaría el tema de que hemos hablado de pensar repensar poner al servicio de la creatividad y hablábamos un poco al inicio de este foro sobre el hecho de ser el último diálogo y que cambiamos cuatro veces lo que íbamos a decir porque cada vez que escuchábamos algo se nos venía ocurriendo algo distinto y tiende esto les puede ser muy digamos cansados porque hay que pensar y las energías y mañana nos espera otra jornada quizás igual de cansada pero tal vez terminaría para ser breve con una frase de Antoine de Saint-Exupery que dice que para construir un mundo más justo y más pacífico habrá que poner la inteligencia al servicio del amor y yo creo que eso resume un poco todos estamos interesados en hacer un mundo mejor desde lo que cada uno le toca y le compete pero bueno que bueno que estamos pensando poniendo energías en esto y ojalá que el resultado final sea muy bueno gracias tal vez si hablamos de las soluciones basadas en la naturaleza también tenemos que plantearnos las soluciones basadas en las personas y en el desarrollo sostenible esto implica diseñar con no diseñar para aplausos 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 aplausos